Bienvenidos a TS Novellón. Hola comunidad, prepárense para una nueva historia emocionante. Asegúrense de darle me gusta y suscríbete para no perderse ningún capítulo. Esta historia pertenece a su creador original. Respetamos y valoramos su creatividad. Sin más preámbulos, comenzamos esta aventura juntos. El medio tiempo ha terminado. Los próximos dos bandos lucharán. Yuga Tenryu contra Momochisabusa. Masako leyó estos dos nombres. ¿Eh? Esu levantó una ceja. Momochisabusa debería ser un ninja rebelde en la trama original. Tsuruki miró a Mizukage Terumimei. Terumimei pareció darse cuenta de que Esu tendría preguntas. Ella explicó. Sabusa es muy talentoso. Si no fuera por él, no habríamos descubierto lo que le pasó al anterior Mizukage. Terumimei quiere compensarlo. Tsuruki también está ansioso por ver la fuerza de Sabusa en este momento. Sin la espada decapitadora, la fuerza de Sabusa definitivamente se reducirá en gran medida. Pero Sabusa, que luchó duro en la niebla de sangre, tampoco es débil en fuerza. Yuga Tianlin viste un uniforme de combate ajustado, que es muy consistente con el estilo de lucha de su clan Yuga. Sabusa todavía se viste de manera similar a cuando era adulto y está a la vanguardia de la tendencia. Sus ojos oscuros estaban fijos en Yuga Tianlin y mostró una sonrisa cruel. La joven que vive en la luz nunca ha visto la más profunda oscuridad y el derramamiento de sangre. Hoy le va a dejar saber a la joven que está frente a él lo que es un verdadero ninja. El olor a sangre que emanaba del cuerpo de Sabusa era muy fuerte, y sus ojos con intenciones asesinas eran aterradores. Al ver a Sabusa así, los ojos de Yuga Tianlin se oscurecieron levemente. Ella es la discípula de Lokage y nunca deshonrará a su maestro. Ninjutsu. Kirigakure no Jutsu. La espesa niebla blanca ocultó la figura de Sabusa. El campo de batalla estaba cubierto por una espesa niebla blanca. Hubo una conmoción entre el público. ¿Por qué no puedes ver nada? Parece un ninjutsu. ¿Quién crees que ganará? No tienen idea. Escuché que Momochi Sabusa es un ninja que se graduó de la lucha. ¡Dios mío! Eso no significa que es muy fuerte. Como discípulo de Lokage, Yuga Tianlin no es débil en absoluto. Entonces, ¿quién entre ellos podrá ganar? No tienen idea. Mira el resultado final. En la niebla, las venas de las mejillas de Yuga Tianlin se hincharon. Byakugan capturó claramente la figura de Sabusa. Puño suave. El chakra se reunió en las manos de Yuga Tianlin. Sus puños eran suaves, pero llevaban un viento poderoso. El cuerpo de Sabusa estaba justo frente a sus ojos, y podía ver claramente los meridianos en el cuerpo de Sabusa. En el segundo en que el puño hizo contacto con Sabusa, la gente frente a él se partió como agua y, al mismo tiempo, una forma humana se condensó detrás de Yuga Tenryu. Estilo de agua técnica de bala del dragón de agua. Sabusa realizó el sello muy rápidamente, y un dragón de agua se reunió detrás de él, balanceándose hacia la espalda de Yuga Tenryu. De vuelta a los tiempos. La defensa absoluta formada por Kai Tian resistió el ataque de la bala del dragón de agua. La figura de Yuga Tianlin voló rápidamente hacia Sabusa. Una gran cantidad de chakra se concentra en la palma de la mano. El diagrama de Taiki en blanco y negro apareció bajo sus pies. El método del puño suave 8 trigramas. Las venas en ambos lados de las mejillas de Yuga Tianlin se volvieron cada vez más feroces. El chakra condensado en su palma, moviéndose a gran velocidad, es suficiente para golpear a un adulto y convertirlo en un colador. Sabusa no retrocedió sino que entró en el rango de ataque de Yuga Tenryu. Nani. Yuga Tianlin sintió algo malo en su corazón. Estilo de agua agua de la prisión de agua. La bomba de agua previamente bloqueada formó un pequeño lago en su lugar. Los pies de Yuga Tianlin pisaron la superficie del lago. Después de que Sabusa terminó de hablar, fue rodeada gradualmente por una prisión de agua. Con ella entró en la prisión de agua Sabusa. ¿Lo que estás haciendo? Yuga Tianlin frunció el ceño. Si Sabusa simplemente quería controlarla con la prisión de agua, ¿por qué el propio Sabusa fue encarcelado? Las comisuras de la boca de Sabusa se curvaron ligeramente. Al segundo siguiente, le contó a Yuga Tianlin su propósito a través de acciones. Su figura se convirtió en agua y solidificó la prisión de agua. Fuera de la prisión de agua, el flujo de agua se condensó gradualmente en la apariencia de Sabusa. Este no es un cuerpo de agua común y corriente en absoluto, de lo contrario no escaparía a los ojos de Yuga Tianlin. El rostro de Yuga Tianlin cambió drásticamente. Estaba atrapada en una prisión de agua, incapaz de formarse ellos, activar ninjutsu o incluso simplemente moverse. Señorita, debería quedarse en casa y tomar el examen Shin. Sabusa dijo sarcásticamente. La niebla blanca circundante se disipó gradualmente. Todos vieron claramente lo que estaba sucediendo dentro. Okage-sama realmente ha perdido su sabiduría al tener un discípulo como tú. Las palabras de Sabusa fueron como una espada afilada que atravesó directamente el corazón de Yuga Tenryu. Tú. Las pupilas de Yuga Tianlin se dilataron. Las palabras de Sabusa resonaron en su mente una y otra vez. Si fuera Itachi, definitivamente no dejaría que este tipo fuera tan desenfrenado. En ese momento, Yuga Tianlin sintió una decepción sin precedentes y una baja autoestima. Ella siempre ha sido la menos talentosa y no es digna de ser discípula del maestro. En la plataforma alta a lo lejos, mirando la apariencia abatida de Yuga Tianlin, Esu suspiró. Parece que el resultado de este juego está a punto de salir. Terumimei miró a Esu con encanto. Esu. Punto punto punto. Raikage dijo. Este Sabusa parece bastante talentoso. Onoki negó con la cabeza. Nadie puede determinar el resultado antes de que salga. Vaya. Terumimei preguntó con gran interés. ¿Qué quiere decir Tsuchikage con esto? Los ojos de Tsuchikage estaban puestos en Yuga Tianlin, quien no pudo levantar la cabeza debido al ridículo, y dijo seriamente. No subestimes la determinación de un ninja. Terumimei sonrió y no dijo nada. Ella siempre respeta a los mayores y ama a los jóvenes. Esu miró a Yuga Tianlin que estaba atrapado en la prisión de agua. En el asiento de los concursantes a lo lejos, Deidara frunció el ceño. Esta persona realmente no es digna de convertirse en discípulo del señor Okage. Deidara estaba muy insatisfecho con la actuación de Yuga Tianlin. Ser discípulo del maestro Okage es un desperdicio de recursos. Si le pidieran convertirse en discípulo del maestro Okage, definitivamente no decepcionaría al maestro Okage. Al escuchar esto, Itachi, que también estaba sentado en el asiento del concursante, miró a Deidara con calma. No subestimes a Tianlin. Deidara se giró para mirar a Uchiha Itachi. Él conocía al hombre que tenía delante. Otro discípulo del maestro Okage. Bufido. Deidara giró la cabeza con desdén. En la final, le dejará saber al maestro Okage quién es el ninja más talentoso. Los ojos de Deidara estaban llenos de espíritu de lucha. Estilo acuático técnica de cascada. Al ver que Yuga Tianlin no podía moverse, Sabuza no dudó y lanzó directamente un feroz ataque. El enorme flujo de agua se dirigió hacia Yuga Tianlin. La bola de agua donde estaba Yuga Tianlin se sumergió instantáneamente. Tianlin. En los asientos a lo lejos, los ninjas del clan Yuga mostraban expresiones insoportables. Yuga Tianlin tiene un gran espíritu y no sé qué tan insoportable sería para ella un golpe así. El agua se fue calmando poco a poco. En el lugar, la figura de Yuga Tianlin se puso en cuclillas en el suelo. Las heridas causadas por el flujo de agua estaban densamente distribuidas en su cuerpo. Ella jadeó y la sangre de la comisura de su boca cayó al agua gota a gota. ¿No vas a admitir la derrota todavía? Sabuza sonrió. Si la otra parte todavía no admite la derrota, no mostrará piedad. En comparación con el ninjutsu, es mejor en el asesinato. Es un hiru al miserable Yuga Tianlin, sintiéndose impotente y un poco decepcionado. Parece que Yuga Tianlin no aprendió lo que le dio a Yuga Tianlin en un mes. ¡Qué basura! Sabuza sonrió aburrida y sarcásticamente. Realmente no sé cómo alguien tan poderoso como el señor Okage podría enseñar semejante basura como tú. Sabuza giró la cabeza confundido. Una sonrisa sarcástica apareció en su rostro. ¿Es posible que el propio Okage también sea basura? Él asintió con la cabeza, con conocimiento de causa. Es muy posible. Es posible que ella misma haya arruinado esas reputaciones. Cuando más tarde hablaron de Tsurugi, la voz de Sabuza era muy baja. Él no es estúpido, sabe que hay algunas cosas que sólo puede decirse a sí mismo y a Yuga Tianlin. El cuerpo de Yuga Tianlin comenzó a temblar y sus pupilas se dilataron. Maestro. No puedes decirle eso. Yuga Tenryu de repente miró a Sabuza. ¿Y qué si lo dijera yo? Sabuza la miró desafiante. Era como ver a una pobre criatura luchando por morir. Maldita sea, muere. Maldita perra. Las venas disipadas en el costado de la cara de Yuga Tianlin aparecieron nuevamente, sus ojos rojos y las heridas en todo su cuerpo la hacían lucir muy feroz. Cuando a Sabuza le llamaron bastardo, la sonrisa sarcástica de su rostro desapareció y sus ojos se oscurecieron. Parece que realmente no puedes aprender bien. Sabuza apretó los dientes. En sus ojos, en ese momento, apretar a Yuga Tianlin hasta matarlo era tan fácil como apretar una hormiga hasta matarla. Vete al infierno. La figura de Yuga Tianlin se convirtió en una imagen residual ante la vista de todos. Las pupilas de Sabuza se estrecharon. ¿Cómo podría la otra parte tener todavía tanta velocidad? ¿Y qué? Sabuza sacó la espada que llevaba detrás de él. La figura de Yuga Tianlin apareció instantáneamente en el cielo sobre Sabuza. Ella no hizo ningún ataque. Solo un puño. Una niña luce hermosa con sus puños. ¿Tianlin está loco? El ninja del clan Yuga frunció el ceño. Lógicamente hablando, no importa qué técnica de boxeo del clan Yuga se use en este momento, será mejor que los puños ordinarios que no hacen nada. ¡Ja ja! Sabuza sonrió, ya que lo pediste. No terminó la frase. El puño de Yuga Tianlin golpeó la espada que estaba bloqueando. Vete al infierno. Maldita cosa. Finalmente, el rostro feroz de Yuga Tenryu se dilató en las pupilas de Sabuza. El sonido nítido del metal rompiéndose resonó en su mente. Lo que siguió de cerca fue el sonido de las costillas rompiéndose en su pecho. El crujido del suelo, las exclamaciones de la multitud, todo entraba lentamente en su mente, que poco a poco se iba volviendo opaca. Y a la vista de eso y otros que observaban la batalla. Una fuerza fue resistida por el puño de apariencia ordinaria de Yuga Tianlin. El suelo explotó porque no soportó la enorme fuerza. Grietas parecidas a telarañas cubrieron instantáneamente todo el campo de entrenamiento de artes marciales. ¿Esto, cómo es esto posible? Al mirar las grietas hasta sus pies, los ojos de Raikage se abrieron. En el centro de la grieta, Yuga Tianlin miró fijamente a Sabuza, quien estaba completamente sin vida en el pozo. Lo escribí. Yuga Tianlin miró sus manos. Ella inmediatamente miró hacia la plataforma alta. En la plataforma alta, los ojos de Esu chocaron con los de ella. Los ojos de Esu se llenaron de alivio y orgullo. En ese momento, las lágrimas de Yuga Tianlin cayeron. Yo, no te decepcioné, maestro. La voz de Yuga Tianlin se entrecortó. Yamato del equipo de construcción aterrizó inmediatamente en el campo de batalla. El hueco agrietado fue rellenado instantáneamente por él. ¿Estilo madera? Los ojos de Onoki se abrieron de repente. Esu sonrió levemente y no dijo nada. Victor Yuga Tenryu. Uchiha Masako estaba emocionada por ver el partido. Cuando subió a informar los resultados, no pudo evitar estallar en lágrimas. Esta vez, los aplausos llegaron abrumadoramente hacia Yuga Tianlin. No solo por su fuerza, sino también por su voluntad. En comparación con la fuerza, la gente en el mundo ninja valora más la voluntad y la determinación de un ninja. Obviamente, en el juego de hoy, Yuga Tianlin usó su voluntad para ganarse el respeto de todos. Lo he dicho antes, la determinación de un ninja es a menudo la clave de su victoria. Onoki dijo con emoción. El equipo médico se llevó a Sabusa. Para ser honestos, como ninjas médicos, sintieron que la tasa de supervivencia de esta persona no debería ser muy alta. Tianlin, genial. En el mismo asiento de competición, Okinoshino levantó el pulgar hacia Yuga Tianlin, quien lo estaba mirando. La figura de Esu apareció junto a Yuga Tenryu. Maestro. Yuga Tianlin abrazó las piernas de Esu, las lágrimas seguían cayendo. Al mismo tiempo, la luz en la mano de Esu apareció de repente. Las heridas de Yuga Tianlin se curaron instantáneamente. Es impresionante. Esu tocó la cabeza de la niña. Aunque normalmente soy un poco despreocupada y despreocupada, esta vez fue realmente genial. La habilidad que Tsuruki le dio a Yuga Tenryu es el golpe ordinario de Saitama, el protagonista de One Punch Man. A través de la fusión de la total favorabilidad de Kakuzu y Orochimaru, Tsuruki extrajo el conjunto completo de habilidades de Saitama en One Punch Man. Es bueno ser maestro después del análisis, Esu le entregó el pergamino de golpe ordinario elemental a Yuga Tianlin. Se puede ver que aunque Yuga Tianlin usó golpes ordinarios, no ejerció el poder de los golpes ordinarios. De lo contrario, el campo de entrenamiento de artes marciales que teníamos frente a nosotros podría haber sido arrasado. Pero poder conseguir el efecto actual ya es muy bueno. Superó las expectativas de Esu. Ve y descansa. El tono de Tsuruki era gentil. MNM. Yuga Tianlin ya sintió solemnemente. Ella enfrentó la mirada de todos y subió al asiento de concursante. Ya nadie se atreve a despreciarla. El truco que Tianlin usó hace un momento no fue el puño suave de nuestro clan Yuga. Los ninjas del clan Yuga que estaban viendo la batalla exclamaron. Así es. Debería haber sido el maestro Okage quien le enseñó la técnica del boxeo. Dijo otro ninja Yuga. Esto es demasiado fuerte. Suspiraron al mismo tiempo. Itachi, mira con claridad. Yuga Tianlin se acercó a Itachi inmediatamente. Itachi asintió. Genial. Yuga Tianlin mostró una sonrisa y se sentó a su lado. Ella y Uchiha y Itachi pasaron la ronda preliminar, por lo que le toca al resto de Okra Shino. Xinge, vamos. Yuga Tianlin se dirige hacia Okra Shino Road. Okra Shino asintió. Lo hará. No importaba Itachi o Tianlin, no decepcionaron a su maestro. Él tampoco lo hará. También demostrará al mundo que ningún profesor tiene alumnos débiles. Okino Shino miró la plataforma alta con ojos extremadamente firmes. En la plataforma alta, Raikage estaba bastante emocionado cuando recibió la mirada de Okra Shino. No esperaba que este chico, Shinre, estuviera tan ansioso por obtener mi aprobación. Raikage miró los ojos firmes de Okra Shino y suspiró en su corazón. Creía en la fuerza de Okra Shino. Es su, quien realmente entendió los ojos de Okra Shino. Punto punto punto. Eso es todo. Como a Raikage le gusta maquillarse y robarse el espectáculo, no puede detenerlo. Pueblo de Konoha. La luna está en el medio del cielo y la noche es tan brillante como el día. La luz de la luna caía a raudales y el suelo del hospital estaba cubierto de un gris plateado, como escarcha y nieve. El suelo liso como un espejo reflejaba un par de zapatos ninja y una nube roja sobre un fondo negro. Sabu se hallacía en la cama con los ojos vacíos. Pensó en lo que dijo el ninja médico cuando se fue durante el día. Es posible que esta persona nunca vuelva a ser un ninja. Qué vergüenza. Escuché que tiene un gran talento. Qué lástima. Los huesos de su cuerpo estaban muy rotos. ¿Sí? Tsunade-sama no tiene nada que hacer. ¿Por qué? No podemos continuar en el camino del ninja. Se convertirá en una persona inútil en el futuro. Esta cruel idea apareció de repente en la mente de Sabuza, los músculos de su rostro temblaron violentamente y sus dientes crujieron. Yuga Tianlin. Ella es solo una jovencita que creció en una familia numerosa. Obtuvo tanta fuerza solo por su buena formación familiar, herencia de sangre y por tener un buen maestro. La respiración de Sabuza se hizo cada vez más rápida. Los rostros de todos pasaron por su mente uno por uno, y solo tenía un pensamiento en ese momento. Él no quiere convertirse en una persona inútil. ¿Estás muy poco dispuesto? De repente, un sonido repentino vino desde la sala en completo silencio. Sabuza se sobresaltó y su espalda se cubrió de sudor frío. Puso los ojos en blanco y miró hacia la fuente del sonido. Okage. Sabuza miró a la persona que apareció frente a él y gritó en estado de shock. ¿Por qué aparece aquí el Okage? Al escuchar esto, Uataki inclinó la cabeza, con una sonrisa fría en su rostro. Se acercó a Sabuza paso a paso y le recordó suavemente. Te has equivocado de persona. No soy Tsuki Mitsurugi. Las pupilas de Sabuza se tensaron y su corazón latía cada vez más rápido con los pasos de la otra parte. Su mente también daba vueltas rápidamente. ¿Qué pasó? La mujer frente a mí que se parece exactamente al Okage dice que no es Okage. Sabuza se obligó a calmarse y comenzó a observar en detalle a la mujer que tenía frente a él. Su miedo anterior desapareció lentamente con el tiempo. Ahora es una persona inútil. Aunque la persona que tiene delante quiera matarlo, no hay nada que pueda hacer. Al mirar con atención, Sabuza vio diferencias obvias. La mujer frente a mí estaba vestida de manera extraña y sus ojos eran fríos. El quinto Kage Tsuki Mitsurugi siempre tiene una sonrisa amable en sus ojos, pero los ojos de la mujer frente a él son tan fríos como un cuchillo afilado. Pero Sabuza no podía entender por qué había dos personas con exactamente la misma apariencia en el mundo. Estaría bien si fuera otra persona con la misma apariencia. No sé por qué, pero mientras se coloque en Okage, Sabuza se siente lleno de rarezas y conspiraciones. ¿Cómo llegaste a Konoha? Una idea cruzó por la mente de Sabuza. Ahora que las cinco sombras están reunidas en Konoha, las barreras de la aldea de Konoha siempre han sido las más fuertes del mundo ninja. ¿Cómo fue que la mujer que tengo frente a mí apareció en Konoha en silencio? Aún no has respondido a mi pregunta. Anataki miró a Sabuza que estaba momificado en la cama del hospital y dijo. Sabuza tragó saliva y comenzó a recordar lo que la mujer le preguntó en primer lugar. ¿Estás muy poco dispuesto? Así es, Sabuza lo recordó. La reticencia y la ira que se habían hundido en su corazón debido al miedo y la conmoción volvieron a salir a la superficie con el surgimiento de esta pregunta. ¿Sí? No tengo ninguna voluntad. Sabuza apretó los puños a pesar de la disuasión del ninja médico cuando se fue. Un dolor agudo de repente hizo que su cabeza se cubriera de gotas de sudor. Una vez más sintió claramente la vergüenza del desperdicio. Simplemente no te rindas. Un halo dorado apareció en la mano de Anataki. Miró fijamente a Sabuza y envió un halo dorado al cuerpo de Sabuza. Sabuza no sabía qué era esa luz dorada, pero sólo podía mirar mientras estaba envuelto en la luz dorada. MMM. Las pupilas de Sabuza se dilataron. Los ojos inyectados en sangre llenaron sus pupilas poco a poco. El dolor, como si le estuvieran carcomiendo los huesos, hacía que su rostro luciera horrible, sus venas se marcaban y su sudor empapaba las sábanas. En sólo tres minutos, Sabuza parecía haber pasado tres horas. ¿Qué es exactamente lo que quiere hacer? La voz de Sabuza estaba ronca. ¿El propósito de esta persona es sólo torturar a una persona inútil como él? Wataki dijo con calma. ¿Por qué no te levantas y lo intentas? ¿Qué? Las dudas de Sabuza aún no han surgido. Se puso rígido. Sus ojos se movieron lentamente hacia su cuerpo envuelto en vendas. Apretó los puños con cautela. Una sensación familiar de poder llegó. Aún más poderoso que antes. Sabuza saltó de la cama, su cuerpo más ligero que antes. ¿Es esto real? Sabuza incluso sospechó que esa noche era sólo un sueño. Sabuza miró a Anataki con una mezcla de sorpresa y miedo. Claro que es verdad. Al mismo tiempo que te curó, también mejoró tu tejido celular. Bajo la mirada cada vez más ardiente de Sabuza, Anataki dijo. En otras palabras, ahora eres más fuerte que antes. Los pensamientos en la mente de Sabuza se hicieron cada vez más grandes. Dado que esta mujer es tan poderosa, definitivamente puedes aprender mucho siguiéndola. Había asesinado a Yagura, e incluso si Terumi Mei lo liberaba con el pretexto de hacer las paces, su vida futura en la aldea de Kirigakure sería difícil. Entonces, ¿por qué no seguir a la mujer que está frente a ti? ¿Cuál es tu propósito? Pero antes de eso, Sabuza quería saber la razón por la que esta mujer lo salvó. De esta manera, también puede utilizar su punto más valioso para proponer condiciones para seguirla. Objetivo. Uataki negó con la cabeza y se paró frente a la ventana. La luz de la luna cayó sobre él y se giró y miró fijamente a Sabuza. No había emoción en sus ojos, eran tan claros como la luz de la luna. Quiero que obedezcas mis órdenes exactamente. Sabuza es rebelde por naturaleza, audaz y desenfrenado. Las palabras obedecer completamente las órdenes de una persona le hicieron fruncir el ceño inconscientemente. No puedo obedecer completamente tus órdenes, pero... Sabuza no terminó sus palabras. Vio a la mujer frente a él levantar los labios y decir. Las mentiras de las mentiras se convertirán en realidad. Sabuza pareció aturdido por un momento. Entre los ninjas de Kirigakure traídos por Terumi Mei, ¿hay un ninja llamado Kisame? Anataki preguntó. Sabuza asintió. Sí, él es Zambu de Kirigakure. Una vez fue un subordinado del demonio Fugu de la montaña Sandía. En este momento, Kisame aún no ha desertado, pero su deserción no está lejos. Tsuruki aceleró la muerte de Yagura y también evitó que Obito tuviera la oportunidad de atacar a Kisame. Esu quiere atacar a Kisame antes de que Obito lo haga. A un hombre de verdad como Kisame, que insiste en guardar secretos, se le debe dejar en sus manos el uso razonable de los mismos. Vayan y tráiganlo aquí sin que nadie se entere. Anataki le dijo a Sabuza. Sabuza es famoso por sus habilidades de asesinato, y es más adecuado para él actuar en tal oscuridad. Además, Wataki también mejoró su fuerza. Puede que Sabuza no pueda derrotar a Kisame, pero no hay necesidad de vencerlo mediante la lucha. En ese momento, Kisame ya debería haber desarrollado problemas psicológicos. Es fácil engañar. Anataki se sentó en el sofá de la habitación. El tiempo pasó minuto a segundo, y en la habitación donde originalmente solo había una persona, aparecieron dos figuras más. ¿Es esta la persona que usted dijo que puede responder mis preguntas? Kisame miró a Anataki de arriba a abajo con interés en sus ojos. Se parece exactamente al árbol Tsukimi Crane del Quinto Kage. ¿Qué cosa más interesante? Kisame estaba acostado en la cama filosofando cuando de repente una figura apareció en la habitación. Conocía a este hombre, un genin llamado Sabuza de su aldea. Genin dijo tan pronto como llegó que podía llevarlo a buscar a alguien que pudiera responder sus preguntas. Kisame también lo siguió. Punto punto punto. Anataki no esperaba que Sabuza fuera tan eficiente. ¿Puedes decir si este mundo es real o falso? ¿Sabes si eres real o falso? ¿Sueño o realidad? ¿Cuál es el mundo real? ¿Soy una existencia falsa? Kisame preguntó palabra por palabra. Su expresión era seria. Anataki entendió. Se trata de un paciente con confusión cognitiva. A diferencia de pacientes como Shiro, cuya existencia es la nada, Kisame ya no puede distinguir entre la realidad y los sueños. No es de extrañar que en el anime, Obito pueda ser fácilmente convencido de trabajar duro e incluso sacrificarse para crear un mundo de fantasía. ¿Cómo se define la verdad y la falsedad? ¿Cuál es el límite entre la verdad y la falsedad? Anataki preguntó de nuevo. Kisame se quedó atónito y meneó la cabeza con sinceridad. No lo sé. Por eso lo seguí para encontrarte. Kisame dijo. Estoy aquí para responder tus preguntas, no para crear otras nuevas. Tengo una manera de eliminar todas tus dudas. Las palabras de Anataki hicieron que los ojos de Kisame se iluminaran. ¿Alguna solución? Kisame preguntó. Créeme, soy la realidad. Sigue mis órdenes y haz lo que es verdad. No puedes encontrar tu verdadero yo y decidir que eres falso. Puedo distinguir lo que es la realidad. Seguidme y poco a poco iréis distinguiendo lo real de lo falso. Dijo Anataki. Sabusa frunció el ceño cuando escuchó esto. ¿Entonces el problema aún no está resuelto? ¿Quieres ser un lobo blanco sin nada? Sabusa pensó por un momento y guardó silencio. Anataki esperó la respuesta de Kisame. Solo hay dos caminos delante de Kisame. Negar las palabras de Anataki, y así ser obedecido pasivamente por la técnica de habla espiritual. Afirma las palabras de Anataki y obedece sus órdenes. Estos dos caminos no son más que procesos diferentes pero un mismo final. Pero Anataki quería saber si Kisame podía ser engañado tan fácilmente. Bien. Kisame asintió, su cuerpo alto lucía un poco honesto en ese momento. De todos modos, no sé la respuesta a la pregunta. Ya que puedes distinguir la realidad, entonces lo que me pediste que hiciera también debería ser parte de la realidad. Ualón abrió la boca y asintió con calma. Tu comprensión es correcta. Din. La popularidad del personaje guía Kisame Kisaki es de 60. Punto punto punto. Anataki no supo ni por un momento a quien le faltaba un músculo, obitó Kisame. De vuelta en la aldea Kirigakure, un hombre enmascarado que se hace llamar Uchiha Madara vendrá a verte. Su llamado planojo de la luna es arrojarte de regreso a un mundo de falsa existencia. Anataki vio de reojo el seño fruncido de Kisame y continuó. Puesto que queréis ver claramente lo que es la falsedad, seguidlo, y sus acciones os dirán lo que es la falsedad. Solo cuando veas la falsedad sabrás cuál es la verdad. Y necesito ver claramente tu falso yo y convertirme en una fuerza para romper la falsedad. En mente. El sistema lo tradujo breve y directamente. Primero finges seguirlo y serle leal, pero conoces su verdadero rostro. Para romper el falso plan del ojo de la luna, dijo, me proporcionarás información. Somos iguales. Todos somos personas honestas. Bien. Kisame asintió. Parecía vagamente emocionado. Él realmente quería ver cuál era el falso plan del ojo de la luna. Incluyendo ese falso Uchiha Madara. Después de todo, el hombre que se hace llamar Uchiha Madara que acaba de mencionar esta mujer ya lo ha explicado todo. Incluso la gente está fingiendo, por lo que, naturalmente, el plan del ojo de la luna no aparece por ningún lado. El otro lado de la aldea de Konoha. Esu se acostó en la cama y meditó. Anfitrión, ¿qué crees que hará Uchiha Obito si le lava el cerebro a Kisame otra vez? El sistema habló en la mente de Esu. Si te han lavado el cerebro, que te lo laven. A Esu no le importó. Simplemente usa la técnica de hablar espiritualmente. Entonces sería mejor usar la técnica de habla espiritual desde el principio. El sistema suspiró levemente. ¿Qué falta de respeto? Sistema educativo Esu. Una vez que se activa la técnica del espíritu del habla, se produce una pérdida total de la personalidad. Tal comportamiento es una señal de falta de respeto por los derechos humanos. Punto punto punto. La voz del sistema era débil. ¿Crees que lo creo? Punto punto punto. Esu frunció los labios. De hecho. Una vez que se activa técnica de la palabra espiritual, la preferencia del personaje aumentará un poco lentamente. Así que esa es la verdadera razón. El sistema zumbaba suavemente. Esu descubrió gradualmente este problema con el uso de la técnica del habla espiritual. Una vez que se activa la técnica de habla espiritual en un personaje, será difícil alcanzar su valor completo. Por lo tanto, Esu hizo todo lo posible para evitar activar la técnica de habla espiritual antes de aumentar la favorabilidad del personaje al valor máximo. El resto de las razones probablemente sean por respeto a Kisami. Estaba bastante emocionado por el final de Kisami. Poco a poco Esu comenzó a experimentar un ataque de emoción. Al escuchar los ronquidos del anfitrión, que sonaban como una motosierra, el sistema decidió bloquear el audio y seleccionar la habilidad para tratar los ronquidos. ¿Cómo podía una bella anfitrión a roncar tan descontroladamente? Como sistema de estrategia popular, no permite que este tipo de cosas sucedan. Por cierto, parece que al anfitrión pronto le crecerá vello en las piernas y barba. El sistema ha añadido habilidades de eliminación permanente del vello a la página. Cuando esperes, convence al anfitrión para que lo use. El día siguiente, Esu, Raikage Tsuchikage y otros se reunieron una vez más en el campo de entrenamiento de artes marciales. Ja 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 ja, ¿cómo durmió el Okage noche? Muy bien, me pregunto si Tsuchikage está satisfecho con la hospitalidad de Konoha. Por supuesto, ja ja ja. Cuando nos conocimos por primera vez, hubo una interacción forzada que fue embarazosa y vergonzosa. Todavía quiero ver al amado discípulo del Okage hoy. Onoki sonrió inexplicablemente. La ronda preliminar de ayer terminó, y todos los que quedaron atrás fueron ninjas fuertes. Deidara, Shiro, Uchiha Itachi, Yuga Tianlin, Okinoshino y otros se han convertido en favoritos para ganar el campeonato. La ronda eliminatoria de hoy significa que, en gran medida, estas personas chocarán. Entonces Tsuchikage tendrá que mirar con cuidado más tarde. Tsurugi se sentó en el asiento del Okage con una sonrisa. Onoki frunció los labios, pensando por qué el Okage no lo adulaba un poco también, ya que era un hombre mayor después de todo. Pensando en ello, Onoki flotó hasta su asiento y se sentó. Eso estaba sentado en la plataforma alta y miró la enorme figura de Xiaokin. Interrogación de cierre. Al ver las dudas en los ojos de Esu, Shisui explicó desde atrás. Señor. Okage no sabe algo. Ayer, los periféricos de Xiaokin se agotaron. Hoy, para compensar el arrepentimiento de la audiencia que no adquirió los periféricos, abrimos una nueva tienda con Xiaokin. El nuevo negocio de Kim es Sao. Esu. Punto punto punto. Xiaokin ahora se ha convertido en el mejor ninja del mundo. A medida que sonaba el sonido de la cámara, la postura de Xiaokin seguía cambiando. Tan, tan encantador. En su mente, el sistema no pudo evitar suspirar. Realmente encantador. Esu no podía soportar mirarlo. Sintió que la línea de sangre de Taixugulon y Xiaokin se fusionó, lo que realmente lo agravió y provocó que se perdiera el rostro y la pompa de Taixugulon. Uchiha Masako ahora es muy bueno presentando el juego, con comentarios ingeniosos y una lengua brillante, animando rápidamente la atmósfera en la audiencia. Bueno, dejemos de decir tonterías y vayamos directo a la parte que todos están esperando. Masako hizo un gesto con la mano y los nombres comenzaron a aparecer en la enorme pantalla electrónica. Finalmente, el nombre que apareció en la pantalla provocó inmediatamente exclamaciones de la audiencia. Deidara contra Uchiha Itachi. Uno es un discípulo del Tsuchikage y el otro es un discípulo del Okage. Uno es el dueño de Explosión Estile y el otro es el dueño de Sharingan. Esta batalla está destinada a centrar la atención de todos. Uchiha Itachi debe ganar. No siempre. El estilo Explosión de Deidara de ayer también fue muy poderoso. Entonces, ¿qué pasa? No importa lo poderoso que sea. Uchiha Itachi no solo tiene el ojo de chacra de sangre, sino que también es un discípulo del maestro Okage y también es dos o tres años mayor que Deidara. Cállate todos. ¿No podéis ver el partido en serio? ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Te ha afectado? Me afecta. El auditorio casi estalló en una pelea. Fueron los hermosos camareros contratados por varios grupos en Konoha quienes se acercaron para mediar. Por el bien de la belleza, todos mantuvieron la boca cerrada. Nadie quiere perder su gracia delante de una mujer hermosa. Ja ja ja, eso es realmente interesante. La sorpresa brilló en los ojos de Onoki, no esperaba que Uchiha Itachi y Deidara se enfrentaran en el primer juego. ¿También quieres saber quién es su joven y talentoso aprendiz que es tan poderoso? Okage, el talentoso aprendiz que es famoso en el mundo ninja, es más poderoso. Okage, es aburrido para nosotros solo ver la batalla, ¿por qué no agregamos algo a la mezcla? Onoki dijo proactivamente. Aunque no estaba seguro del resultado de esta batalla, eso no obstaculizó su interés. Está bien. ¿Cómo quieres agregar la cabeza de Tsuchikage? Eso sonrió. Perder ante Uchiha Itachi, este es el destino de Deidara. Ya sea en la trama del anime original o ahora. Deidara estaba destinado a no ganar contra Uchiha Itachi. Eso le enseñó a Uchiha Itachi mucho ninjutsu. Con el entendimiento de Uchiha Itachi, no sabía cuánto había aprendido. Sucede que esta vez, le permitió ver el progreso de Uchiha Itachi. Ja ja ja, yo también voy. ¿Cómo no voy a participar en algo tan interesante? Raikage se rió y se unió a Tsuchikage y Tsurugi. Los hermosos ojos de Terunimei se pusieron en blanco y sus labios se curvaron en una sonrisa encantadora. Entonces déjame intentarlo también. Kasekage, ¿no te unirás? Mirando a Uchiha, que estaba tan tranquilo como si estuviera en otro mundo, Raikage preguntó con dudas. Uchiha negó con la cabeza con calma. Puedes simplemente divertirte, yo no me uniré a la diversión. Chiyo, que estaba sentada detrás de Uchiha, asintió, sí, la villa Sunagakure no participaba en este tipo de cosas. No es porque no quiera participar, sino porque la aldea Sunagakure no tiene tantos recursos esperando ser consumidos. Apostaremos por la victoria de estos dos niños y el perdedor le regalará al ganador algunas especialidades del pueblo. Tsuchikage habló sobre las reglas. Las especialidades del pueblo se utilizan como apuestas, lo que no solo no perjudica la armonía, sino que consolida la amistad entre los pueblos. Entonces simplemente sigue lo que dijo Tsuchikage. Eso asintió. Naturalmente, Raikage y Terunimei no se opondrán. Yo. Por supuesto que apoyo a mis discípulos. Los ojos de Onoki se posaron en los dos niños que aparecieron en el campo de artes marciales, con una expresión emocional. Deidara ha sido muy obediente últimamente. También comencé a tomar la iniciativa para progresar. Onoki estaba muy satisfecho. Aunque Deidara perdió ante Uchiha y Tachioi, Onoki no pensó que fuera gran cosa. Este niño siempre ha sido orgulloso y tiene los ojos más altos que la cabeza. Sería bueno dejarle aceptar el revés del fracaso. Yo también apoyo a mis discípulos. Tsurugi sonrió. Él ya conocía el final, y por supuesto apoyó a Uchiha y Tachi. Aunque le gustaban los niños inocentes como Deidara. El rostro de Raikage se volvió pesado y sus ojos seguían vagando entre Deidara y Uchiha y Tachi. En comparación con Uchiha y Tachi, que es un poco educado en la lucha, a Raikage obviamente le gusta más Deidara debido a su estética explosiva de ayer. Elijo a Deidara. El odio hacia Tsuchikage Onoki, Raikage no implicaría a un niño pequeño. Él todavía tiene esa medida de medida. Killer B se sentó detrás de Raikage, se inclinó hacia adelante y le dijo. Oye. Hermano, ¿estás seguro? Creo que Itachi parece ser más poderoso. Raikage negó con la cabeza. Echemos un vistazo. Incluso si pierdes, no importa. Terunimei le guiñó un ojo a eso. Al Okage le gustan las mujeres, por supuesto que apoyó la elección del Okage. Ella miraba amorosamente el árbol grulla, exudando todo el tiempo el encanto de una mujer madura. Okage tiene mucha suerte. Raikage pensó para sí mismo. Oye. Hermano, si fueras mujer, tal vez Mizukage te haría esto. Killer B era como una lombriz intestinal en el vientre de Raikage e inmediatamente le habló al oído. Comparar. Había dos rubores sospechosos en el rostro oscuro de Raikage, y quería golpear a Killer B en la cabeza. Empezar juego. Cuando la voz de Masako bajó, varias figuras en la plataforma alta también guardaron silencio y comenzaron a mirar el juego. Bufido. ¿Eres Uchiha Itachi? Deidara, que estaba frente a Uchiha Itachi, levantó la barbilla con desdén en sus ojos. Creo que deberías saber leer y escribir. Dijo Uchiha Itachi con calma. Los cuatro grandes personajes de Uchiha Itachi son muy llamativos en la pantalla grande. Tú. Deidara escuchó el sarcasmo de Uchiha Itachi y su rostro se arrugó de repente. HMPH. Tienes la lengua bastante afilada. No sé si tu fuerza es tan buena como tú habla. Deidara recordó la escuela ninja en la aldea de Iwagakure, las malas palabras del maestro en clase, y ahora las aprendió y las aplicó. Punto punto punto. Deidara incluso le dio a Uchiha Itachi la ilusión de estar intimidando a un niño. No hace falta decir más, peleemos rápido. Uchiha Itachi pensó que Sasuke todavía lo estaba esperando en casa y tenía que terminar este juego rápidamente. Tú. Deidara estaba tan enojado que su cabeza daba vueltas. Hoy les voy a hacer saber que soy el ninja más reconocido por el maestro Okage. Uchiha Itachi. Punto punto punto. ¿Suena esto extraño? ¿No es este niño el maestro Tsuchikage? Podría ser que habló rápidamente y se refirió a Tsuchikage como Okage. La arcilla detonada rápidamente tomó forma y pájaros de un blanco puro volaron hacia Uchiha Itachi. Los ojos de Deidara estaban fijos en Itachi, sus manos no estaban inactivas y continuó creando arcilla. Escape del viento. Muro de viento. Un muro de viento de color azul claro de varios pies de altura se extiende a lo largo de todo el campo de entrenamiento de artes marciales. Beber. La explosión sonó al mismo tiempo que la voz de Deidara. El humo se disipó y Uchiha Itachi resultó ileso. Al ver esto, Deidara tenía una sonrisa en su rostro. Uchiha Itachi bajó la cabeza. Sus pies estaban rodeados de densas arañas blancas, y algunas incluso trepaban por las esquinas de su ropa. Siempre que admitas voluntariamente la derrota, te dejaré ir. Los ojos de Deidara mostraban orgullo. Uchiha Itachi suspiró interiormente. No importa desde el punto de vista mental o de fuerza, sigues siendo un niño. Uchiha Itachi quien dijo esto no se dio cuenta de que él mismo no era mucho mayor que la otra persona. Esta puede ser la psicología de los adolescentes maduros. Beber. Al ver las duras palabras de Uchiha Itachi, Deidara frunció el ceño. Parece que tiene que darle una lección a Uchiha Itachi. La figura de Uchiha Itachi quedó sumergida en la explosión de fuego y escombros destrozados. Se escuchó un estallido de suspiros de decepción entre el público. ¿Qué? ¿Uchiha Itachi es tan débil? Shisui detrás de eso sonrió. Parecía que comadreja dominaba bien esta técnica. Plumas negras revoloteaban en el aire. ¿De dónde salió el pelo? ¿Qué tipo de cabello es este? Parece ser. Cuac, cuac, cuac. El cuervo negro puro batió sus alas y flotó en el lugar donde ocurrió la explosión. Deidara miró a los cuervos. ¿Qué diablos? Olvídalo. Hazlos estallar a todos. Palomas blancas volaron del bolsillo de Deidara, persiguiendo a los cuervos oscuros. Equivocado. En la plataforma alta, varias personas que eran sombras habían notado que algo andaba mal con la situación. Beber. En el momento en que Deidara lanzó la explosión, una fuerte sensación de crisis vino a su mente. Casi confiando en la intuición, su cuerpo de repente retrocedió sin razón aparente. En ese momento, ante su vista, todo empezó a revertirse y a reiniciarse. Los cuervos se reunieron lentamente en el aire, formando la figura de Uchiha Itachi. Sin embargo, la paloma blanca que se suponía que debía ir hacia el cuervo se dirigió hacia el propio Deidara. Afortunadamente, Deidara lo esquivó a tiempo en el momento crítico, de lo contrario habría sido herido por su estilo explosión. ¿Este? Deidara miró sus manos, la confusión brilló en sus ojos. Es Genjutsu. En la plataforma alta, Onoki dijo lentamente. Como un Uchiha Itachi del clan Uchiha que posee un Sharingan, no es inusual que pueda usar Genjutsu. Pero este Genjutsu es realmente poderoso y casi puede engañar a sus ojos. Deidara no perdió injustamente. Aunque Deidara aún no se ha rendido y no está herido, la mano expuesta por Uchiha Itachi por sí sola puede hacer que la gente vea claramente la brecha de lucha entre los dos. No solo la diferencia es en fuerza, el carácter y la estrategia de Deidara también son muy inferiores a los de Uchiha Itachi. Okage, ¿realmente no sé cómo te entrenaron como discípulo? Onoki negó con la cabeza y suspiró. Esu sonrió levemente y no dijo nada. ¿Cómo se cultivaba? Él tampoco lo sabe. Quizás sería más apropiado que Tsuchikage le preguntara a Shizui. Desde esa mirada, estaba claro que Shizui le estaba dando un poco de amor a Itachi en secreto. Esu miró a Shizui detrás de él, y Shizui le dio una sonrisa gentil e inocente. Punto punto punto. Esu miró hacia otro lado, con el corazón lleno de lágrimas por la lasaña. Maldita sea. ¿Por qué Uchiha Shizui luce tan puro ahora? No perderé. Deidara gritó y frenéticamente comenzó a hacer arcilla explosiva. La arcilla blanca siguió siendo escupida y el cuerpo del enorme pájaro blanco apareció gradualmente frente a Deidara. Su expresión estaba llena de locura desesperada, y todo el chakra surgió. No puede perder frente a Okage-sama. Quiere ser reconocido por Okage-sama. El pájaro blanco vatió sus alas y provocó una ráfaga de viento y olas. Fue extremadamente rápido y corrió hacia Uchiha Itachi. Uchiha Itachi lentamente comenzó a formar sellos. A diferencia de su anterior sello de mano de velocidad de mano, este sello ninjutsu, su actitud es extremadamente seria. El viento rugía y levantaba arena y graba. La bandera ondeaba al viento. Muchos espectadores no pudieron abrir los ojos debido al golpe, pero no querían perderse el enfrentamiento final, por lo que se obligaron a abrir los ojos. Tsuruki ya sabe que Jutsu puede usar Uchiha Itachi. No esperaba que Uchiha Itachi hubiera sido capaz de dominar este ninjutsu con destreza. Él es realmente un genio del anime. Esu derramó lágrimas de envidia. ¿De qué tienes envidia? Ni siquiera necesitas estudiar, puedes alcanzar el nivel directamente. El sistema habló en la mente de Esu. Simplemente les envidió la oportunidad de aprender ninjutsu, a diferencia de mí. Esu suspiró. El sistema está en silencio. ¿Por qué siente que la palabra host es como una palabra nueva que acaba de aprender? Versalles. Así es. Esa es la palabra. La muerte por viento definitiva. El viento azul claro se arremolinaba rápidamente en el aire. Uchiha Itachi apuntó su espada a Deidara, y de repente, una corriente de aire azul claro salió de la punta de su espada. La velocidad extremadamente rápida incluso distorsió en el espacio. Deidara no pudo reaccionar en absoluto. Deidara. La expresión de Onoki cambió. La figura de Esu era más rápida que él. Auge. La corriente de aire penetró en el suelo y el vasto terreno del campo de entrenamiento de artes marciales se derrumbó nuevamente. Yamato avanzó hábilmente y reparó el campo de entrenamiento. El movimiento de la madera en su mano se detuvo. Su mirada se posó en el suelo que estaba atravesado por la corriente de aire. En ese lugar, un agujero del grosor del puño de un bebé se extendía hasta el suelo invisible. Deidara fue levantado por el árbol grulla y evitó el ataque de Uchiha Itachi. Señor Okage. Deidara miró fijamente el árbol grulla sin comprender. Bajo la mirada sorprendida de Esu, los ojos de Deidara estaban llenos de rojo. Punto punto punto. ¿Por qué sigue llorando este niño? Tsuruki intentó recordar a Deidara del anime original. No, Deidara todavía es un niño pequeño ahora. Okage-sama, soy débil. Deidara se negó obstinadamente a dejar caer sus lágrimas. Onoki alcanzó y se preocupó por su pequeño aprendiz, pero fue ignorado por un minucioso Totsuchikage Onoki. Punto punto punto. No, algo anda mal en la escena frente a ti. Onoki miró a su aprendiz Yokage, que parecían maestros y aprendices, y cayó en dudas. Él es el maestro de Deidara, ¿verdad? Bien. Deidara también es su aprendiz, ¿verdad? La comisura de la boca de Onoki se crispó, y luego su rostro se enderezó, y estaba destinado a recuperar su dignidad como profesor. Deidara, la victoria y la derrota son normales. Un ninja que no acepta el fracaso no progresará. Señor Okage, debe estar decepcionado, ¿verdad? Deidara miró fijamente el árbol grulla y comenzó a sollozar en silencio. Punto punto punto. No tiene por qué ser así. Pensé en el estatus supremo que tiene un mentor de vida en los corazones de los niños. Esu sintió que necesitaba trabajar duro para el crecimiento de la salud mental de los niños en el mundo ninja. No, Deidara es muy poderoso. Esu frotó el cabello rubio de Deidara. El talento de Deidara es muy poderoso. Creo que serás aún más poderoso en el futuro. Deidara se frotó los ojos rojos. Pero, pero perdí contra Uchi e Itachi. Bueno, después de todo, eres más joven que Itachi. Tal vez puedas derrotarlo cuando crezcas. A eso no le importa engañar a los niños. Señor Okage, me cree. Deidara miró a Tsurugi preocupado. Eso asintió. Por supuesto que te creo, eres el futuro Tsuchikage. Los ojos de Deidara irradiaban emoción. Estaba lleno de fuerza. Debe estudiar incansablemente y ejercitarse a fondo todos los días. Debe convertirse en Tsuchikage para poder derrotar a Uchi e Itachi en términos de identidad. Deidara, el fracaso temporal no significa nada. Mientras nunca te rindas, un día te convertirás en un ninja asombroso. Esto es lo que yo, como maestro, quiero darte. Al ver que eso no decía nada, Onoki se apresuró a meterse entre los dos y suspiró sinceramente. ¿Eh? Onoki no escuchó respuesta durante un buen rato. Bajó la cabeza y no había nadie allí. ¿Dónde está Deidara? La expresión de Onoki se quebró. Tsuchikage-sama, Deidara regresó temprano. Iwaninja, de pie detrás de Onoki, dijo torpemente. Estaba avergonzado por Onoki. Onoki regresó a su asiento bastante triste. Okage, tú ganas. Onoki parecía solo. No fue por perder la apuesta sino por Deidara. ¿Por qué Deidara siempre ignora la existencia de su maestro? A Uchi e Itachi no le importó en absoluto lo que pasó después. Lo único que sabía era que era hora de regresar y cuidar de su hermano. Con los recientes exámenes Shin, tanto el padre como la madre estaban muy ocupados y tuvieron que confiar en Itachi para cuidar de su hermano menor. La idea de que Sasuke estuviera solo en casa en ese momento hizo que Itachi se sintiera como si volviera a casa. No mucho después de que Itachi se fuera, el ninja del segundo juego apareció en la pantalla. Yuga Tianlin contra Okra Shino. Los dos realmente chocaron entre sí. Aunque Okino Shino no tiene límite de herencia de sangre, su talento de ninjutsu es muy alto y no es más débil que el de Uchi e Itachi. También se puede ver en el juego de ayer que también aprendió algo de ninjutsu estilo rayo en Cloud y de envillaje. Aunque el golpe de Yuga Tianlin es poderoso, no puede lanzarlo continuamente en un corto periodo de tiempo. Por lo tanto, el ganador de este concurso es Okra Shino. Al lado de Esu, Raikage parecía orgulloso. Esu. Punto 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 punto. Por un momento, no quedó claro si Okino Shino era su discípulo o el discípulo de Raikage. Pero Raikage también debería haber enseñado ninjutsu a Okra Shino, y puede ser considerado como la mitad del maestro de Okra Shino. A continuación se presentan algunas batallas ordinarias. Hasta que llegó el turno de Bai. Este niño parece ser el sucesor de sangre de Ise Escape. Onoki se acordó de Shiro. En el partido de ayer, la actuación de Shiro fue muy impresionante. Tiene un alto coeficiente intelectual de combate, una mentalidad estable y fuerte y es bueno para maximizar su propia fuerza. Onoki admira mucho a este tipo de personas. Sí, el talento de este pequeño es muy fuerte. Los ojos de Terumimei se posaron en el cuerpo de Bai, con una ternura única en las mujeres. Parece que Mizukage admira a este niño. Onoki pudo ver el aprecio de Terumimei de un vistazo. Terumimei asintió. Por supuesto, a quien no le gustan los niños con fuertes talentos y buenos modales. Esu chasqueó la lengua. Se podía ver que los agentes encubiertos bajo sus manos eran más sofisticados que los demás. El personaje de Bai me suena familiar. ¿No te resulta familiar? ¿No fue lo mismo cuando Osten entró por primera vez a Konoha? El sistema ayudó rápidamente a Esu, que sufría amnesia selectiva, a recordar. Punto punto punto. No hay duda sobre el resultado de la batalla entre Bai y su oponente. Por supuesto, Bai ganó. El siguiente juego continúa. El otro lado. En el hotel donde descansaron las cinco sombras. Los guardias del clan Yuga y del clan Uchiha custodiaban el hotel tan fuertemente que ni siquiera un mosquito podía entrar. En la habitación de Kasecaje, un niño estaba sentado tranquilamente en la suave cama. Había juguetes para niños frente a él y tenía profundas ojeras bajo los ojos. Madre. Gaara gritó tontamente. Él solo puede llamar este nombre. Al escuchar su voz, otra persona en la habitación se dio la vuelta y caminó hacia él. Yasamaru frotó suavemente la cabeza de Gaara. Buen chico, ¿puedes jugar con juguetes? Gaara no respondió. La pequeña figura parecía particularmente triste. Había fluctuaciones espaciales en la habitación. Dos figuras aparecieron en la habitación. Yasamaru no notó nada inusual, pero vio que Gaara, que tenía la cabeza agachada, de repente levantó la cabeza. ¿Qué pasa Gaara? Yasamaru preguntó. Al segundo siguiente de hacer la pregunta, su visión de repente se oscureció y cayó al suelo sin poder hacer nada. ¿Por qué no simplemente matarlo? Sabusa preguntó. Junto a Sabusa, Anataki, vistiendo el uniforme de la organización Akatsuki, extendió su mano para agarrar a Gaara en la cama. La barrera formada por la arena bloqueó el cuerpo de Gaara y la mano de Anataki ya no pudo avanzar. Hace mucho tiempo que escuchó hablar del famoso nombre Masudonengu. Una llama dorada se encendió en la mano de Wataki, penetrando directamente la arena para formar una barrera protectora. Estilo de fuego baile tormenta. El enorme dragón de fuego rompió la pared y se dirigió hacia Wallon. Wataki ya se había puesto una máscara en la cara. Extendió una mano y una luz dorada cubrió instantáneamente todo su cuerpo desde las yemas de sus dedos. El amenazante dragón de fuego fue absorbido por la luz dorada en los ojos solemnes del árbol. Al segundo siguiente, un ataque mucho más grande que el del dragón de fuego anterior atacó el árbol. El viento y las olas que se levantaban eran extremadamente calientes. El dragón de fuego corrió hacia él y una luz color sangre se condensó en las pupilas del árbol. El magatama negro giró y se conectó en un patrón especial, el esqueleto negro apareció de la nada y el aliento de llamas del dragón de fuego se disipó rápidamente. Como capitán de la guardia que custodiaba la residencia de Kage, Huri descubrió inmediatamente la anomalía en la habitación de Kase Kage. Inesperadamente, vi nuevamente al hombre el mascarado que atacó la aldea Yanjin aquí. En el momento en que Huri se resistió, Gaara ya había caído en manos de Anataki. Gaara se porta muy bien y no llora ni hace escándalo cuando lo atrapan. En otras palabras, su edad no le permite comprender lo que sucede frente a él. Las manos de Anataki levantaron la ropa de Gaara. Su vientre blanco y tierno estaba grabado con la marca que selló a la bestia con cola. Anataki inmediatamente utilizó la habilidad de extracción. Estilo magnético plástico dorado. El sonido de la casa derrumbando se resonó en los oídos de Wataki. Innumerables cantidades de oro de placer rodaban como el azul del océano, en dirección a Wallon. Anataki dejó de utilizar la habilidad temporalmente, su figura brilló y apareció fuera del rango de ataque con Gaara. Estilo polvo el arte de despegar el mundo original. De repente una voz sonó detrás de Wataki. En un abrir y cerrar de ojos, uno caja blanca lo rodeó. Tsuchikage. Kasekage raza gritó apresuradamente. Gaara todavía está ahí. Onoki asintió hacia él, indicando que lo sabía. Además, la persona que tiene delante no será castigada fácilmente por él. Los ojos de Onoki estaban serios. Efectivamente, en el siguiente segundo, la gente en el mundo Dusestile cambió de Anataki a Luosha confundido. Onoki apretó los dientes y canceló el ninjutsu de Dusestile. Bomba del dragón de agua trueno. Se escuchó un rugido de dragón ensordecedor, y el cuerpo del dragón de agua condensado por el flujo de agua fue rodeado por truenos y relámpagos chisporroteantes. El dragón de agua rugió, abrió su enorme boca y mordió hacia la posición de Ualón. Anataki extendió su mano y la luz dorada se tragó la bomba del dragón de agua y trueno de Terunimei. En un abrir y cerrar de ojos, un proyectil de dragón de agua de trueno gigante, que no era inferior en tamaño a Xiaokin, se dirigió hacia Terunimei. ¿Qué clase de ninjutsu extraño es este? Terunimei esquivó el ataque y frunció el ceño. Onoki compartió información. El hombre enmascarado frente a mí es el que atacó la aldea y lo haga cure antes. Tiene la capacidad de teletransportarse a sí mismo y al enemigo. Al mismo tiempo, puede absorber el ninjutsu de otras personas y rebotarlo con un poder más poderoso. Además, también tiene ninjutsu, una serie de ataques superpoderosos como el elemento hielo. Al escuchar la descripción de Onoki, una gota de sudor frío cayó de la frente de Luosha. Si lo planteas así, ¿no sería insondable la fuerza del oponente? Luosha estaba nervioso. Gaara no solo es su hijo, sino también el hinchriki de una cola de la aldea sunagakure. Ni pública ni privadamente, no podía permitir que nada le sucediera a Gaara. Originalmente pensó que sería más seguro tener a Gaara a su lado, y que sería capaz de reprimir el repentino levantamiento de una cola. Pero nunca esperó que alguien se atreviera a pasar el examen chinín donde se reunieron las cinco sombras. Déjame ver lo fuerte que es. El sonido áspero se mezcló con los sonidos violentos de truenos y relámpagos. Una luz azul violeta brilló en los ojos de todos. El cuerpo de Reikage se llenó de truenos y relámpagos de color azul purpura. Demasiado rápido para atraparlo. Fuerte corriente de tormenta. Todo el poder se concentró en el codo, y Reikage de repente cargó hacia Anataki. El poder de este ataque no deja lugar a dudas de que puede destrozar una montaña instantáneamente. Las yemas de los dedos de Anataki brillaron con una luz dorada. Una luz dorada emanó de las yemas de sus dedos, formando instantáneamente una red de luz. Es imposible detenerme solo con esto. Reikage tiene bastante confianza en su propia fuerza. Aunque sabía que el hombre enmascarado frente a él era extremadamente poderoso, Reikage no era vegetariano. Solo con esta delgada red dorada frente a ti, ¿quieres detener su golpe total? Reikage resopló en su corazón. Hoy, le dejó saber al hombre enmascarado frente a él que no todos son como los viejos huesos de Tsuchikage Onoki. Se escuchó un sonido chisporroteante de corriente eléctrica, y truenos y relámpagos estallaron con una intensa luz blanca en el codo musculoso de Reikage. La trampa dorada chocó fuertemente con el ataque de Reikage. Contrariamente a la expectativa de Reikage, la trampa dorada era profundamente cóncava, pero no había ninguna grieta en absoluto. Reikage ejerció la fuerza en secreto. Una luz dorada brotó de la palma de Anataki, y la red dorada se agrandó instantáneamente, rodeando a Reikage. Los ojos de Reikage se abrieron y retrocedió como un rayo. La trampa dorada falló, se convirtió en luz dorada y se disipó lentamente. Realmente no debería subestimarse. Onoki frunció el ceño. Onoki, Terunimei, Reikage y Raza rodearon a Anataki en el centro desde cuatro direcciones. Sureste, noroeste y noroeste, con expresiones solemnes en sus rostros. Eso es todo lo que puedes hacer. Uataki los miró y se rió entre dientes. Gaara finalmente mostró alguna reacción en su mano. ¿Quién eres? Gaara miró fijamente a Anataki. La cara regordeta del bollo estaba llena de dudas. Parece blanco y tierno, nada lindo común y corriente. Punto punto punto. Las comisuras de la boca de Anataki, ocultas bajo la máscara, se crisparon. El maldito cachorro realmente aprovechó la oportunidad para actuar de forma tierna. Para mantener su imagen de villano frío y cruel, Anataki ignoró las palabras de Gaara. Onoki miró a Terunimei y preguntó. ¿Dónde está Okage? Terunimei respondió. Debería tratarse de preparar la sala de examen es Shin. El corazón de Onoki se hundió. Aunque creía en las habilidades de los otros Kage, Okage era quien lo hacía sentir más a gusto. El hombre enmascarado frente a él atacó dos y tres veces, solo por la bestia con cola. No me subestimes. No es solo el Okage quien puede lidiar con él. Raikage escuchó las preguntas y respuestas entre Onoki y Terunimei rugió. No puedo creer que no podamos lidiar con él. Raikage miró a Anataki con ojos ardientes. A juzgar por la voz del hombre enmascarado frente a mí, este hombre no es muy viejo. Si las cuatro sombras no pudieran lidiar con él solas, sería realmente vergonzoso para todo el mundo ninja. Estilo imán en tierra dorado. El cuerpo de Lusha fue levantado en el aire por un trozo de arena dorada. La arena dorada se acumuló bajo su cuerpo como una enorme ola y se precipitó hacia Ualón desde todas las direcciones. La arena dorada bloqueó por completo la vista de Ualón. No tenía ninguna duda de que la arena dorada que tenía frente a él podría apilarse en una pirámide en un instante. Boil estil el arte de la niebla inteligente. La arena dorada también transportó el cuerpo de Terunimei al cielo sobre Anataki. Terunimei se movió hacia Anataki, y un gas hirviendo y altamente ácido salió a borbotones de su boca, bloqueando completamente todo el espacio alrededor de Ualón. Técnica de estilo tierra estilo esclavo de gel. La tierra tembló y las montañas se estremecieron, y el suelo bajo los pies de Ualón se estremeció. Enormes rocas se levantaron del suelo, sellando completamente la ubicación de Ualón con arena dorada. Raikage ya está al margen ansioso por intentarlo. Con un ataque así, la persona enmascarada tendría que desprenderse de una capa de piel incluso si no muriera. Si al hombre enmascarado todavía le queda medio aliento, que lo despida por última vez. Como se esperaba de una sombra. Los ninjas ordinarios que llegaron de ambos lados parecían sorprendidos por la batalla frente a ellos, que estaba completamente fuera de su control. Ese hombre probablemente no sobrevivirá. Un ninja dijo sin comprender. HMPH. Por supuesto. Este es un ataque conjunto de las cuatro sombras. Tal vez ni siquiera queden los huesos. El ninja que estaba a su lado dijo todo tipo de cosas. Nadie duda de la fuerza de In. Sin embargo, Kasekage y otros en el campo de batalla tienen mucha menos confianza que los ninjas comunes. Las cejas de Terumimei palpitaron. Sin mencionar a Onoki, simplemente sintió que tal truco no podría matar al hombre enmascarado. Después de todo, había visto la batalla entre Okage y el hombre enmascarado con sus propios ojos, pero estaba lejos del nivel con el que podía compararse ahora. Kasekage Lugosha es el que tiene la expresión más solemne entre varias figuras. Es más estable y cauteloso por naturaleza. De repente, hubo un olor a quemado en el aire. Los ojos de Lugosha cambiaron. Su figura retrocedió como un rayo. Al segundo siguiente que se apartó, varias figuras notaron que algo andaba mal al mismo tiempo. Siguieron de cerca y evitaron la posición central. Auge. Innumerables rayos de luz dorada penetraron instantáneamente las rocas y la arena dorada. La arena dorada que explotó envolvió las rocas y salpicó rápidamente. La luz dorada radiante penetró instantáneamente las paredes y las casas. Cuidadoso. Uchiha vio al equipo de escolta dentro del rango de ataque de la luz dorada. El esqueleto negro se levantó del suelo en un instante y la dura armadura bloqueó el ataque de la luz dorada. Jefe de equipo. Los miembros de la guardia protegida miraron a Uchiha Juri en estado de shock. No esperaba que el capitán Juri fuera tan poderoso. En ese momento, muchas personas recordaron que Uchiha Juri y el quinto Kage Tsuki Mitsuruki eran compañeros de equipo. El cuerpo de Anataki estaba ileso. Se encontraba en el aire, con un Gaara tranquilo y sereno en su mano. Rayo de dolor lateral. Corte. Acabo de escuchar el rugido de Ray Kage. Hay un rayo más afilado que una espada en su mano. Toda la figura era increíblemente rápida. Por donde pasaba su figura, la grava se convertía en polvo bajo la alta presión. Cuando Ray Kage apareció de nuevo, su figura ya estaba en el cielo sobre Anataki, y su espada mezclada con truenos y relámpagos golpeó con fuerza a Anataki. No seas demasiado arrogante. Ray Kage rugió. La figura de Anataki brilló rápidamente y apareció detrás de Ray Kage. Nani. Solo he visto este tipo de velocidad en los ex Namikaze Minato y Tsuki Mitsuruki. Ray Kage no tuvo tiempo de reaccionar. Una ola invisible surgió repentinamente de la palma de Uataki. A los ojos de todos, este ataque no demostró ninguna fuerza. Sin embargo, Ray Kage, que era el objetivo del ataque, sintió un escalofrío en el corazón. Al segundo siguiente de que se extendiera la ola, el vello de su cuerpo se erizó sin control. Hermano. Killer B, que había escapado de la batalla del examen Chinín para beber en una taberna, también se apresuró a llegar al campo de batalla. En el primer segundo que llegó, vio a su hermano mayor incrustado en el suelo de la aldea de Konoha con la cara en el suelo. Punto punto punto. Aunque está preocupada por la seguridad de su hermano, Killer B realmente quiere saber cómo se siente su hermano ahora. Killer B dudó por un segundo entre las dos opciones de lidiar con el hombre enmascarado y salvar al gran hermano, y eligió firmemente desenterrar al gran hermano del suelo primero. Hermano. 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 Raikage, que estaba enrollado por las patas del pulpo, estaba cubierto de moretones y no sabía si estaba vivo o muerto. El tono de Killer B cambió de dudoso al principio, al nerviosismo y finalmente a la desesperación. Hermano, no esperaba, que te fueras así. Las lágrimas brotaron instantáneamente de los ojos de Killer B. ¿Qué carajo dijiste? Tan pronto como Raikage se recuperó de su lado de ojos estrellados, escuchó a Killer B llorar. De repente su rostro se volvió más oscuro que el fondo de la olla. Killer B contuvo las lágrimas de sus ojos. Hermano, ¿no estás muerto? Raikage empujó a Killer B y trató de levantarse. ¿Eh? El rostro de Raikage se oscureció y todo su cuerpo se congeló. Hermano. Killer B miró a Raikage, quien estaba congelado por la confusión. Raikage escupió una bocanada de sangre. Dio dos pasos hacia atrás y se cubrió el pecho, sintiendo un dolor agudo en cada parte de su cuerpo. Raikage miró a Anataki en el aire en estado de shock. Resulta que este golpe no solo hirió a la persona, sino que penetró la carne y destrozó directamente el interior. Una doble imagen apareció poco a poco ante mis ojos. Había un toque de amargura en los ojos de Raikage. Tal vez, como Killer B esperaba, realmente podría. Raikage. Raikage, que estaba inmerso en el dolor de su prematura muerte, de repente recobró el sentido. El aire se balanceó levemente y la figura de Esu apareció frente a él de la nada. ¿Fuego, o Kage? Raikage gritó tontamente. Esu extendió su mano y la luz se condensó en su palma. Al segundo siguiente, Raikage sintió una oleada de calor recorriendo su cuerpo. El dolor original desapareció rápidamente y fue reemplazado por una sensación de alivio sin precedentes. Ja. La luz se disipó y Raikage apretó el puño. Siento que mi cuerpo ha vuelto a su estado óptimo nuevamente. O Kage, recuerdo tu amabilidad. Raikage aseguró seriamente. La promesa de un hombre verdadero nunca faltará a su palabra. Incluso si es fuerte, yo, Raikage, no soy alguien que se rinde fácilmente. Di, ven conmigo. Raikage miró al imponente Anataki con una expresión seria. Hermano, está en llamas. La sangre de Killer B hirvió y se puso de pie de repente. Superior. Las figuras de ambos se convirtieron en dos rayos y se dirigieron hacia Ualón. Desde que apareció la figura de Esu, los ojos de Anataki habían permanecido fijos en Esu. Sus ojos eran complejos, con emociones que otros podían sentir intuitivamente. Uataki extendió su mano, una luz dorada se condensó en ambos lados de él y gradualmente aparecieron cuatro clones. Esta es también una de las habilidades del clon de Ultraman Gauss. Las cejas de Onoki se agrandaron y se rió a carcajadas. Ja ja, las cinco sombras luchando juntas es realmente emocionante. Incluso si el enemigo frente a él era extremadamente poderoso, la voluntad y la amistad de las cinco sombras que luchaban juntas lo hicieron suspirar. Después de tantos años de guerras constantes, es raro ver una escena así. Apasionado. Una sombra se paró frente a Onoki. Entonces tenemos que ver si tienes este destino. La luz del poder destructivo en la mano de Anataki se disparó instantáneamente hacia Onoki. Onoki se puso serio. Estilo Dusk el arte de despojar al mundo original. Los dos pilares de luz chocaron y estallaron en intensas fluctuaciones de energía. Por otro lado, Terunimei y Rasa también lucharon con los clones de Anataki respectivamente. Pronto descubrieron que algo andaba mal. Esta persona, Chakra es increíble. El brazo derecho de Terunimei fue arañado por el rayo de luz y sus ojos estaban llenos de horror. En comparación con ellos, el hombre enmascarado frente a él no mostraba signos de fatiga en su estado de clon, e incluso tenía una cantidad inagotable de Chakra. Anataki, que estaba en el centro del campo de batalla, aprovechó la oportunidad para extraer la bestia con cola del cuerpo de Gaara. Sin embargo, también activó las técnicas de transformación y restauración celular, por lo que incluso si Gaara fuera extraído de la bestia con cola, su vida no correría peligro. Lo dejó ir. La figura de Esu se detuvo levemente y apareció instantáneamente frente a Walon. El Chakra de la bestia de cola desconocida se extendió por el campo de batalla, haciendo que muchos ninjas se sintieran oprimidos. La bestia con cola ha sido extraída. Lusa estaba confundido e inmediatamente miró a Gaara. Como todos sabemos, una vez que la bestia con cola abandona el cuerpo, al Hinchriki solo le espera la muerte. De acuerdo. Anataki asintió extremadamente generosamente y arrojó el pequeño cuerpo de Gaara al aire. Al mismo tiempo, la luz en su mano se condensó y se disparó hacia el joven cuerpo de Gaara. Gaara. Lusa se sorprendió. En el momento en que Lusa perdió el conocimiento, la espada lunar de su clon Anataki cortó instantáneamente su pecho. No te distraigas durante la batalla. El clon Anataki advirtió fríamente. La figura de Tsurugi brilló en el aire y apareció junto a Gaara. Extendió su mano y sostuvo a Gaara en sus brazos. Señor Okage. Al ver la luz que originalmente estaba dirigida a Gaara dirigiéndose hacia el árbol grulla, los ninjas de Konoh abrieron mucho los ojos. El tiempo y el espacio parecieron detenerse, y la luz pareció detenerse de repente frente al árbol grulla y ya no pudo avanzar. Durante un tiempo, dio a la gente la ilusión de que el tiempo y el espacio estaban quietos. No dejaré que lastimes a Gaara. Eso dijo con firmeza. Din. La preferencia del personaje Gaara es de 60. Como se esperaba de Gaara-chan. Okage-sama, es usted tan amable con todos. Después de escuchar esto, Wataki, el cuerpo principal en el centro, se burló. Amo a todos los seres buenos por igual. Los ojos de Esu eran firmes. Cualquiera que quiera matar a alguien sin motivo, no lo dejaré ir. Su voz resonó en todo el campo de batalla. Innumerables ojos estaban centrados en él. Sorprendido, conmovido, admirado. Todos tenían lágrimas en los ojos. ¿Cómo? La expresión detrás de la máscara de Anataki estaba torcida. Entonces déjame ver a cuántos de ellos puede proteger tu amor. La luz dorada en el cuerpo de Wataki fue inmediatamente reemplazada por un color más brillante. Al mismo tiempo, los gritos de Wantai Shukaku destrozaron los tímpanos de la gente. El enorme cuerpo de Wantai Shukaku apareció junto a Tsurugi. Ja 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 ja. Yo, el señor Shukaku, finalmente estoy fuera. Shukaku agitó su cola y sus ojos estallaron de odio hacia los humanos. Vayan al infierno, humanos. Shukaku se dirigió inmediatamente hacia la barrotada sala de exámenes de Chin. Sala de exámenes Chin-Kakasi y otros continúan con el examen Chin. La guerra exterior no puede afectar las emociones de la audiencia. Un enorme carámbano surgió del suelo instantáneamente, bloqueando la cara de Shukaku. Shukaku se puso furioso al instante. La enorme figura corrió hacia el hielo. El hielo continuó rompiéndose, pero se recuperó instantáneamente, aprisionando a Shukaku continuamente. Con la bendición del árbol grulla infinito, esta prisión de hielo durará para siempre. Tu oponente soy yo. Esu retiró su mano, pero la figura de Anataki apareció frente a él en un instante. La bola de luz envolvió el puño de Wataki y golpeó con fuerza el pecho de Esu. Sin embargo, la extraña escena que había ocurrido anteriormente reapareció nuevamente. Como si estuviera estancado, el puño de Anataki ya no podía avanzar 10 centímetros frente al pecho de Esu. ¿Defensa absoluta? Anataki se distanció de Esu. Esu tocó la cabeza de Gaara y lo puso en las manos de Juri. Sí. Protege a este niño. Esu ordenó. ¿Sí? Juri asintió solemnemente. Din. La preferencia del personaje Gaara es 80. El cuerpo de Ualón surgió con un impulso más fuerte, lo que hizo que las personas sintieran frío en sus corazones. Su voz todavía llegaba claramente a los oídos de todos a pesar de la ruidosa guerra. No creo que exista una defensa absoluta en el mundo. Mientras tengas suficiente fuerza, nada se puede romper. El chakra se derrama, como el resplandor de la mañana en el horizonte, derramando instantáneamente miles de rayos de luz. Olas de viento y olas están a punto de arrastrar a la gente. Bajo tal poder, más de la mitad de la aldea seguramente será destruida. No podemos permitir que actúes imprudentemente en Konoha. La oscuridad se condensó en los ojos de Esu. Apareció junto a Wataki como un rayo. Hubo una fuerte succión en sus manos, y en un instante, las dos figuras aparecieron en el bosque a mil metros de distancia. Y el impacto de la corona cósmica de Anataki también cayó. De repente apareció el cielo y el día y la noche se invirtieron. La arena del viento, el polvo y la madera arrancada volaron y fueron bloqueados por la aparición repentina de la pared de hielo. Sin embargo, el centro del ataque estaba lleno de luz. Por un tiempo no pudieron ver claramente lo que estaba sucediendo en el campo de batalla. ¿Quién eres? Después de que la tormenta amainó, Esu y Anataki, quienes resultaron ilesos, se enfrentaron en el aire. Esu preguntó. Ya que tienes una fuerza tan poderosa, ¿por qué necesitas esconder la cabeza y mostrar la cola? Otros también miraron nerviosamente al hombre enmascarado y también querían saber la verdadera identidad del hombre enmascarado. Cuando apareció silenciosamente en el mundo ninja una persona tan fuerte que podía desafiar por sí sola los cinco cajes. ¿Usted no me conoce? La voz de Anataki era inexplicablemente sarcástica. Esu frunció el ceño, sin entender lo que quería decir el hombre enmascarado frente a él. Shisui, que venía del examen Chinin, escuchó esta conversación y su corazón dio un vuelco. Si la verdad se expone frente al señor Okage, es posible que el señor Okage no pueda aceptarla y este hombre enmascarado encontrará una oportunidad para matarlo. Esta no es una situación que Shisui quiera ver. La batalla entre Raikage y Killer B pronto se convirtió en unida y vuelta con el clon Anataki, y ya no era una supresión unilateral. Anataki, que estaba luchando contra Esu, parecía haber pensado en algo. Miró profundamente a Esu y dijo. Un día, el maestro Okage sabrá quién soy. Después de decir eso, su figura se balanceó y apareció sobre la cabeza de Shukaku. La red dorada envolvió a Shukaku. Mientras Shukaku luchaba y maldecía, la red se encogió lentamente y Shukaku adquirió el tamaño de una palma. Con un solo movimiento, la bestia con cola puede ser sometida fácilmente. Todos quedaron horrorizados al verlo. El clon Anataki se transformó en luz dorada y desapareció. El cuerpo principal Anataki miró a Killer B y dijo con calma. Deja que ocho colas vivan tu cuerpo por un tiempo más. Tan pronto como las palabras cayeron, su figura desapareció del lugar. Tsurugi revisó inmediatamente el estado de Gaara. Okage-sama, ¿no me perseguirá? Huri preguntó mientras lo alcanzaba. Esu sacudió la cabeza y dijo con seriedad. El enemigo no es tan importante como la seguridad de todos. Tan pronto como salieron estas palabras, muchas personas estallaron en lágrimas. La persona que siempre pone su vida en primer lugar es el señor Okage. La luz de recuperación de Ultraman Gauss puede restaurar a personas desaparecidas, sin mencionar también restaurar la vitalidad de Gaara. Tsurugi inspeccionó suavemente el cuerpo de Gaara. Afortunadamente no hay problema. Esu exhaló un suspiro de alivio y miró a Gaara con ojos extremadamente gentiles. Gaara parpadeó. Todos a su alrededor tienen una madre, pero él no. No sabe quién es su madre ni qué se siente al tener una madre. Pero la hermana mayor que tenía delante siempre le transmitía una sensación de mucha calidez. Madre. Din. La preferencia del personaje Gaara es de 100. Esu, quien inicialmente se puso rígido cuando escuchó el nombre de Gaara, decidió perdonar generosamente. ¿Cómo te puede importar lo que dice un niño? Tonianuji. Raza apareció frente a Gaara con moretones por todo el cuerpo, mirando a Gaara con ojos complicados. Por cierto, es su curó las heridas de Lugosha. Está bien. Aunque no sabía que la bestia con cola había sido secuestrada, no había ninguna razón para la muerte de Gaara. Pero para Lugosha, esto también es una buena noticia. Al menos, aunque no perdió a la bestia con cola, también perdió a su propio hijo. Gaara es el niño que su esposa Garuro dio a luz desesperadamente. Extremadamente odioso. Raikage se acercó agresivamente. Al pensar en lo que dijo el hombre enmascarado antes de irse, se enojó aún más. En realidad fue él quien tuvo la idea de ocho colas dentro de Killer B. Ese día, después de que terminó el examen de Chin, las cinco sombras no optaron por irse por separado, sino que celebraron una reunión en la oficina del edificio Okage. Además de las cinco sombras, también hay ninjas que tienen derecho a hablar en cada aldea. No hay ninguna pista sobre la identidad del hombre enmascarado. Terumi Mei dijo primero. Mientras este asunto no se resuelva, ella no tendrá paz en su corazón. Nadie puede predecir cuándo aparecerá de nuevo una persona tan peligrosa. Semejante fuerza es suficiente para destruir una aldea ninja en cuanto aparece. ¿Cómo es posible que la gente no esté ansiosa? Onoki parecía solemne. Aunque no sabemos la identidad del hombre enmascarado, sabemos su propósito. Recoge las bestias con cola. Onoki miró a los demás y dijo. Siervo Bagaya. Raikage golpeó la mesa. ¿Qué quieres hacer coleccionando bestias con cola? No importa cuál sea el propósito de recolectar bestias con cola, no podemos tomarlo a la ligera. Es uniró a todos con sinceridad. Ahora, nuestras cinco principales aldeas ninja, no. El mundo ninja entero se enfrenta a un enemigo desconocido y poderoso. Necesitamos unirnos. Onoki asintió inmediatamente en respuesta a las palabras de Tsuruki. A los ojos de Onoki, parece que el único ninja que puede resistirse al hombre enmascarado es Tsuki Mitsuruki. Incluso si es para la aldea Iwagakure, deberíamos establecer una buena relación con Tsuki Mitsuruki. Mientras vivamos en armonía, nos ayudemos mutuamente en amistad y trabajemos juntos como equipo, tendremos más confianza para enfrentar al enemigo. Los ojos sinceros de Esu se encontraron con varias figuras una por una. El Okage me salvó la vida, no soy una persona desagradecida. Sin mencionar la situación actual, realmente necesitamos ayudarnos unos a otros. Raikage se dio una palmadita en el pecho y fue el primero en estar de acuerdo con las palabras de Esu. Kasekage Luosa asintió con calma y tranquilidad. Así es. Onoki asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Terumimei mostró una sonrisa brillante. Así es. Estar en alianza con el Okage hace que la gente se sienta muy segura. Luego, bajo la dirección de Esu, mantuvieron una discusión que duró cinco horas. La Alianza de Cinco Naciones no solo incluye a los cinco países y las aldeas ninja, sino que también incluye a sus respectivos países afiliados y aldeas ninja afiliadas. La Alianza de Cinco Naciones también necesita un país anfitrión y un país líder que desempeñe en un papel organizador y orientador. Onoki se sentía impotente. Aunque quería ser un líder, sabía que no era lo suficientemente fuerte. Terumimei no tenía ninguna esperanza en este líder desde el principio. En cuanto a Raikage, su nivel de favorabilidad hacia Esu ha aumentado a 90. En el corazón de Raikage, Esu ya pertenece a una existencia de salvador. Por lo tanto, Esu se negó de todas las maneras posibles, incapaz de soportar el entusiasmo de las cuatro sombras. Naturalmente, Esu asumió la posición de líder. Sé que todavía soy joven. No tengo tanta experiencia como Tsuchikage, ni tanta calma como Kasekage, ni tanta valentía como Raikage ni tanta inteligencia como Mizukage. En los días venideros, todavía tenemos que trabajar juntos, progresar juntos y llevar el mundo ninja a un futuro mejor. Esu se puso de pie y dijo con gran emoción. Sus palabras hicieron que los otros cuatro se sintieran cómodos. Se levantaron juntos y asintieron con emoción. Los otros ninjas en la sala de conferencias se miraron unos a otros con un extraño orgullo en sus corazones. Un momento así es realmente emocionante. El otro lado. Anataki, que controla a Wantai Shukaku, regresa a Rein Shinobi Villaje. Tras él estaba nada menos que Sabusa. Volvió. Conan dio un paso adelante inmediatamente y revisó cuidadosamente si Anataki estaba herido. Hermana Conan, no te preocupes. Estoy bien. Anataki negó con la cabeza y le entregó el Wantai Shukaku a Tiendao. Cuando Conan estuvo seguro de que Anataki estaba realmente ileso, giró fríamente su mirada hacia Sabusa y lo miró de arriba a abajo. Xie salió corriendo de inmediato. Walon, ¿por qué no me llamaste? Él también quería salir con Anataki. En esta organización Akatsuki, todos conocen su arte. Todos ellos son como idiotas, no entienden en absoluto su arte. El nuevo Kakusu parece haber caído en los ojos del dinero y huele a cobre. Orochimaru no tiene olor a cobre, pero la investigación de vez en cuando enferma a la gente. Sin mencionar a Conan. Scorpion podía sentir claramente la hostilidad que venía de Conan. ¿En cuanto al camino al cielo? Punto punto punto. Scorpio elige el silencio. Entonces, en toda la organización Akatsuki, solo él y Anataki son compañeros de alma. ¿Eh? Scorpion vio a Sabusa junto a Anataki. El rostro de Scorpion se oscureció. El último día salieron los resultados finales del examen Shin. Como era de esperar, el primero es Uchiha Itachi. El segundo es Okra Shinoh. El tercero es Blanco. El cuarto es Deidara. El quinto es Yuga Tianlin. Cuando se anunciaron las clasificaciones, Deidara vio a Esu charlando y riendo con los tres primeros, y sus ojos se pusieron rojos nuevamente. La victoria y la derrota son normales, no te lo tomes tan en serio. Deidara. Onoki miró a Deidara y suspiró. Deidara no escuchó en absoluto, sus ojos estaban fijos en el árbol grulla. Odioso. La próxima vez, debe recibir elogios del maestro Okage. Iwaninja, que estaba detrás de Onoki, tenía una expresión complicada. No sabían cómo decírselo al maestro Tsuchikage. ¿Será posible que a Deidara no le importara en absoluto la victoria o la derrota y que simplemente quisiera la atención del maestro Okage? Gaara fue sostenido en los brazos de Chiyo y miró a Esu obedientemente. Madre. Gaara estiró nuevamente sus brazos como si fueran articulaciones de loto. Chiyo presionó con calma la pequeña mano de Gaara. Esu fingió ser sordo y continuó hablando y riendo con los tres primeros de la competencia. Eh, profesor, ¿puedes regresar? Itachi no quería interrumpir al maestro, pero su hermano todavía lo estaba esperando en casa. La comisura de la boca de Esu se crispó y ni siquiera tuvo que pensar en la razón por la que Itachi tenía tanta prisa por irse a casa. Esu puso su mano sobre la cabeza de Itachi. Itachi, el maestro organizará un banquete de celebración para ti esta noche. Si estás preocupado por Sasuke, por favor trae a Sasuke contigo. Los ojos de otra Shino se iluminaron y asintió cortésmente. Gracias, maestra. Trabajar como agente encubierto en la aldea de Yunjin también fue perjudicial para este niño. La conciencia de Esu saltó ligeramente por un segundo. Yuga Tianlin se apresuró y puso sus manos sobre los hombros de Itachi y Okino Shino. Oh. No nos hemos reunido en mucho tiempo. Noche. Cuando Yuga Tianlin llegó a la caja reservada, frunció el ceño con sorpresa. ¿Por qué esta caja es tan grande? Es solo un banquete de celebración con solo unas cuantas personas. ¿Cómo es posible que haya una caja tan grande? Yuga Tianlin estaba a punto de decir algo cuando alguien lo detuvo. Yikurena y Yunjin. Yuga Tianlin miró a la hermana mayor frente a él, con los ojos llenos de confusión. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No se trata de una fiesta de celebración? Yuga Tianlin miró las luces tenues que lo rodeaban y las cajas de regalo apiladas a sus pies. SHHH. Eso es todo. Yikurena y susurró en el oído de Yuga Tianlin. Los ojos de Yuga Tianlin se volvieron cada vez más brillantes y asintió pesadamente. ¿Sí? Está bien. Suruhi salió del edificio Okage y se estiró. El sol poniente arrojaba una luz dorada y todo con oa parecía próspero. Para sorpresa de Esu, Narak Xiangji, quien generalmente teme trabajar horas extras, propuso tomar la iniciativa para resolver el trabajo final de la competencia de Chininoy. Esu estaba tan feliz que fue al palco reservado con anticipación para celebrar un banquete para los estudiantes. Señor Okage. La propietaria del hotel sonrió alegremente. Esta es la caja que reservaste. Esu tomó la tarjeta y arqueó las cejas confundido. No está bien. Está claro que reservó una pequeña habitación privada. ¿Por qué se convirtió en una gran habitación privada de lujo? ¿Quién gasta su dinero aquí? ¿No sabes que es pobre? Anfitrión, no eres pobre, eres tacaño. El sistema dijo. Llévate a tu hermana. Me llaman ama de casa ahorrativa. ¿Crees que no necesitas criar a Naruto y Anso? Suruhi respondió inmediatamente. Punto punto punto. El sistema no sabía cómo refutar la desvergüenza de Esu. Estaba claro que la manutención del hijo de Naruto era suficiente. En cuanto a Anso, Anso es aún más digno de lástima. Servicio de niñera gratuito. Esu abrió la caja y miró a su alrededor. Killer B levantó su trasero y no sabía lo que estaba haciendo. Raikage estaba inflando un globo. Terumimei estaba bebiendo vino tinto lentamente. Yonoki estaba volando alrededor de la caja dirigiendo a la audiencia. Además. Shisui sosteniendo flores en sus manos. Huri sosteniendo fuegos artificiales debajo del nido crujiente. Masako escribiendo una tarjeta. Kakashi obligado a limpiar el piso. Anso sosteniendo a Naruto. Third Generation inclinándose junto a Anso para saludarlo y el esquema de la pelea con Chiyo. Manos. Hiraiya que acosó a la bella Iwagakure. Lo siento. Entrada incorrecta. Esu cerró la puerta cuidadosamente. Punto punto punto. La mano extendida de Shisui se congeló en el aire. ¿No dijiste que Okage-sama no estaría aquí por un tiempo? Masako apretó los dientes y miró a Huri. Huri se rascó la cabeza. Eso es lo que dijo Naraxian Pohi. Punto punto punto. Esu, que estaba fuera de la puerta, comparó el número de la casa con la tarjeta que tenía en la mano. Tres minutos después. Suruki empuja nuevamente la puerta de apertura. Auge. Del cielo caían flores de colores y las copas de los árboles grulla estaban cubiertas de cintas de colores. Esu. Punto punto punto. Uh, ¿por qué sientes que esta cinta está rociada en la posición incorrecta? Masako dijo en voz baja. Está bien, la persona que roció la cinta es el tercero Okage, a Okage-sama no le importará. Yikurenai dijo con calma. Está bien, eso tiene sentido. Yuga Tianlin se paró junto a Yikurenai, tragó saliva y dijo. Saltó virus en sonrió alegremente y dijo. Eso. Todos no saben tu cumpleaños específico. Así que lo celebraré hoy por ti. Sonrió amablemente y después de hablar, abrió otro cubo de fuegos artificiales hacia el árbol grulla. Auge. El cuerpo del árbol grulla estaba cubierto con cintas de colores. Señor Okage. Los fuegos artificiales que llegaban desde todas las direcciones hicieron que los ojos de Esu se llenaran de colores. Kakashi, que estaba de pie y abriendo mecánicamente los fuegos artificiales, miró a Saltobi Aoki a su lado. ¿No es esto bueno? Saltobi Aoki tenía una sonrisa en su rostro y no escuchó las palabras de Kakashi en absoluto. No fue hasta que la mirada de Kakashi se volvió cada vez más intensa que giró la cabeza. ¿Ah? ¿Qué? Kakashi senpai, ¿qué acabas de decir? Kakashi. Nada. Bueno. Saltobi Aoki continuó abriendo los fuegos artificiales. Punto punto punto. Esu no pudo soportarlo más y abrió el límite ilimitado. Le costó mucho esfuerzo abrirse paso entre la multitud. Maestro, feliz. El pequeño Neji abrazó las piernas de Esu, le mostró sus dientes de leche y dijo obedientemente. Esu lo levantó del suelo y pellizcó la mejilla del pequeño Ningui. Mamá. Mamá. Uuuu. Gaara miró a Esu abrazando a Neji, y de repente aparecieron lágrimas en sus ojos. Siguió luchando en los brazos de Chiyo, queriendo ser abrazado por Esu. Chiyo. Punto punto punto. Uuuu. Hermana. Hermana. El pequeño Naruto, que estaba sostenido por Anso, también se vio afectado por el llanto, abrió mucho la boca y gimió. Esu. Punto punto punto. De lo contrario, quedaría exhausto si todo le cayera encima. Esta calificación de favorabilidad de Sien es realmente demasiado para soportar. Uchiha Sasuke, quien estaba tranquilamente sostenido en los brazos de Itachi, miró a estos niños con desdén. Hermano, son inútiles. Sasuke abrazó el cuello de su hermano y dijo. Uchiha Itachi. Punto punto punto. No hace falta decir nada. Lo que en un principio era una buena fiesta, se convirtió en una escena en la que todos estaban ocupados persuadiendo a los niños. Raikage se desplomó y se cubrió los oídos. ¿Puede alguno de ustedes hacerlos callar por un rato? El ocho colas en el cuerpo de Killer B en realidad conversaba con el nueve colas desde la distancia. Ustedes los Hinchcricky son un poco ruidosos. Ocho colas suspiró. ¿Quién dice que no lo es? Nueve colas parecía indiferente. Oye. Recuerdo que solías tener mal carácter. Ocho colas miró a nueve colas con curiosidad, como si sus bordes hubieran sido suavizados. Nueve colas hizo una pequeña pausa, abrió los párpados perezosamente y preguntó. ¿Viste a la mujer de cabello amarillo afuera? La persona de la que hablaba era Anzo. ¿Lo viste? ¿Qué pasó? Ocho colas respondió. Esta es mi niñera Hinchcricky. Dijo nueve colas. ¿No es él una persona normal y corriente? ¿Y la niñera no es buena? Ocho colas se preguntó. Nueve colas. No. Amigo, estás ciego. ¿Esa es una niñera común y corriente? La última vez que los ninjas de Kumogakure vinieron a robar al niño, esta mujer les rompió el cuello a dos nin en un instante. Ocho colas. D. ¿Quién es ese? Nueve colas de repente sintió un chakra familiar nuevamente. Oh, Erunei. ¿Qué pasa? ¿Ya no te reconozco? Ocho colas bromeó. Nueve colas miró de arriba abajo al golem de madera. No. Ese Hinchcricky luce bastante bien. Así es. Por el golem de madera está la belleza del pueblo de Kumogakure. Ocho colas dijo la verdad. ¿Flor de pueblo? Nueve colas se burló. No pasará mucho tiempo antes de que vea que ya no eres una belleza. ¿Cuál es el significado? Ocho colas quedó atónito. ¿Cuál es el significado? Nueve colas miró a ocho colas con disgusto. Eres ciego, pero realmente eres ciego. ¿No viste que la cara del golem de madera casi se pegó a la cara de Tsukimi Tsurugi? No solo estaba cerca, sino que la mirada en los ojos del golem de madera mientras miraba al árbol grulla Tsukimi era tan cariñosa que dudó en hablar. Punto punto punto. Ocho colas ahora desconfía un poco de las bestias. Héroe escuchó las palabras de sus dos viejos amigos, ocho colas y nueve colas, y giró la cabeza con desdén. No quiere comunicarse con estas dos bestias gloseras, quiere apreciar la apariencia del ocaje de la villa de Konoha. La atmósfera en el lugar se volvió cada vez más alegre y caótica al mismo tiempo. El pequeño Neji, que originalmente estaba buscando a su padre en el suelo, inexplicablemente se sentó en el cuello de Raikage al segundo siguiente. Interrogación de cierre. El pequeño Neji parpadeó, porque de repente creció más alto. Raikage tuvo una mala intuición. Levantó la mirada y de repente sus ojos se abrieron como campanas. Y Sassy, que encontró a su hijo en un instante, tragó saliva y quitó al pequeño Neji del cuello de Raikage con una expresión de disculpa. Lo siento. Raikage-sama. Raikage agitó su mano generosamente. Después de emborracharse hoy, nadie recordó que había un niño montado en su cabeza. Nisan. Uchiha Sasuke también se separó de Itachi entre la multitud emocionada. Sasuke caminó con cuidado entre la multitud y con mucha calma. Vio una prenda de vestir que le resultaba familiar y dijo con alegría. Nisan. El pequeño Naruto fue arrastrado inexplicablemente. Miró a Sasuke, cuyo rostro se estaba poniendo azul, y luego a la pequeña mano carnosa de Sasuke que agarraba con fuerza la esquina de su ropa, con una gran sonrisa en su rostro. El cuero cabelludo de Sasuke estaba entumecido y estaba a punto de huir cuando fue abrazado por el pequeño Naruto. Oye, Sasuke. Las lágrimas de Sasuke brotaron de repente. Nisan. ¿Dónde estás? Itachi, de quien Sasuke estaba hablando, no tenía tiempo para pensar en sí mismo en ese momento. Itachi, como ninja, ¿cómo puedes no conocer conocimientos valiosos? Tsunade sujetó fuertemente el cuello de Itachi con gran fuerza, su rostro tenía dos sonrojos y su cuerpo estaba lleno de alcohol. Ella frotó el cabello de Itachi vigorosamente hasta que éste explotó por completo, luego lo soltó con satisfacción. Se ve mucho más agradable a la vista de esta manera. Después de todo, todo el clan Uchiha está frito. Beber vino. Tsunade presionó a Itachi junto a ella y dijo con seriedad. Soy la maestra de tu maestro, y tú eres mi discípulo. Como mi discípulo, ¿cómo puedes no beber? Itachi. Punto punto punto. Kakashi tocó silenciosamente el costado de Hiraiya. Señor Hiraiya. Kakashi empujó a Hiraiya que estaba recogiendo chicas. ¿Eh? Kakashi. Hiraiya eligió magnánimo a Kakashi entre la belleza de Uagakure y Kakashi. Hiraiya-sanma, es, ¿qué, es? Kakashi se retorcía, sus ojos brillaban como nunca antes, sus manos se frotaban obscenamente y dos nubes rojas aparecieron en su rostro. Ah, ya lo sé. ¿Quieres preguntar sobre hacer el amor en el cielo? No. Hiraiya tuvo una gran iluminación. Kakashi sintió apresuradamente. Tendremos que esperar un tiempo para el próximo libro de beso en el paraíso. Hiraiya se tocó la barbilla y dijo. ¿Por qué? Kakashi parecía haber perdido su alma. ¿Por qué planeó escribir una nueva novela? Hiraiya agitó su mano con valentía. Quiero escribir una biografía heroica ninja exitosa en ventas en el mundo humano. Kakashi dijo sin ningún interés y desapareció entre la feliz multitud, su espalda lucía bastante solitaria. Wow wow wow. El grito del niño llegó a los oídos de Kakashi. Bajó la mirada y observó al pequeño Naruto arrastrando de manera dominante a un niño que lloraba para jugar. Punto punto punto. Kakashi se quedó estupefacto. Hoy en día los niños están obligados a jugar. Naruto, tu amigo parece un poco triste. Kakashi señaló a Sasuke que estaba llorando. Naruto miró a Sasuke, estiró su manga para limpiar las lágrimas de Sasuke y continuó jugando con Sasuke con fuerza. Punto punto punto. Kakashi quedó sorprendido por la operación de Naruto. El pequeño Naruto se dio cuenta de que Kakashi se negaba a irse y explicó pacientemente. Hermano Kakashi, Sasuke está demasiado feliz. Sí, ¿en serio? Kakashi miró a Sasuke quien parecía desesperado. Por supuesto. El pequeño Naruto asintió emocionado. Dentro del espacio sellado. Los ojos de Nueve Colas son maravillosos. La mirada que Ocho Colas miró a Nueve Colas fue igualmente maravillosa. ¿Por qué me miras con esos ojos tan repugnantes? Nueve Colas le preguntó a Ocho Colas. Ocho Colas respondió. Lo siento por ti. Este Hinch Kriki no parece muy amable. Punto punto punto. Nueve Colas resopló fríamente. Ocho Colas está realmente preocupado, sobre todo porque Hinch Kriki no parece muy amable. Ninguno de los que vivían en la casa de Tsuki Mitsuruki parecía amable. Además de la niñera normal, Tsuki Mitsuruki, también hay una serpiente holgazana que piensa todo el día en cómo luchar con ella. Después de pensarlo, Nueve Colas se quejó. Oh oh oh. Sé de quién estás hablando. Es Xiaokin, ¿verdad? Ocho Colas respondió de inmediato. ¿Pero Xiaokin no es un nada? Simplemente estaba descontento con la serpiente. Por cierto, Xiaokin es muy popular ahora. Pensando en la gran ocasión en la que Chenin tomó el examen de Xiaokin, había envidia en el tono de Ocho Colas. HMPH. Es repugnante complacer a los humanos. Nueve Colas replicó enojado. Nueve Colas, ¿por qué eres tan malicioso? Ocho Colas no estuvo de acuerdo y dijo. Xiaokin no agrada a los humanos. Al contrario, la gente lo respeta mucho. No solo compran sus periféricos, también se apresuran a tomarse fotos con él y lo llaman Maestro Xiaokin. Cuanto más habla de ello, más envidioso se pone Ocho Colas. Debes saber que para mantener su propia imagen, Xiaokin es muy distante frente a la gente común. Pero la gente. Ella es una perra hasta la médula. Cuanto más alta es la actitud de Xiaokin, más gente se apresura a considerar a Xiaokin como su ídolo. Esu y Shizui se sentaron cómodamente en la mesa, bebiendo vino. Mientras bebía, los ojos errantes de Esu se quedaron fijos. Esu, ¿qué pasa? En privado, Esu y los tres todavía se refieren entre sí por sus nombres de pila. Shizui siguió la mirada de Tsuruki. Okra Shino se mezcló con las cuatro sombras, charlando y riendo con ellas. Pero por un momento, Onoki y los demás miraron a Okinoshino con ojos llenos de aprecio. Punto punto punto. Esu quedó atónito y rápidamente bebió un sorbo de vino para calmarse. Él pensaba que su aprendiz más asombroso era Uchiha Itachi, pero ahora parece que está ciego. Okra Shino es la primera persona en desarrollarse obscenamente. Tsuruki miró a Raikage. Raikage miró amorosamente a Okra Shino y habló, como si estuviera mirando a su propio hijo. Esu. Punto 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 punto. Este es el heredero de su manto. El lado eso está lleno de luces, fiestas y risas. Otro lugar, Rain Shinobi Villaje, tiene una luna brillante y estrellas raras. Dentro del edificio Yuin, las luces emitían una luz tenue y cálida, pero aún no podían disipar la frialdad de la noche. Anataki se sentó frente a Conan y Tendo se sentó en primer lugar. A continuación están Orochimaru, Kakuzu y otros. Sabusa estaba detrás de Anataki, tan silencioso como un pollo. Actualmente, ya tenemos dos bestias con cola en nuestras manos. Tiendao dijo. Uno cola y tres colas. One Tile fue capturado por Anataki, y Tree Tiles fue arrebatado a Tsuruki por Obito. El trabajo de sellar a las bestias con cola requiere que más ninjas se unan a nosotros. Los ojos de Tiendao se movieron hacia Orochimaru y los demás. Un pergamino apareció en la mano de Conan. He recopilado una lista de ninjas traidores. Mañana, Anataki los llevará a recuperar a los ninjas de arriba. Tiendao miró a Anataki. Uataki asintió. Está bien. Después de que Tiendao se fue, Xie se puso de pie y se acercó a Anataki. Sus ojos pasaron casualmente por Sabusa, Anataki, vamos a ver los dibujos de investigación. Las cienis de Anataki palpitaban. La vida en la organización Akatsuki es muy sencilla todos los días. Si fuera posible, esperaba que Tiendao le asignara tareas completas todos los días, para que Xie no tuviera que invitarlo a visitar sus dibujos de diseño. Señor Anataki, yo. Sabusa dio un paso adelante y quiso preguntarle cómo arreglarlo. Los ojos fríos de Xie fueron los primeros en mirar. Punto punto punto. Sabusa también tenía mal carácter. ¿Qué estás mirando? Escorpión está listo para actuar. Como la otra persona habla primero, no importa si mata a la persona que está frente a él. ¿Quién hace que esta persona siempre siga el lado de Ualón, lo que lo aburre? Al ver que Wataki no respondió, Xie no dudó más. El siguiente segundo. Aguijones densamente densos aparecieron instantáneamente frente a Sabusa. Los ojos de Sabusa se agudizaron y su cuerpo retrocedió con flexibilidad, evitando el alcance del ataque de la picadura venenosa. Un sonido de ruptura en el aire vino desde detrás de Sabusa. Se giró de repente y la cola del escorpión hecha de acero se dirigió hacia su cuerpo con una luz fría. El cuerpo de Sabusa saltó alto y rápidamente formó sellos en sus manos. Estilo de agua técnica de bala del dragón de agua. El dragón de agua se estiró desde detrás de Sabusa y se abalanzó sobre escorpión. Arena y hierro densamente compactados se extendieron frente a escorpión, formando una pared impecable. Las ondas de agua se extendieron bajo tierra y el cuerpo de Anataki se estancó en el aire, observando sin expresión la batalla entre escorpión y Sabusa. En comparación con la fuerza de Sabusa y escorpión, todavía hay una gran brecha. Pronto, Sabusa comenzó a estar en desventaja. En el momento en que la arena de hierro de escorpión estaba a punto de penetrar a Sabusa, una barrera dorada se interpuso frente a Sabusa. Está bien competir, pero no dañes tu vida. Las palabras de Anataki hicieron que Xia detuviera su ataque. Miró a Sabusa con frialdad, se dio la vuelta y se acercó a Anataki. Sabusa se secó el sudor frío de la cara. Kakusu, por favor organiza el alojamiento de Sabusa. Anataki miró a Kakusu, que estaba a un lado sin decir una palabra y dijo. Kakusu asintió con calma. Sígueme. Sabusa siguió a Kakusu, manteniendo siempre un alto grado de vigilancia. Ahora ha descubierto que no hay ninguna persona normal en esta organización. La propia mujer Anataki no era muy normal, y el titiritero de hace un momento parecía aún más anormal. El hombre que está frente a mí todavía necesita ser considerado. De ahora en adelante vivirás aquí. En cuanto al tema de la comida. Kakusu pensó por un momento. Resuélvelo tú mismo. De todos modos, ni se te ocurra pensar en sacarle dinero. Aunque Anataki estipula que los miembros tienen ciertos fondos, Anataki no dijo que la persona frente a él ya era un miembro formal. Creo que si Wataki estuviera aquí, también estaría de acuerdo con su decisión. La boca de Sabusa se torció mientras miraba la habitación con paredes desnudas frente a él. ¿En qué se diferencia de la prisión de la aldea Kirigakure? El día siguiente. Anataki estaba en la torre del edificio Amecaje, esperando a Orochimaru y Kakusu. Escorpión ya había llegado en el momento en que apareció balón. ¿Tienes las piernas cojas? Al ver a Orochimaru y Kakusu llegar tarde, Xia dijo insatisfecho. Punto punto punto. Orochimaru siente que escorpión es como un perro que Anataki mantiene a su lado, obedeciendo cada una de sus palabras. Por supuesto, si Wataki está dispuesto a dedicar su cuerpo a la investigación científica, también está dispuesto a ser el perro de Wataki. Kakusu miró a Xie, no dijo nada y le preguntó a Wataki. ¿No tienes dinero? Xie se alejó de Kakusu con disgusto. Realmente huele a cobre. Wataki respondió. La persona que será recuperada hoy debe ser muy rica, así que que confisque el dinero como fondo para unirse a la organización. Kakusu sonrió, aún eres inteligente. Xie hizo una pausa por un momento y dijo lentamente. ¿Cómo se esperaba de Wataki? Orochimaru. Interrogación de apertura e interrogación de cierre. Kakusu. Interrogación de apertura e interrogación de cierre. Eso no es lo que acabas de decir. Ejen, vamos. Walong tosió dos veces y la luz dorada de su cuerpo se extendió a varias personas detrás de él. Las cuatro figuras en el lugar desaparecieron instantáneamente. En el bosque. Una figura caminaba feliz. Sobre su hombro llevaba una espada roja de forma extraña. Gotas de sangre cayeron sobre la hierba verde. Parece extraño e inusual. El hombre de cabello plateado murmuraba algo y sus ojos brillaban de emoción. ¿A dónde vamos ahora? Encontremos otro pueblo. Sacrificio al dios malvado. Oye, oye. Idan se frotó las manos, sus pupilas se dilataron por la emoción. ¿Eh? Idan se detuvo de repente y sus pupilas se giraron ligeramente. ¿Alguien? Las comisuras de los labios de Idan se elevaron, parecía que el sacrificio al señor dios maligno apareció por iniciativa propia. ¿Es él? Scorpio miró a Idan frente a él y preguntó. Wataki asintió. Sí, el ninja legendario tiene inmortalidad. ¿Inmortal? Estas palabras llamaron la atención de Kakuzu, y sus cejas se levantaron. Este tipo no se parece a él. Punto punto punto. Wataki se quedó en silencio. ¿Es esta una forma disfrazada de decir que Idan es un psicópata? Aunque se parece un poco. ¿Quién está en...? Anataki preguntó. Scorpion también miró a Orochimaru y los demás. ¿Quién de ustedes va? Orochimaru. Interrogación de apertura e interrogación de cierre. Miró a Scorpion con ojos complicados. Buen chico, lo acabas de eliminar por ti mismo, ¿verdad? Kakuzu puso los ojos en blanco en silencio. ¿Quién de ustedes irá? Él simplemente era demasiado perezoso para hacer algo. Orochimaru entonces preguntó. ¿Esta persona es muy débil? ¿Quién de ustedes subirá? El único que permaneció en silencio fue Sabusa. Punto punto punto. Maldita sea. ¿Qué pasa con esta gente? Personas mayores. Sabusa tragó saliva y dijo con gran conocimiento de sí mismo. No terminó la frase. En el momento en que habló, los ojos de Orochimaru, Kakuzu y Scorpio se centraron en él. Wataki. Punto punto punto. ¿Por qué sigue ocurriendo el acoso dentro de la organización? Sabusa se tragó conscientemente las siguientes palabras. Su rostro se puso rígido. Soy yo, lo intentaré. Orochimaru, Kakuzu y Scorpio miraron hacia otro lado lentamente. Estúpido. Sois un montón de animales. Se escuchó un sonido furioso y la extraña espada ancha cortó a varias personas. La figura de Wataki brilló y apareció en otra rama. Al igual que Orochimaru y otros, están distribuidos en diferentes ramas. Sabusa se agachó ligeramente con resignación y el cuchillo volador pasó sobre su cabeza. Estilo acuático. Kirigakure no Jutsu. Una niebla blanca llenó rápidamente todo el bosque. Los ojos de Idan se llenaron de una vasta extensión de color blanco. Estos animales. Idan gritó. Sal aquí, la Osi. La Osi te va a cortar en pedazos. Qué arrogante. De pie en la rama junto a Ualón, Xie emitió un leve sonido. Inmortal. Tiene el capital para ser arrogante. Anataki expresó comprensión. Cuando un día se vuelva más fuerte que el universo, será aún más arrogante que Idan. Así es, la inmortalidad en sí misma significa eternidad. Xie asintió con la cabeza. Como se esperaba de Anataki. La expresión de Wataki era tranquila. Había escuchado esa frase de boca de Xie más de diez veces al día. Ahora ha generado automáticamente un sistema de ignoración. Estilo de agua técnica de bala del dragón de agua. En la niebla difusa, el dragón de agua reunido en el agua mordió silenciosamente la espalda de Idan, como si quisiera tragarlo entero. ¿Eh? Idan sintió la fluctuación detrás de él, pero en lugar de evitarla, sonrió. Al momento siguiente, el dragón de agua lo sumergió. Idan todavía estaba de pie donde estaba. Él es verdaderamente inmortal. La figura de Sabusa estaba oculta en la niebla y frunció el ceño. ¿De qué te escondes? De los animales. Aunque el ninjutsu de Sabusa golpeó a Idan, también expuso su propia posición. No tenía la inmortal. Imortalidad de Idan. Cuando Idan se le acercó con la enorme guadaña de marzo ensangrentada, desapareció rápidamente en la niebla. ¿Eh? Es un animal muy escondido. Idan miró a su alrededor, cada vez más enojado. Si te encuentro, te cortaré en pedazos. Dedícalos al dios malvado. Es muy ruidoso. Kakuzu cavó los agujeros de sus oídos con impaciencia. Niño, ¿puedes resolverlo rápidamente? Miró a Sabusa que estaba escondido en la niebla. Sabusa. Punto punto punto. Adelante si puedes. Kakuzu contó el tiempo. En ese lapso, pudo reunir muchas cabezas y llevarlas al mercado de oro. Finalmente, Kakuzu no pudo soportarlo más y tomó acción. La niebla fue disipada por la sombra negra que escapaba del viento detrás de él, y él y Kakuzu quedaron uno frente al otro. ¿Por qué cambiaste a la persona? Idan frunció el ceño al principio, luego rápidamente relajó sus cejas, dedíquenlos todos al dios malvado. Kakuzu no se contuvo y lanzó todo tipo de movimientos con frecuencia. Cortarle la cabeza. Al ver la vitalidad de Idan tan tenaz como la de Xiaokian, Anataki no pudo evitar hablar. Pelear con Idan puede hacerte enojar fácilmente. La boca de Idan era realmente mala, seguía maldiciendo a la gente y a los animales, lo cual era doloroso y duro de escuchar. Él siempre es inmune a la muerte, lo que irrita a la gente. La mirada malvada en el rostro de Idan era demasiado. Idan tenía escrito en toda su cara la 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 la, inmune a la muerte. ¿Quién puede aceptar esto? Colóquelo aquí para desafiar el resultado final de Wataki. Kakuzu instantáneamente disparó todo ninjutsu y aprovechó la oportunidad para cortar la cabeza de Idan. Son unos animales. ¿Cómo se atreven a hacerle esto a mi cabeza? Su cabeza cayó al suelo quien sabe hasta dónde, pero la boca de Idan seguía implacable. Punto punto punto. Anataki respiró profundamente. Su figura apareció frente a la cabeza de Idan. Bestia, ¿qué estás mirando? ¿Nunca me has visto? Idan miró a Anataki con grandes den y habló con arrogancia. Exclamación de apertura exclamación de cierre. Sabuza frunció los labios, pensando que este hombre es muy valiente. Aunque hay muchas personas poderosas en la organización Akatsuki, la persona que más le asusta es Anataki-sama. Esa sensación invisible de opresión. Mientras permaneces allí, es como una montaña que nunca podrás cruzar, mirándote suavemente desde arriba. No hay desdén ni desprecio en esa mirada, pero puede hacerte sentir tu propia insignificancia. Xie resopló. Maldita sea. Se retractó de su evaluación previa de Idan. Esta persona no merece en absoluto estar asociada con el arte. Chico grosero con las piernas embarradas. Kakuzu ya había predicho el destino de Idan antes que él. Orochimaru tenía curiosidad por saber qué haría Anataki con Idan. ¿Quieres estar hombro con hombro con el sol? Anataki le preguntó a Idan. ¿De qué tonterías estás hablando, bestia? Idan maldijo en voz alta. Parece que realmente quiero. Anataki asintió con la cabeza en señal de comprensión. ¿Cómo podría ignorar los deseos de todos los miembros de la organización? Levantó los pies lentamente. Aquellos que les gusta jugar al fútbol deben conocer muy bien sus movimientos. El siguiente segundo. Tú, hula hula hula. A Idan le arrancaron la cabeza de una patada. Punto punto punto. Punto punto punto. Punto punto punto. Punto punto punto. Sabusa y varios otros cerraron sus bocas abiertas al mismo tiempo. Nunca imaginaron que las cosas sucedieran hasta el punto en que sucedieron ahora. Es genial. Wataki exhaló y el aire a su alrededor se volvió más fresco. Hace mucho tiempo que no juego al fútbol y no sé si puedo mejorar mis habilidades. Anataki movió sus muñecas y tobillos. Para ser honesto, la cabeza de Idan es bastante flexible. ¿Qué hacemos a continuación? Sabusa preguntó, mirando el cadáver sin cabeza en el lugar. Lleva el cuerpo de Idan y recoge su cabeza. Anataki dijo, mirando a Kakuzu y Sabusa. Por supuesto, si también están muy enojados, también pueden probar el truco que acabo de hacer. Aliviará su enojo. La boca de Sabusa se torció. Todavía no. Kakuzu. No me interesa. Está bien. Entonces ustedes carguen el cuerpo de Idan. Anataki ni siquiera miró el cadáver sin cabeza, se dio la vuelta y caminó hacia el lugar donde cayó la cabeza de Idan. Xie lo siguió de cerca. Llevas su cuerpo. Al ver a Scorpion irse, Orochimaru fue el primero en decir. Entonces Kakuzu, tú y Sabusa llevarán el cuerpo. Kakuzu. Punto punto punto. Oh, mierda. Los ojos de Kakuzu se posaron en Sabusa. Tú llevas el cuerpo. Se dio la vuelta y se fue con frialdad. Sabusa. Punto punto punto. Estos matones tienen miedo de los fuertes. Sabusa respiró profundamente unas cuantas veces para aliviar sus emociones que estaban a punto de explotar. Al mirar el cuerpo sin cabeza que parecía más alto que él, el deseo de Sabusa de matar surgió nuevamente. Maldita sea. Sabusa pateó el cadáver varias veces para descargar su ira. Al final cargó el cuerpo con humillación y siguió detrás a varias personas. Después de todo, él es un ninja, y su capacidad para soportar peso todavía es muy fuerte. Señor Dios malvado. Realmente me insultaron así. Señor Dios malvado. Los quiero cortados en trozos y convertidos en pasta de carne. Señor Dios malvado. Uuuu. La voz de Idan apareció una vez más en sus oídos. Kakuzu. Todavía inquieto. Nunca había visto a nadie en su vida que le debiera más que Idan. No es de extrañar que Idan tenga inmortalidad. Si no la tuviera, ya lo habrían despedazado hace mucho tiempo. ¿Eh? ¿Cortar en piezas? Kakuzu sonrió tristemente. Sois un montón de animales. ¿Cómo os atrevéis a venir aquí? Las pupilas de Idan que estaban deambulando captaron nuevamente las figuras de Anataki y los otros. Anataki caminó lentamente hacia Idan. Idan parpadeó y luego maldijo más fuerte. Dominatriz. ¿Quién te enseñó a patear a alguien? ¿Sabes lo doloroso que es? Auge. El siguiente segundo. La cabeza de Idan voló hacia el cielo nuevamente y desapareció en la jungla. Pero esta vez, la persona que estiró los pies no fue Anataki. Los ojos de Anataki se movieron lentamente hacia la persona que hizo el movimiento. El rostro de Xie estaba sombrío. ¿Cómo te atreves a decir que Wataki es una dominatriz? Punto punto punto. Anataki. No es necesario decirlo otra vez. Sabusa. Punto punto punto. ¿Por qué carajo te echaron otra vez? ¿Aún tiene que llevar este cuerpo sobre su espalda? Maldita sea, esta gente no tiene corazón. Si no funciona, hagamos una competición. Anataki sugirió. Cuando lo dejen aquí, tú me pateas y yo te pateo. ¿Cuánto durará? Sería mejor celebrar un partido de fútbol, donde todos puedan divertirse y aumentar el entendimiento mutuo. ¿Qué partido? Kakuzu preguntó. Anataki explicó brevemente las reglas del fútbol. Ninguna de las personas presentes era estúpida y rápidamente entendieron lo que Anataki quería decir. Espera. ¿Qué quieres decir? Sabusa estaba confundido. Wataki. Punto punto punto. Olvídalo, se retractó de lo que dijo antes. Kakuzu frunció el seño, el tiempo es dinero, ¿por qué este Sabusa es tan estúpido? Orochimaru senpai, ¿sabes lo que acaba de querer decir Anataki sanma? Sabusa encontró a una persona que parecía más amable y le preguntó. Después de todo, Orochimaru tiene una sonrisa en su cara todos los días. Aunque esta sonrisa es un poco siniestra, sigue siendo una sonrisa después de todo. Orochimaru asintió. Por supuesto. Sabusa tenía una expresión feliz en su rostro. Mira. Él es realmente uno de los sanin del mundo ninja. Este patrón es muy incomparable. Simplemente patealo aquí, luego patealo hacia allá, esto y aquello. Orochimaru explicó seriamente y preguntó. ¿No es muy simple? El rostro de Sabusa estaba rígido, y le tomó un tiempo recuperar el sentido. Tan, tan simple. Como resultado, Idan, que siempre estaba diciendo palabrotas, se convirtió en jugador de fútbol. Los cuatro jugaron un breve partido de fútbol. Maldita sea. Sois un montón de animales. Ustedes son realmente animales, no humanos. Maldito seas. ¿Quién carajo me dio una patada en la boca? Maldita sea. Dale una buena patada. ¿No viste que era mi globo ocular? ¿A quién le huelen los pies? ¿Acaso le huelen a tu madre? Espera. Ese enano, ¿eres un tonto? ¿Por qué me echaste a otro equipo? ¿Ni siquiera entiendes las reglas? Eres un cabrón. La boca de Idan nunca se detuvo. Desde maldecir al principio, a quejarse en el medio, hasta que al final, como una pelota, se integró perfectamente al juego y comenzó a hacer comentarios. Mamá. Debería poder jugar. Seguro que le daré al dios malvado un juego maravilloso. Punto punto punto. Punto punto punto. Punto punto punto. Punto punto punto. Sabusa se acercó y le dio una patada. ¿Dejaste que una pelota hablara por sí sola? Idan estaba enojado, ni siquiera puedes patear una maldita pelota, ¿así que de qué estás orgulloso? Ni siquiera entiendes una regla tan simple, ¿eres retrasado mental? Sabusa. Punto punto punto. ¿Quién puede entender las reglas que explica Orochimaru? Kakuzu tomó un sorbo de agua y asintió a Sianataki. Este juego es bueno y bastante interesante. Xie dio un paso adelante y estuvo de acuerdo. La próxima vez que controle la marioneta directamente, tal vez marque más goles. Punto punto punto. Wataki se puso rígido y giró la cabeza, pero no tenía por qué ser así. Dejadle el portero a Orochimaru. De todas formas, es un molusco. Escorpión miró a Orochimaru, comentó y quedó muy satisfecho con su arreglo. Punto punto punto. Orochimaru sonrió levemente. Cósele la cabeza. Después de que Anataki terminó de hablar, el hilo negro en la mano de Kakuzu se extendió y rápidamente conectó la cabeza y el cuerpo de Idan. Ja 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 ja. Puedo hacerlo. Animales. Esperad la venganza del dios malvado. Idan levantó su guadaña sangrienta Mitsuki y se dirigió hacia la posición de Anataki. ¿Está enfermo mental? Anataki preguntó seriamente. Xie asintió. Como era de esperar de Ualón, se puede ver tal enfermedad mental. Punto punto punto. En ese momento, Anataki sintió que el estado mental Xie no era mucho mejor que el de Idan. Un aire frío salió disparado de la mano de Anataki, y Idan inmediatamente se convirtió en una escultura de hielo en el lugar. Solo le quedaba una cabeza para mover. Ah. Sé valiente. Idan estaba enojado. ¿Por qué dejaste que otros te controlaran tan rápido? ¿Crees en dioses malvados? Anataki se acercó a él. Por supuesto. ¿Qué sabes tú, estúpido animal humano? El señor dios malvado es la existencia suprema, es. Idan siempre estaba entusiasmado cuando empezaba a hablar. Wataki lo interrumpió. ¿Has visto al dios malvado? No. Idan se quedó atónito. Pero creo. Para ser honesto, lo he visto. Anataki dijo tonterías en serio. Idan se puso rígido y sus ojos rápidamente se llenaron de lágrimas. ¿Tú, has visto, al, maestro dios malvado, su voz estaba entrecortada? Ciertamente. Anataki asintió afirmativamente. Din. La preferencia del personaje estratégico Idan es de menos cien. Interrogación de cierre. El rostro de Wataki estaba lleno de dudas. Yo, estoy tan celoso de ti. La cara de Idan se llenó de lágrimas y miró a Anataki con odio. Punto punto punto. Wataki tenía dolor de cabeza, pero el dios malvado me mencionó a ti. Din. La preferencia del personaje guía Idan es cero. Oh, mierda. ¿Eres tan fácil de engañar? Las comisuras de la boca de Anataki se crisparon. Señor dios malvado, ¿qué dijiste? Idan preguntó mientras se ahogaba. Di que eres el creyente más leal. Anataki respondió sinceramente. Din. La preferencia por el personaje Idan es de 60. Uuuu. Idan ahora estaba llorando y riendo, y estaba extremadamente inestable mentalmente. Entonces, ¿qué eres? De repente, Idan detuvo su expresión feroz y miró a Anataki con una mirada interrogativa en su rostro. Soy el representante del dios malvado en el mundo humano. Anataki dijo sin expresión. Din. La preferencia por el personaje Idan es de 40. Idan miró a Anataki con desdén y dijo enojado. ¿Por qué el señor dios malvado te eligió para ser el representante? ¿Estás cuestionando la visión del señor dios malvado? El rostro de Wataki se volvió solemne. Por supuesto que no. Idan dijo apresuradamente. ¿Cómo podría cuestionar al señor dios malvado? HMPH. Viendo que tu actitud puede llamarse sincera, no se lo informaré al señor dios malvado. Wataki lo dijo con condescendencia y con una actitud extremadamente despectiva. Din. La preferencia por el personaje Idan es de 80. Punto punto punto. Wataki continuó. El dios malvado me confió las tareas en el mundo y me dijo que te encontrara y te hiciera aceptar mis órdenes. Idan asintió apresuradamente. Así de importante es para ti el señor dios malvado. Espero que no defraudes al señor dios malvado. Anataki desató el hielo del cuerpo de Idan. Din. La preferencia por el personaje Idan es del 90%. Por supuesto que no defraudaré al señor dios malvado. Idan expresó apresuradamente su sinceridad. ¿Entonces por qué me pateaste ahora? Idan de repente recordó esto y miró a Anataki. Punto punto punto. Realmente no esperaba que Idan todavía guardara rencor. Wataki dijo con calma. Para poner a prueba tu voluntad y lealtad. ¿Sí? Idan se rascó la cabeza. Por supuesto, ahora puedo confiar en tu lealtad hacia el señor dios malvado. Wataki lo miró solemnemente. Espero que no decepciones al dios malvado. Un poder sin precedentes se apoderó del cuerpo de Idan. Apretó los puños, una sonrisa exagerada apareció en su rostro y sus ojos estaban llenos de fe ferviente. Señor dios malvado, por favor, tenga la seguridad. Din. La preferencia del personaje asaltante Idan es de 100. Es tan fácil engañar. El sistema parece tonto. Para empezar, no tengo cerebro, y después de ser expulsado por Kakuzu y los demás, no me queda mucho cerebro. Anataki explicó. Eso tiene sentido. El sistema reconoce su respuesta. Vuelve y descansa primero. Anataki dio con decisión las siguientes instrucciones. Estaba un poco cansado y simplemente quería acostarse en su mansión en Rainshinobi y villaje, comer varios bocadillos y leer varios cómics y novelas. Bien. Sus figuras desaparecieron del lugar. Después de llegar a la villa Rainshinobi, primero tuvieron que llevar a Idan a ver a Tiendao. ¿Quién es este animal? Idan se paró junto a Anataki, señalando atento y preguntando. Punto punto punto. Es posible que no pueda responderte esto. Anataki dijo en silencio. El siguiente segundo. De repente, Idan cayó de la torre y fue rápidamente succionado hacia atrás. Tiene el mismo efecto que viajar en una máquina de saltar sin cinturón de seguridad. Este animal tiene un temperamento bastante fuerte. Idan no controló su boca cuando regresó. Conan frunció el ceño. ¿De dónde salió esta pierna de barro? ¡Qué vulgar! Iden. Anataki miró a Idan con aire de advertencia. Idan simplemente se cayó. Después de ocuparse del asunto de Idan, Anataki abandonó con decisión la imponente torre de la villa Rainshinobi y regresó a su lujosa villa. En plena noche, alguien llamó a la puerta de la villa. ¡Dim dom! Anataki sabía quién estaba detrás de la puerta. La lluvia seguía cayendo, y la ropa de la persona detrás de la puerta estaba empapada por la lluvia, y el agua caía al suelo. El rostro de Kisame estaba inexpresivo y sus ojos brillaban. Próximo. Anataki le asintió y abrió la puerta de apertura para dejar entrar a Kisame. Kisame no se movió, solo miró a Anataki con ojos emocionados. Veo. Al observar el estado mental actual de Kisame, Anataki supo que debía tener algo que ver con Obito. Anataki no dijo nada, esperando la respuesta de Kisame. Sé lo que es verdad y lo que es mentira. Kisame habló con urgencia. ¿Sí? Anataki dijo con calma. Parece que has avanzado. Por favor, dime qué has entendido. La verdad significa dolor, confusión, conspiración y guerra, mientras que la falsedad solo significa belleza, paz y felicidad. Las palabras de Kisame suenan similares a las de Obito y Uchiha Madara. Parece que fue profundamente influenciado por Obito. Solo en el mundo real podemos sentir dolor y confusión, y solo el dolor y la confusión pueden hacer que las personas se sientan reales. No existe un mundo bello. Donde hay luz, habrá sombras. Donde hay día, habrá noche. Kisame apretó los puños, puedo sentir el dolor, puedo sentir la confusión, puedo sentir mi propia existencia, soy real, este mundo es real. Su rostro se oscureció. El hombre que se hace llamar Uchiha Madara quiere romper el mundo real y hacer que la gente caiga en la ilusión de la nada. En este caso, ya no seré una existencia real. Todos dejarán de ser reales. El tono apagado de Kisame estaba lleno de una determinación y perseverancia alarmantes. Quiero evitar el nacimiento de un mundo así. Kisame miró a Anataki. Creía que Anataki, que podía ver claramente la verdad y la falsedad primero, tenía la capacidad de romper la ilusión. Din. La preferencia del personaje guía Kisame es de 100. Wataki estaba sentado en el sofá bebiendo agua. Cuando escuchó el mensaje del sistema en su mente, puso la taza de té sobre la mesa de café. Desde cierto punto de vista, la teoría de Kisame puede considerarse una respuesta correcta. Pero en cuanto a la proposición de falsedad y verdad, hay mil anglets entre mil personas, y cada uno tiene una comprensión diferente. Mientras Kisame pueda pensar en ello, entonces será el mejor final. ¿Él te creyó? Aunque era una pregunta, el tono de Anataki era muy firme. En esencia, el clan Uchiha tiene una naturaleza orgullosa. Obito no es una excepción. Como es un agente encubierto al que Obito ya le ha tomado simpatía, Kisame no sospecharía de él. Además, para alguien tan decidido como Kisame, es difícil que los demás duden de él. Kisame asintió. Me pidió que me uniera a la organización Akatsuki. Mañana irás en la dirección que él te diga. Anataki miró a Kisame y sonrió suavemente. Recuerda, nunca nos hemos conocido. Las comisuras de la boca de Kisame se levantaron. Por supuesto. El día siguiente. En lo alto de la aguja. Sala de conferencias oscura. Tiendao miró a Anataki y lo presentó. Este es Kisame. A partir de hoy, se convertirá en un miembro de nuestro equipo. Ualón asintió. Soy Ualón. Xia estaba junto a Anataki, mirando a Kisame con sus ojos. Al ver claramente la apariencia de Kisame, Xia clasificó directamente a Kisame en la categoría de Orochimaru. Después de completar la reunión habitual, Anataki abandonó la torre. Su sombra cayó sobre la calle. Él no se movió. Una figura apareció frente a él. Llevaba una máscara redonda de color amarillo mierda y vestía trajes de la organización Akatsuki. Parecía estar esperándolo especialmente. ¿Hay algo mal? Anataki no está familiarizado con la persona de la organización Akatsuki que se hace llamar Uchiha Madara. Incluso se puede decir que Anataki siempre ha sido tan cauteloso con la gente que tenía frente a él como Yaiko. Se trata de tu hermana. Sonó la voz profunda de Obito. La impaciencia en el rostro de Ualón disminuyó levemente y bajó la mirada. No quiero oírlo. Su relación con Tsuki Mitsuruki es fácil de adivinar para aquellos que han visto su verdadero rostro. Por lo tanto, Anataki no tenía curiosidad por saber cómo el hombre enmascarado frente a él se enteró de la noticia. ¿De verdad no quieres saberlo? Tal vez esta noticia te haga cambiar de opinión. Obito está convencido de que en el corazón de Tsuki y Anataki, el estatus de Tsuki Mitsuruki es absolutamente extraordinario. Había lucha en los ojos de Anataki. Al final, llegó a un acuerdo. Su figura desapareció de la calle al mismo tiempo que Obito. A lo lejos, en el acantilado de la aldea Rain Shinobi, está desierta. Desde allí se puede contemplar toda la aldea Shinobi Rain. Dilo. Dijo Anataki mientras miraba fijamente a la aldea Shinobi Rain. Obito habló. Tsuki Mitsuruki también es miembro de la organización Akatsuki. Sin embargo, incluso Nagato no sabía de la existencia de Tsuki Mitsuruki. Aunque la organización Akatsuki está aparentemente dirigida por Nagato, las personas que controlan la organización Akatsuki siempre han sido él y Tsuruki. Él y Tsuruki determinan los objetivos y la dirección de la organización Akatsuki. Uataki se sobresaltó, giró la cabeza de repente y miró al hombre enmascarado en estado de shock. ¿Qué dijiste? En cambio, Obito miró al aldea Shinobi de la lluvia y dijo casualmente. ¿No es increíble? ¿Cómo puede ser? Ella, ella obviamente es Okage. Por primera vez, Uataki parecía tan nervioso y perdido. Al mismo tiempo, había alegría en sus ojos. Si Tsuki Mitsuruki es un agente encubierto, entonces el y Tsuki Mitsuruki son compañeros de viaje. No es necesario que parientes cercanos se maten entre sí. Les cuento esta noticia solo para evitar lo que ocurrió la última vez. Obito dijo. Anataki y Esu han peleado dos veces, y Obito debe admitir que, como hermanas, su fuerza está más allá de la imaginación de la gente común. ¿Quién es más fuerte y quién es más débil entre Anataki y Esu? Nadie lo sabrá sin una lucha a muerte. Obito no quiere ver el final de Esu muriendo en manos de Anataki. Uataki frunció los labios. ¿Por qué debería creerte? No podía confiar únicamente en las palabras de la persona que tenía frente a él para creer todos esos hechos extremadamente ridículos. ¿De dónde crees que salió el último tres colas? Obito ya esperaba la sospecha de Anataki, por lo que preguntó. Después de que Anataki hizo una pausa, recordó que la persona que mató al Hinchikiki de tres colas fue Tsukimi Tsuruki. Lógicamente hablando, tres colas también morirá durante la batalla. Pero tres colas no solo sobrevivió, sino que también fue transferido de las manos de Tsukimi Tsuruki a las manos de la persona frente a él. Anataki ha luchado contra Tsukimi Tsuruki y conoce muy bien la fuerza del oponente. Si quieres apoderarte del árbol gruye a Tsukimi directamente con tu fuerza, será más difícil que escalar al cielo. Las palabras del hombre enmascarado parecen cada vez más verdaderas y creíbles ante tanta evidencia. Solo te hablé del estado de Tsukimi Tsuruki como agente encubierta porque eres su hermana. Obito dijo lentamente. También sabes que si se expone que Tsuruki Tsukimi es un okage pero es un agente encubierto, habrá una loca venganza de todo el mundo ninja. Así que cuanto menos gente sepa sobre este asunto, mejor. Obito miró a Anataki con un toque de advertencia en sus ojos. Wataki frunció el ceño. Lo sé. Tsukimi es su pariente, por supuesto no lo dirá. Cuando pensó que él y su único pariente estaban realmente parados en la misma dirección, Wataki sintió calor en su corazón. Sus cejas se relajaron gradualmente y las comisuras de sus labios se elevaron ligeramente. Al ver su reacción, los ojos de Obito brillaron con una sonrisa desconocida. Mientras Anataki crea que ella y Tsukimi Crane están en la misma línea, entonces Anataki está destinado a no poder atacar a Tsukimi Crane, pero Tsukimi Crane no sabe de la existencia de Anataki y es muy probable que sea cruel con Anataki. De esta manera, no solo podrás deshacerte de Tsukimi Anataki que no obedece tus órdenes, sino que también podrás garantizar la seguridad de Tsukimi Crane 3 desde otro aspecto. Lo más importante es que al matar a su única hermana con sus propias manos, Tsukimi Yesu comprenderá aún más su estado de ánimo original. También se volverán más decididos en su camino y voluntad común. Obito no cree que sienta lo mismo. Solo aquellos que realmente experimentaron la misma desesperación sabrán cómo se sintió en ese momento. Anfitrión, ¿el hermano Tusi es estúpido? El sistema preguntó tranquilamente en su mente. No, él es muy inteligente. Desde el punto de vista de Anataki, Obito hizo un buen trabajo en este movimiento. Por supuesto, la premisa es que Tsukimi Anataki y Tsukimi Tsurugi no son la misma persona. En la aldea de las Hojas, a miles de kilómetros de distancia, Tsurugi, que estaba sentado en la oficina del Okage, sonrió lentamente. Señor Okage, este es el documento del anciano Danzo. Narak Xiangjit colocó un documento en el escritorio de Esu. Esu lo abrió y vio el desarrollo informado por Danzo. Después de la competición Chin, muchas empresas de Konoha han abierto completamente una nueva situación en el desarrollo y se han globalizado. Incluso la industria de la cría de la que Danzo se enorgullece ha abandonado el país del fuego. A juzgar por los datos registrados en este documento, Danzo ha trabajado realmente duro en los últimos dos años. Ahora Danzo ha llevado a la alta dirección al país del trueno para desarrollar el negocio. Ahora que la alianza de las cinco sombras y los cinco países están unidos, el desarrollo económico naturalmente no se verá restringido. Los intercambios mutuos florecen entre diversas empresas y culturas. Cuando Esu regresó a casa después de trabajar, vio mariscos del país del agua apareciendo en muchas calles de la aldea de Konoha. Ah, el élder Danzo realmente hace que la gente esté libre de preocupaciones. Esu lo admiraba desde el fondo de su corazón. El impulso interior de una persona es la clave del éxito profesional. Danzo quería controlar la fuente vital de los recursos desde lo más profundo de su corazón y trabajó duro para desarrollar industrias. Incluso los jóvenes no pueden comprender muchas de las nuevas ideas propuestas por Esu. En cambio, Danzo fue el primero en implementarlo. Esto demuestra la eficiencia de Danzo. Señor Okage, este es el desarrollo informado por los líderes del clan. Masako le entregó otro documento a Tsuruki. Esu lo abrió y vio que después de que comenzó el examen Chinin, la facturación de varias empresas aumentó drásticamente. Bien. Esu asintió con satisfacción. Señor Okage, por favor suba al escenario para hablar en la ceremonia de apertura de la escuela ninja. En ese momento, otro ninja del gobierno se acercó a Esu y le informó. ¿Ceremonia de apertura? De repente Esu recordó. La escuela está a punto de comenzar. Y entre las personas que van a la escuela, también está su joven discípulo Yuga Neji. Bien. La ceremonia de apertura de la escuela ninja está a solo un mes de distancia. Temprano en la mañana, Neji se paró frente al espejo y se recogió el cabello ligeramente levantado hacia atrás. Después de confirmar que no había una sola arruga en su cuerpo, Yuga Neji salió de la habitación. Madre. Neji bajó un poco la cabeza y dijo. Aunque todavía es un niño, cada uno de sus movimientos es bastante aristocrático. Neji, no necesitas usar honoríficos en casa. Mirando a Ningxi, que parecía una pequeña adulta, Miyu, como la madre de Ningxi, dijo impotente. Neji no dijo nada. Las comisuras de la boca de Miyu se crisparon. ¿Qué tal decir que Neji sabe ser educado? A veces finge no escuchar lo que dicen los demás. ¿Qué quieres decir cuando dices que Neji no es educado? Tiene mucha etiqueta requerida. Miyu pensó en su marido Isasi y en ella misma y meneó la cabeza con aprobación. No sé a quién persigue el personaje de Neji. Vamos, Ningxi, hoy es tu ceremonia de apertura, no puedes llegar tarde. Miyu dejó esa pregunta atrás y se levantó del tatami. Neji se levantó inmediatamente, con alegría en sus ojos. Pero rápidamente reprimió la emoción en sus ojos. Él es el alumno del maestro y no puede actuar como un niño. Una vez que una persona llega a la edad de tres años, ya no puede comportarse como un cachorro. El pequeño adulto rechazó solemnemente la mano de Miyu y caminó hacia la escuela ninja. En el camino, Meiyu conoció a muchas personas conocidas. En la actualidad, la distinción de la rama de la familia Yuga ha sido abolida. Como hijo de Isasi, Neji no solo es hijo de una familia poderosa en el mundo ninja, sino también un discípulo amado de locaje. Bajo las instrucciones de muchos líderes de clanes ninja, todas las damas sabían que debían tener una buena relación con Miyu, maestro. Esu y Neji se encontraron en la puerta de la escuela. Ningji levantó la cabeza, sus ojos se llenaron de admiración. Esu frotó la cabeza de Ningxi y dijo con una sonrisa. ¿Qué tal si Ningxi viene a la casa del maestro hoy? Dio la casualidad de que Naruto ahora estaba muy enérgico y necesitaba un compañero de juegos. De lo contrario, si Naruto lo atormentara a él y Anso en casa todos los días, ambos se volverían locos. Neji asintió y respondió secamente. Está bien. Después de terminar su discurso, Esu no podía esperar para recoger a Neji y corrió hacia su casa. De lo contrario, Anso está en peligro. Ja ja ja, ¿a locaje-sama realmente le gusta Neji? La mujer que la acompañaba dijo con una sonrisa. En su mano sostenía una niña con dos moños en la cabeza. Meiyu mostró una sonrisa impotente. Día a día. Día a día. La mujer estaba a punto de irse, pero la niña se quedó quieta. Madre. Tian Tian recobró el sentido y se fue con la mujer. Tian Tian, ¿qué estás mirando? ¿Estás tan fascinado? La mujer preguntó divertida al ver a su hija luciendo distraída. Neji se ve bien. Tian Tian dijo seriamente. Era la primera vez que veía a un chico tan guapo. Más refinado que las chicas. Inesperadamente, su hija recordó el nombre de la persona la primera vez que la conoció. La mujer sonrió con impotencia. Tú. No puedes caminar cuando ves a alguien que se ve bien, ¿verdad? Sonríe dulcemente todos los días. En este momento, eso está en casa. Naruto llevaba una capa roja, apuntando a Anso, con una expresión majestuosa. Monstruo. Te atraparé sin restricciones. Anso. Punto punto punto. En el espacio sellado, la expresión de nueve colas era indescriptible. Naruto, es hora de cenar. Anso dijo pacientemente. Aunque Naruto no es joven, pero por el bien del crecimiento saludable de Naruto. Anso generalmente prepara comidas de crecimiento solo para Naruto y cena por separado de eso y los demás. Malo malo. Naruto dijo molesto. Deberías admitir tu error en este momento. Sé que estás equivocado. Por favor, perdóname. Sin esperar la trama que quería, Naruto curvó los labios y se deprimió. Anso. Punto punto punto. Ella ya había dicho que no le contara a Naruto historias raras antes de dormir. Así es, para apaciguar al enérgico Naruto, Esu suele ser el responsable de contarle cuentos antes de dormir. Para no aburrirse al mismo tiempo, Esu cambió viaje al oeste del sistema como cuento para dormir. Los dos escuchaban con entusiasmo todas las noches. Como resultado, Naruto ahora juega juegos con un fuerte sentido de viaje al oeste. Naruto, comamos primero, ¿de acuerdo? Anso continuó preguntando. Naruto frunció los labios y permaneció en silencio. Nueve colas vio el programa y sintió que Naruto necesitaba una paliza. Anso recordó el contenido de las escrituras sobre la crianza de los hijos, que decía que a los niños se los puede amar, pero no se los puede mimar. Naruto, ¿cuándo debería hacer algo? ¿Ya es hora de comer? La voz de Anso se hizo más profunda. Todavía había dulzura en su rostro, pero eso asustó a Naruto. Hermana, me lo comeré, no te enojes. Naruto rápidamente dio un paso adelante para consolar Anso. Aunque es joven, sabe quién es bueno con él. Muchas veces veía a la gente del pueblo mirándolo de forma extraña. Pero mi hermana nunca lo hace. La voz de Anso se suavizó. ¿Qué tal si comemos? Naruto asintió. Naruto. Esu abrió la puerta y bajó a Neji. Naruto, que estaba sentado obedientemente en el taburete, de repente cambió su expresión y miró a Neji con hostilidad. Hermano Naruto. Después de captar la mirada de Naruto, Neji sonrió. Dio un paso adelante y tocó la cabeza de Naruto bajo la mirada de Naruto que parecía estar a punto de explotar. Naruto ha comido bien. Neji actuó como un adulto. Esu cerró la puerta y no pudo evitar mirar a los dos niños. Naruto mordió la mano de Neji brutalmente. Neji ya ha comenzado a entrenar, por lo que, por supuesto, no será mordido por Naruto. Pero todavía mostraba una expresión asustada. Naruto. Esu frunció el ceño y dio un paso adelante para enderezar la cabeza de Naruto. No puede ser tan grosero. Naruto frunció los labios avergonzado. Las lágrimas brotaron de sus grandes ojos azules. Lo que quería decir bajo la grulla de repente no pude decirlo. Cuando Neji vio esto, tomó la mano de Esu con consideración. Maestro, está bien. Naruto aún es joven y no me han mordido. No culpes a Naruto. Al oír esto, Esu frunció el ceño habitualmente. ¿Por qué me suena esto tan extraño? Más uno. El sistema siente lo mismo. Un poco de té. Después de todo, Esu era un maestro en la preparación de té, y rápidamente se dio cuenta del arte de prepararlo en las palabras de Neji. Chistoso. ¿De quién aprendió este niño? Esu parecía complicado. El sistema dijo con calma. Tú eres su maestro, ¿no tienes ninguna idea? Punto punto punto. Esu se negó firmemente a admitir que había enseñado el arte del té Ningui. Solo se puede decir que el propio Neji es extremadamente talentoso y aprendió los movimientos de Esu con solo un par de ojos. Es una lástima que Ningui ahora solo tenga un conocimiento básico. Neji y Naruto se sentaron en el pequeño sofá, y sus ojos se entrelazaron con relámpagos y truenos. Maestro, déjame sacar a Naruto a jugar. Neji le dijo a Tsuruki. Esu de repente se sobresaltó y sus ojos se iluminaron cuando vio a Neji. Está bien. Naruto tiene una mente sensible y rara vez sale. Sería lindo que Neji me llevara a conocer gente de su edad. Lo más importante es no meterse con él y anzó en casa. Naruto realmente quería salir a jugar. Después de todo, originalmente era un niño enérgico que no tenía a dónde ir. Pero después de ser acusado en secreto, no tomó la iniciativa de jugar. Ahora Ning quería llevarlo a jugar. Aunque no le gustaba el chico que le había robado la atención a Esu, no podía evitar sentir ganas de hacer amigos. Vamos. Neji salió primero. Naruto reprimió la emoción en su rostro y siguió a Neji paso a paso. La puesta de sol es como olas apiladas, con capas de colores cambiantes que se elevan. La seguridad de la aldea de Konoha es muy buena. Cada calle está patrullada por guardias. Esta fue la primera vez que Naruto salió a la calle sin la compañía de Anzó y Esu. Sus grandes ojos miraban todo esto con asombro, sin querer apartar la mirada. Neji, ¿quieres comer albóndigas? La tía te dará un montón. La tía de la tienda de albóndigas de la calle entregó con entusiasmo un montón de albóndigas en la mano de Neji. El propio Ningxi era apuesto, educado, de buena cuna y discípulo de Esu. Muy popular en el pueblo. Este grupo de mujeres de mediana edad tenía una impresión ridículamente alta de Neji. Gracias tía. Neji se inclinó ligeramente. La propietaria de la tienda de albóndigas sonrió de inmediato. De repente sus ojos se posaron detrás de Neji, Naruto quien la estaba mirando. El rostro de la casera cambió de repente y no pudo reprimir el disgusto en sus ojos. No queriendo presumir delante del niño Ningxi, la casera forzó una sonrisa en su rostro y dijo, Ningxi. Si vas a jugar, es mejor no jugar con el hijo del zorro demonio detrás de ti. La casera pensó que Naruto solo estaba siguiendo a Neji y que no estaban juntos, por lo que pensó que era lo suficientemente amable como para recordárselo. Después de decir eso, le dio a Naruto una mirada tabú y rápidamente corrió hacia la tienda. Ningxi, que sostenía la albóndiga, estaba atónito y no pudo evitar mirar a Naruto detrás de él. Los ojos azules como joyas de Naruto se atenuaron y caminó por la calle desesperado. Neji miró la albóndiga en su mano, dio un paso adelante y se la entregó a Naruto, No me gustan los dulces, así que te la daré. Naruto se detuvo, miró el montón de albóndigas y negó con la cabeza. Esto te lo dio otra persona. Neji frunció los labios. Si alguien más me lo dio, entonces tengo derecho a dártelo a ti. Naruto extendió su mano con cautela. Al final, el montón de albóndigas se dividió equitativamente entre Neji y Naruto. No es que Naruto y Neji no tengan dinero para comprar un montón de albóndigas, pero debido a su amor interior, las albóndigas que les dan son diferentes después de todo. Ya no te odio tanto. Naruto levantó la barbilla con orgullo. ¿Por qué me odias? Neji en realidad sentía mucha curiosidad por esa pregunta. A todos a su alrededor les agradaba, con excepción de Naruto. Es simplemente molesto. Naruto resopló, obviamente hay muchas personas a las que les gustas, pero siempre te aprovechas de la hermana Esu. Él era diferente de Neji. Hay muchas personas en el mundo de Neji, pero en el mundo de Naruto solo están Esu y Anso. Neji no entendió muy bien qué quería decir Naruto con San. Era evidente que él y el profesor iban en ambas direcciones. ¿Cómo puedes utilizar esta palabra? ¡Guau! ¿Tienen los ojos tan feos? ¿Qué demonios? Como un ciego. He visto gente ciega. Así son los ciegos. De repente, una explosión de risa maliciosa llegó a los oídos de Naruto y Neji. La burla maliciosa también se mezcló con el pequeño llanto de la niña. Las expresiones de Neji y Naruto cambiaron y corrieron hacia ese lugar. Yo yo yo. ¿Lloras tan fácilmente? ¡Qué feo! Llora, llora. Tres niños rodeaban a una niña en el medio, con sonrisas salvajes en sus caras. ¿Inata? Neji no esperaba encontrarse con su hermana en este lugar. Esta gente es realmente. De repente, una ráfaga de viento sopló alrededor de Neji. Una figura familiar se ha agotado. Punto punto punto. Naruto se paró frente a Inata y miró fijamente a los tres pequeños. ¿Por qué quieren intimidar a los demás? Los tres pequeños niños se sobresaltaron por la repentina aparición de Naruto. Después de verlo claramente, la expresión de su rostro de repente se volvió repugnante. ¡Ah! Este debe ser el hijo del zorro demonio. ¡Qué asco! El hijo del zorro y el ciego. ¡Ja ja ja! Los tres pequeños niños se rieron sin escrúpulos, haciendo que Naruto apretara las manos. Lo que más odia es que lo llamen hijo de un zorro demonio. También llamaron a una niña ciega. Estás yendo demasiado lejos y no tienes modales en absoluto. Perdóname que bajo el buen ambiente educativo, Naruto nunca ha estado expuesto a ninguna mala palabra. Esta ya era la frase más cruel que Naruto podía pensar. ¡Oye! No creas que vivir con Okage-sama es gran cosa. El rostro del jefe de los chicos se oscureció. A diferencia de la pura malicia de antes, ahora su rostro está lleno de profundo odio. Eres suegra pero no suegra. ¿Por qué gritas delante de nosotros? El niño a la cabeza dijo fríamente. ¡Tú! Naruto en realidad aprendió una técnica de clonación simple de Anso. ¡Auge! El humo blanco llenó el aire. Frente a él había cinco narutos rodeando al pequeño niño. ¿Qué? ¿Vas a vencernos? El hijo del zorro demonio. El niño que estaba a la cabeza no tuvo miedo de reírse también. Dio un paso adelante y dijo. ¿Por qué tienes derecho a hacer eso? Mataste a nuestros padres y al único pariente del señor Okage, pero aún puedes ser adoptado por el señor Okage, vivir tu vida actual y aún aprender ninjutsu. ¿Qué tienes que ver con eso? El líder del pequeño niño tenía un fuego de ir ardiendo en su pecho. Él y los dos niños pequeños detrás de él eran huérfanos que murieron en la rebelión de las nueve colas. Aunque el Quinto Kage tiene una política de pensión es muy generosa para los huérfanos después de asumir el poder, en el mundo de los niños, naturalmente discriminan a los demás. Los niños sin padre ni madre también son considerados extranjeros. Por lo tanto, los huérfanos sólo podían jugar juntos y solos. Naruto se quedó atónito y preguntó sin comprender. ¿Qué acabas de decir? El niño que estaba a la cabeza estaba a punto de decir algo. Neji se acercó y lo detuvo. Suficiente. Cuando Neji parecía frío, tenía un poder natural. Los tres niños miraron a Ninks y huyeron uno tras otro. Naruto. Neji vio que algo andaba mal con el humor de Naruto, frunció el ceño y gritó. De repente, Naruto empujó a Neji y corrió hacia casa. Naruto. Neji se encontró en un dilema por un momento. No confiaba en Naruto, ni tampoco confiaba en su hermana Hinata. La figura de Naruto desapareció de la vista de Neji en un instante. Neji decidió a regañadientes enviar a Hinata a casa primero. Hinata, ¿por qué no te resististe cuando te intimidaron? Neji preguntó en el camino de regreso. A mí. Hinata murmuró sin responder. Te intimidan porque eres demasiado cobarde, así que serás intimidada. Hinata. Neji parecía indefenso. El otro lado. Naruto corrió a casa como una pequeña bala de cañón. Nueve colas está esperando en el espacio para observar la emoción. Las palabras del niño resonaron en la mente de Naruto. Mataste al único pariente de Okage-sama. Mataste al único pariente de Okage-sama. No lo haré. Esto no es verdad. La visión de Naruto se volvió borrosa y cayó al suelo con un ruido sordo. Sus ojos cayeron al suelo gota a gota. Se levantó de nuevo y corrió hacia casa. Como Neji y Naruto salieron a jugar, la puerta de la casa quedó abierta. Esu se sentó en el sofá y leyó cómics, mientras Anso hacía el plan de estudios de Naruto. Esu sabía que Anso le estaba enseñando ninjutsu a Naruto, pero no lo detuvo. Esta es una decisión del propio Anso. Hubo un ruido en la puerta. Esu levantó la mirada del cómic y chocó con Naruto frente a la puerta. Naruto parecía muy avergonzado ahora. La ropa nueva que le había puesto Anso por la mañana estaba cubierta de polvo y tenía arañazos en su bello rostro. Las lágrimas y el polvo estaban distribuidos de forma desigual en sus mejillas. Naruto. Esu chasqueó la lengua, ¿en qué pozo de barro estabas jugando? Anso dejó de escribir inmediatamente. Ella cuidó de Naruto desde que era un niño y lo conoce muy bien. Ahora Naruto sabía lo que pasó afuera de un vistazo. Hermana Esu, ¿me odias? Naruto no entró. Cuando hizo esta pregunta, las lágrimas brotaron como un río. Punto punto punto. ¿Por qué lo preguntas? Los ojos de Esu se oscurecieron. ¿Quién estaba diciendo tonterías delante de Naruto? ¿Ya no quieres tu lengua? Anso sintió la repentina caída de temperatura en la habitación y silenciosamente fue al baño a hervir agua. Tengo que bañar a Naruto más tarde, como si fuera una bola de barro. ¿Los parientes de la hermana Esu murieron por mi culpa? Cuanto más pensaba Naruto en ello, más triste se ponía. Sintió pena por la hermana Esu, pero también temía que la hermana Esu lo odiara. ¿Qué debo hacer si la hermana Esu ya no me quiere? No. Esu negó con la cabeza, claramente fue por culpa de ese chico Kabuto, el tío Takenouchi, que ocurrió el accidente. En realidad, las lágrimas de Naruto se detuvieron de repente. Naruto, ven aquí. Esu le hizo un gesto a Naruto que estaba frente a la puerta. Naruto se acercó obedientemente. Esu lo recogió del suelo, ignorando la suciedad en su cuerpo, y lo sostuvo en sus brazos. Naruto es el niño más amable del mundo. Esu tocó el cabello espinoso de Naruto y dijo. Naruto nunca ha lastimado a nadie. Pero, todos dijeron que fue porque les hice daño, también fue por mi culpa que se quedaron huérfanos. A partir de las palabras confusas de Naruto, Esu reconstruyó lo que le sucedió a Naruto cuando salió a jugar. Dijo impotente y serio. Todo lo que dijeron son mentiras. La persona que los dejó huérfanos no es Naruto. ¿Quién es ese? Los ojos de Naruto se abrieron. Una persona tan odiosa debe, debe. Naruto no sabía qué tenía que hacer. Es Lao Tse. Dentro del espacio sellado, nueve colas dijo salvajemente. Es un hombre enmascarado. Él controlaba a la bestia con cola y mataba a muchas personas. Dijo Esu. ¿Qué es una bestia con cola? ¿Una persona enmascarada es una persona que lleva una máscara? Preguntó Naruto. Esta es la bestia con cola. Esu levantó la ropa de Naruto, revelando su vientre gordo y blanco, y señaló el patrón del sello que tenía. Mi barriga es una bestia con cola. Los ojos de Naruto se abrieron. Punto punto punto. Nueve colas se quedó sin palabras y se ahogó. No, la bestia con cola está en el vientre de Naruto. Estaba controlado por gente mala y lastimó a mucha gente. Fue Naruto quien lo mantuvo en su estómago. Dijo Esu. Entonces yo, no soy yo. Los ojos de Naruto se iluminaron. Eso asintió y dijo el nombre que Naruto le daba vergüenza decir. Así es. Naruto es un pequeño héroe. Va. Nueve colas sonrió. No tiene ira. Pensó que Tsukimi Kranetree pondría toda la responsabilidad sobre él. Din. Nivel de favorabilidad 10 de los animales de los Raiders de Nueve Colas. Las mejillas de Naruto se pusieron ligeramente rojas y frunció los labios y sonrió tímidamente. De repente pensó en algo y preguntó con cautela. Hermana Esu, ¿dónde están tus padres? Las palabras de Naruto dejaron a Esu ligeramente en silencio. Siempre sintió que Naruto no sabía quiénes eran sus padres. Fue cruel tanto con Naruto como con Minato y su esposa. El padre de Naruto es un héroe. Es mi mayor, un gran ninja que sacrificó su vida para salvar la aldea. La madre de Naruto es muy hermosa y griega. Gentil, y siempre le gusta juntarse con gente al azar. ¿Qué es un casamentero? No necesitas saber esto. Hermana, ¿no tenemos los mismos padres? Naruto se señaló a sí mismo inocentemente y luego a Anso, que estaba ocupado. Punto punto punto. Mortal. Las comisuras de la boca de Esu se crisparon. Anso tiene edad suficiente para ser tus padres. ¿Mamá y papá no pueden volver? Preguntó Naruto. Sus pequeñas manos se juntaron. Fingiendo que no le importaba, en realidad estaba muy nervioso. Esta es una buena pregunta. Esu se tocó la barbilla y pareció pensativo. No volverán por un tiempo. Suruki dijo hacia los ojos brillantes de Naruto. ¿Entonces volverán? Preguntó Naruto. Esu asintió. Por supuesto que lo haré. Simplemente estaba ayudando a los Watergate a criar temporalmente a sus hijos. En el futuro, los Watergates aún tendrán que tomar decisiones sobre los acontecimientos más importantes en la vida de este niño. Naruto abrazó felizmente el cuello de Esu y dijo alegremente. Eso es genial. Después de consolar a Naruto, Anso lo llevó obedientemente a tomar un baño. En mi mente sonó la voz ligeramente sorprendida del sistema. Anfitrión, todavía tienes muchos puntos de favorabilidad que no has usado todavía. Eso estaba muy tranquilo. Lo sé. No necesitas host. Es un ego con la cabeza. Soy útil. Las habilidades que desea requieren demasiada favorabilidad. Para evitar lo que le pasó al sistema la última vez, planeó acumular más puntos de favorabilidad. A medida que el tiempo cambia, el tiempo pasa silenciosamente. Un año después, Esu se sentó en la oficina y leyó documentos. Alguien llamó a la oficina. Señor Okage, a Kakashi le gustaría verlo. El ninja guardián informó. Déjalo entrar. Dijo Esu. Sí. La figura de Kakashi apareció frente a Esu. Kakashi, ¿pasa algo malo? Esu preguntó. Kakashi ha estado viviendo una vida de retiro este año, lo que hace que Nara le tenga envidia. Ah, bueno, esto. Los ojos de Kakashi vagaron. ¿Interrogación de cierre? Eso entrecerró los ojos. Kakashi, dime lo que tienes que decir. Kakashi toció dos veces e hizo su petición. Maestro Okage, déjeme a Miyametca ir en esta misión a la aldea de la nube oculta. Con la alianza de las cinco sombras, varias aldeas se han vuelto cada vez más pacíficas en los últimos años. El desarrollo mutuo se está acelerando, e incluso han surgido nuevas formas de comunicación ninja. Enviar a los ninjas destacados de cada uno para comunicarse no solo puede aumentar la confianza mutua, sino que también promueve el desarrollo del ninjutsu. Es similar a los estudiantes de intercambio en la universidad en la vida anterior. Seguro. Aunque no sé por qué, Kakashi, quien nunca ha estado interesado en nada más que el paraíso íntimo, tomó la iniciativa de hacer esta solicitud. Pero no es malo después de todo. No es malo dejarlos ir solos. El raikiri de Kakashi y el taijutsu de Metkai podrían mejorar en como Gakure. Gracias, Okage-sama. Kakashi se escabulló rápidamente. Al mediodía de ese día, Kakashi y Metkai tomaron el pergamino de la misión y sus bolsas e inmediatamente abandonaron Konoha. Tan ansioso. De camino a casa para salir del trabajo, eso escuchó las noticias con una expresión sutil. Porque parece que ya no pueden quedarse en el pueblo. Pronto, eso supo la razón. Nuevo libro en el mercado. La obra maestra de Hiraiya-sama. Elogiado como el trabajo final de Hiraiya-sama. Este es un trabajo basado en el quinto Kage. Punto punto punto. Al oír el sonido promocional de la librería, eso se detuvo. No me esperaba eso. Hiraiya escribió un libro para mí. Hermano ahora es considerado una celebridad en el mundo ninja. Ser escrito como protagonista de una biografía y ser discutido por la gente del mundo ninja son dos niveles diferentes de fama. Tan famoso como Hiru Senzaltobi de la tercera generación, nadie tomó la iniciativa de escribir una biografía sobre él excepto él. Él es diferente. Es el protagonista de una novela biográfica escrita por el autor de bestsellers Hiraiya por iniciativa propia. Compraré uno. Esu le dijo al dueño de la librería. Fuego, o Kage-sama. El dueño de la librería sacó un libro con entusiasmo y se lo puso a eso en las manos. Maestro o Kage, se lo daré. ¿Cómo puedo pedirle su dinero? Esu bajó la cabeza y miró el título. Héroes del mundo ninja. El amor y el odio de Tsuki Mitsuruki. Punto punto punto. De repente, Esu sintió que este libro era muy candente. Este año aún no ha cumplido 20 años, así que de ahí vienen el amor y el odio. La figura de Esu desapareció en la librería. El dueño de la librería dijo con emoción. No esperaba que el maestro o Kage viniera a apoyarme. ¡Qué honor! Miró hacia abajo y vio dinero sobre la mesa. La cantidad es exactamente el precio del libro. ¡Wow! Como se esperaba del señor o Kage. Bajo el fuerte filtro, el dueño de la librería se conmovió hasta las lágrimas. Giró el trasero, se metió en el lavadero, sacó una plantilla y movió el cepillo sobre ella. Cinco minutos después, el tablero estaba colgado delante de la puerta. Pronto, la librería se llenó de gente. Las delgadas tablas de madera se balanceaban con el viento. Las fuentes coloridas de arriba atraen a innumerables personas. El quinto Kage Tsuki Mitsuruki es una librería que todos dicen que es la mejor. Narak Xiangji, que también estaba de vacaciones, caminaba por la calle y vio ese trozo de madera. Tenía una expresión complicada. ¿Quién es este maníaco audaz que incluso se atreve a consumir al Okage? Además, ¿puede alguien realmente creer en un titular así? Maestro Okage, ¿está de acuerdo? Entra y compra una copia. Saltó via Oki murmuró mientras pasaba junto a Narak Xiangji. Narak Xiangji. Punto, punto, punto. Esu regresó a casa y no podía esperar para abrir la tapa del libro. Cuando está afuera, tiene que mantener su imagen distante de Okage-sama. Pero no lo necesitas en casa. Después de ver la portada completa, Esu se quedó en silencio. Ja 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 ja. La cajofonía de risas del sistema en mi mente era discordante. ¿Cómo puede ser realmente tan encantadora? ¿Qué pintor de nivel dios es él? Ja 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 ja. Hay una razón por la que el sistema se ríe así. En un sofá rojo deslumbrante con un fondo oscuro y solemne, Esu se da palmadas en las piernas, vistiendo un cheonxan morado y un sombrero de Okage en la cabeza. Por supuesto Esu nunca había usado ese atuendo antes. ¿Por qué esta falda es tan sexy? Era imposible para Esu usar esa ropa por iniciativa propia. Esu nunca supo que existía tanto talento para la pintura en el mundo ninja. Dibújalo con su frente y espalda curvadas, y su apariencia será tan hermosa como una flor. Esu apretó los dientes. No debería tener ninguna expectativa de los libros de Jiraiya. Después de todo, el libro más vendido de Jiraiya es un libro torcido como haciendo el amor en el cielo. Esu respiró profundamente y abrió el contenido. El capítulo de apertura resultó ser un prefacio escrito por Iruz en Saltobi de la tercera generación para Jiraiya. Por supuesto, en esta biografía de Tsurugi, 800 palabras del prefacio de mil palabras de Iruz en Saltobi están dedicadas a describirse a sí mismo. Punto punto punto. Talento. Esu continuó mirando hacia abajo. Comienza con un relato de sus logros. Esu asintió repetidamente. Aunque parte del contenido era exagerado, la diferencia general no era grande. ¿Qué es esto? Tsurugi frunció el ceño. La última parte es una columna sobre las entrevistas de Jiraiya con personas cercanas al maestro Okage Tsuki Mitsurugi. El primer entrevistado. Uchiha Masako. Jiraiya. Tu pequeña belleza, cuéntame sobre la imagen del Okage en tu corazón. Uchiha Masako. Okage Sama es, por supuesto, la persona más gentil y fuerte del mundo. Es la persona más hermosa que he visto jamás, lo que hace que la gente se sienta muy segura. La última vez que estuvimos en Iwagakure, Okage Sama era tan guapo. Realmente no lo soporto. Jiraiya. Está bien. La señorita Masako puede parar ahora. Uchiha Masako. No lo sabe, Okage Sama, bala bala. Jiraiya. Punto punto punto. El segundo entrevistado. Madkai. Jiraiya. Qué coincidencia. Te acabo de conocer. Kai, cuéntame sobre la imagen del Okage en tu corazón. Madkai. ¿Eh? ¿Esto es una entrevista? Jiraiya Sama me está entrevistando. Jiraiya. ¿Sí? Madkai. Espera un minuto. Regresaré y me daré una ducha primero, me pondré un traje ajustado y luego me peinaré. Jiraiya. Empieza ahora. Madkai. ¿Eh? ¿Tan rápido? Está bien. El maestro Okage debería ser la mujer que todos los hombres del mundo quieren tener. Es hermosa, poderosa y fascinante. Por supuesto, el maestro Okage también tiene un defecto fatal. Jiraiya. Oh. Tus palabras atrajeron mi atención con éxito. ¿Cuál es el defecto fatal? Metkai. Habilidades culinarias. Las habilidades culinarias del maestro Okage son realmente mortales. Uh. Kakashi. Uh. Kakashi. ¿Por qué me cubres la boca? Uh. Jiraiya Sama. Uh. Ayúdame. Jiraiya. Punto punto punto. El tercer entrevistado. Kakashi. Jiraiya. Jiraiya. Qué coincidencia. Kakashi también tomó la iniciativa de unirse a nuestra entrevista. Kakashi. ¿Estás seguro de que tomé la iniciativa? Jiraiya. Ajaja. Kakashi es realmente bueno bromeando. Kakashi. Jiraiya Sama. Me duele un poco la muñeca. ¿Podemos soltarnos primero y luego hacer la entrevista? Jiraiya. Ajajaja. Por supuesto. Kakashi. Bueno, de todos modos, tal vez, tal vez, creo que, Okage Sama es muy bueno. Jiraiya. Kakashi, cuéntame más. Escuché que la pareja Minato incluso organizó un encuentro entre tu y Griega. Uh. Kakashi. Uh. Tú cometes asesinato. Kakashi. Bueno, nada, Okage Sama siempre ha sido una persona muy recta y fuerte. Jiraiya. Escuché que estabas enamorado de Fire cuando eras un niño. Uh. Kakashi. Uh. Para nada, respeta al maestro. Metkai. Kakashi. Jiraiya Sama se está asfixiando, por favor suéltelo. El cuarto entrevistado, por Uoden Golem. Por Uoden Golem. Okage Sama es una mujer encantadora. No puedes evitar sentirte atraído por ella. Jiraiya. Parece que sea algún tipo de secreto desconocido. Por Uoden Golem. No sabe todo esto en Konoha. Jiraiya. Oigan. Esperen. Uchiahuri. Por el Golem de Madera. Ustedes dos deténganse. No se permite pelear en las calles de la villa de Konoha. El quinto entrevistado. Lichiwi. Jiraiya. Es un gran honor que hayamos invitado a la persona más cercana al señor Okage, la niñera de la familia del señor Okage. La señorita Rizue. Lichiwi. ¿Estás seguro de que me estás invitando? Jiraiya. Ah. Ja ja ja. No me preocupa que la señorita Rizue no pueda adaptarse a su visita. Lichiwi. Arregla la puerta cuando salgas. Jiraiya. Punto punto punto. Rizi. No sé mucho sobre el árbol Tsukimi Crane. Jiraiya. Ah. Ja ja. Ah. Entonces no forzaremos a la señorita Rizue. La señorita Rizie me da una sensación muy familiar. Lichiwi. No me conoces. Te di todos los nombres de Sanin. Jiraiya. ¿Eh? ¿Qué acaba de decir la señorita Rizue? Lo siento. Lo siento. No te escuché ahora mismo. Lichiwi. Te dije que salieras. Jiraiya. Punto 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 punto. El libro termina con la portada proporcionada por ataque Kakashi. Punto punto punto. Eso finalmente supo por qué Kakashi y Medkai tenían tanta prisa por abandonar Konoha. Puso su mano sobre la mesa de café y, al segundo siguiente, la mesa de café se convirtió en cenizas. Anso estaba muy tranquilo. Voy a pedir una nueva mesa de café por la tarde. Naruto. Levántate y ve a la escuela. Temprano en la mañana. Tsurugi se despertó por la voz de Anso. Agarró el despertador que estaba junto a la almohada y entrecerró los ojos. A las ocho de la mañana. Tan temprano. Esu volvió a recostarse y hoy, sábado, se permitió unas vacaciones. Antes de acostarse, gritó en dirección a la puerta. Anso, por favor baja la voz. Le irritó los oídos. Naruto. Hoy es vuestra ceremonia de apertura. No puede llegar tarde. Se escuchó la voz tranquila de Anso. Esu saltó de la cama al segundo siguiente. Sostener. Ceremonia de apertura de Naruto. Luego no se le permite subir al escenario y decir algunas palabras. Esu se frotó las mejillas para despertarse. Naruto. Anso seguía llamando a Naruto incansablemente. Esu estaba impaciente y caminó directamente hacia la cama de Naruto. Levantando el cuello de Naruto, fue al baño. Anso. Punto punto punto. Hermana, tengo mucho sueño. Los ojos de Naruto se convirtieron en rendijas. Esu señaló sus propios ojos que tampoco podía abrir. Tengo más sueño que tú. Es difícil ser un okage. Naruto suspiró mientras miraba al exhausto y falto de sueño. Esu. Ah. La comisura de la boca de Esu se crispó. Lo que es difícil. Tendrás que hacer lo mismo en el futuro. Aún peor que yo. Esu se tocó la cara con agua fría. Suruki se dirigió a la escuela con Anso, sosteniendo a Naruto en sus brazos. En la puerta de la escuela, se encontraron con Itachi y Sasuke. Maestro. No hace mucho tiempo, Itachi había sido ascendido a Jinin. Llevaba un chaleco verde y sostenía al pequeño Sasuke. Itachi-san. Suruki asintió hacia él y miró a Sasuke. Erzushi se mostró muy distante. Cuando vio a Esu acercarse, levantó la barbilla con orgullo. Sasuke, ¿por qué no me miras? Esu se agachó y pellizcó la mejilla de Erzu. Erzushi infló sus mejillas con ira, como un pez globo. Después de burlarse de los dos pilares como de costumbre, Esu asintió con satisfacción y se dirigió al podio. Din. La preferencia por el personaje de Estrategia Uchiha Sasuke es de menos 100. Punto punto punto. Crane 13 tambaleó a sus pies. Señor Okage. Los ojos de Uchiha Masako estaban llenos de dudas. ¿Por qué sigues luchando en el suelo? Está bien. Eso agitó su mano con calma. En la puerta, Itachi asintió hacia Anso. Anso lo miró y no dijo nada. Itachi y Anso entraron juntos. Sus ojos se posaron en Anso sin dejar rastro. A medida que su fuerza crecía, Itachi comenzó a sospechar cada vez más de la identidad de esta niñera común y corriente en la familia del señor Okage. A veces, de esta mujer aparentemente común y corriente surgirá una inexplicable sensación de opresión. Sasuke. Naruto se bajó de los brazos de Anso y no podía esperar para tomar la mano de Sasuke. Sasuke de repente oscureció su rostro y abrazó las piernas de Uchiha Itachi. Naruto de mala gana fue a abrazar a Sasuke. Punto punto punto. El corazón de Sasuke dio un vuelco. Él es el hijo de ese zorro demonio. Escucha con atención, a partir de ahora no podrás jugar con él en la escuela. Muy atemorizante. No quiero ir a la escuela con él. Mamá wow wow wow. Anso se paró junto a Naruto y un torrente de comentarios llegó a sus oídos. La mirada de Itachi recorrió los rostros de aquellas personas y se detuvo en el obstinado cuerpo del pequeño Naruto. Realmente molesto. Al escuchar los chirridos en sus oídos, Ersu frunció el ceño. Que mujer de lengua larga. Ersu su resopló fríamente. Punto punto punto. Itachi miró la espalda de Sasuke con incredulidad. ¿Quién llevó a su hermano al mal? ¿Quién le enseñó el término mujer de lengua larga? Después de que Tsuruki terminó su discurso. Anso llevó a Naruto a clase. Esu no eligió irse. Su figura apareció silenciosamente en la ventana de la clase, mirando la escena que había en el interior. El profesor Iruka está organizando los asientos. De los primeros treinta niños, hasta el final, solo Naruto quedó solo en el podio. Hay un asiento allí. Aléjate. No te sientes a mi lado. Sakura, ¿puedes sentarte con Naruto? Lo siento, maestra, no quiero sentarme con él. Esu se quedó afuera, mirando la escena en el interior, sus ojos cada vez más fríos. Las personas que no lo han vivido quizá no comprendan cómo una escena así puede suponer un duro golpe para un niño en fase de crecimiento. Si Naruto no fuera naturalmente vivaz y obstinado, su psicología definitivamente se vería afectada en el futuro. La figura de Esu apareció en el aula. Señor Okage. Los ojos de Iruka se iluminaron. ¡Guau! Es el señor Okage. El maestro Okage está aquí. Okage-sama vino a nuestra clase. Punto punto punto. El grupo de pequeñas zanahorias sentadas abajo de repente exclamó en todas direcciones. Naruto estaba de pie en el podio, mirando a Esu, con una queja incontrolable en sus ojos. Esu se acercó a él y le tocó la cabeza. De repente el aula quedó en silencio. Las pequeñas cabezas de zanahoria observaron los movimientos de Esu uno por uno. ¿No parecen entender por qué su ídolo quiere acercarse a un extraño? ¿Por qué no quieren sentarse con Naruto? Surugi preguntó suavemente. Son todavía niños y se ven fácilmente afectados por el entorno. Porque es un zorro demonio. Mamá dijo que nos haría daño. Él es peligroso. No tiene padres. Punto punto punto. Por un momento, las pequeñas cabezas de zanahoria dijeron al mismo tiempo. Esu miró con atención. Había inocencia en cada uno de sus ojos. No se dan cuenta que sus palabras son espadas invisibles. Solo saben lo que les enseñaron sus padres. ¿Alguna vez has visto un zorro demonio? Esu preguntó de nuevo. Las pequeñas cabezas de zanahoria bajo tierra se miraron unas a otras y sacudieron la cabeza confundidas. ¿Cómo pude ver un zorro demonio? ¿Habían nacido en esa época? Entonces, ¿por qué la gente dice que Naruto es un zorro demonio? Esu preguntó con curiosidad. ¿Por qué? ¿Por qué? No supieron explicar el motivo y al final simplemente dijeron. Mamá y papá lo dijeron. Esu sonrió. Naruto no es un zorro demonio. Es igual que tú, un hijo de tus padres. Es un niño al que le gusta jugar y ser travieso. No soy un niño travieso. Un niño replicó con la cara roja. No quería que lo Kage-sama pensara que era un niño travieso. Bueno, Esu sabía que el niño que hablaba frente a él debía ser un niño travieso. ¿En serio? Naruto es tan travieso. Siempre no estudia bien en casa. ¿Estás pensando en salir a jugar? Me pone muy triste. Esu fingió estar indefenso y levantó la barbilla. Naruto parpadeó. No. Él escucha a su hermano en casa. ¿En serio? Entonces, entonces podré ayudar al maestro o Kage. Puedo dejar que Naruto estudie mucho. El niño se levantó inmediatamente, luciendo emocionado. Dios mío. Puede ayudar a resolver problemas que ni siquiera el señor o Kage puede resolver. Será escrito en los registros del mundo ninja. Tan pronto como el niño abrió la boca, los pequeños admiradores de Esu en el aula no pudieron quedarse quietos. Yo, déjame venir. Tengo un buen rendimiento académico. Estás diciendo tonterías. Tengo las mejores notas. Déjame ayudar a Naruto a aprender y mejorar. Mi madre dijo que soy muy apta para enseñar a otros. Aspiro a ser maestra. O Kage-sama me elige. Punto punto punto. Uchiha Sasuke miró fijamente a las ansiosas cabecitas de zanahoria en el aula y sonrió con desdén. Qué pequeños idiotas. Podía ver los trucos de Tsuki Mitsuruki de un vistazo. ¿A quién debería elegir? Esu parecía estar en una situación difícil. Todos somos buenos niños. Las entusiastas cabecitas de zanahoria que aparecen abajo se están volviendo cada vez más locas. Dios mío. La escena que tengo ante mí es como un sueño. El maestro O Kage los elogió. El señor O Kage es un ninja famoso en el mundo ninja. La persona número uno en el mundo ninja contemporáneo. Las pequeñas cabezas de zanahoria estaban mareadas. Entre la multitud, incluso el más tímido, Inata, levantó las manos temblando. Es realmente vergonzoso, ¿por qué no dejar que Naruto tome la decisión? Esu sonrió y dijo. Como amigo que ayuda a Naruto, ¿cómo puedo no invitarlo a jugar en casa? Ah. La clase se volvió loca. Naruto. Siéntate conmigo. Naruto. Haré que ames aprender. Naruto. ¿Quieres ser el primero en el examen? Entonces siéntate a mi lado. Naruto. Por favor. A partir de ahora te traeré el almuerzo todos los días. ¿De acuerdo? Punto punto punto. Los niños rodearon a Naruto y charlaron sin parar. Sostuvieron la mano de Naruto con entusiasmo. Aunque el motivo de su entusiasmo no es Naruto, el objeto de su entusiasmo es Naruto. Naruto nunca había disfrutado de un trato así, y su rostro se puso rojo como un kaki. Al final, Naruto eligió a Inata como su pequeña maestra. Él y los demás solo se habían conocido una vez, pero Inata era diferente. A veces, Neji llevaba a Inata a la casa de Esu y ambos se convirtieron en novios de la infancia. Naruto y Inata se sentaron juntos, ambos sonrojados como pequeños kakis. Esu miró hacia abajo y vio que sus grandes ojos lo miraban con nostalgia, y sonrió. Por supuesto. Mientras todos se lleven bien en armonía en el futuro, invitaré a todos a jugar como la hermana de Naruto. ¡Excelente! El aula estuvo a punto de reventarse entre aplausos. Cuando Esu se fue, echó un vistazo al aula. Sus ojos chocaron con la cabeza de una piña. Los ojos de la cabeza de piña no tenían el entusiasmo de los otros niños, sino que tenían una mirada perezosa. Esu conocía su identidad. El asistente de Naruto en el futuro. Narashikamaru. Esu le sonrió gentilmente a la otra parte. Narashikamaru, que al principio estaba aburrido, se quedó atónito por un momento. No se recuperó de esa sonrisa hasta que el ocaje se alejó. Narashikamaru parpadeó en retrospectiva, sus mejillas se pusieron rojas y se convirtió en el tercer pequeño kaki del aula. Anso llevó a Naruto a su casa. Pensó que, a juzgar por la situación al comienzo de la escuela hoy, Naruto podría resultar muy afectado. Inesperadamente, aún no he dejado la escuela. Anso vio desde la distancia que los niños de la clase felizmente saludaban y despedían a Naruto. A primera vista, Naruto parece ser una mariposa social. Naruto. Anso gritó. Naruto inmediatamente se despidió de sus amigos y corrió rápidamente hacia Anso con sus cortas piernas. ¿Cómo estuvo la escuela hoy? Anso siguió el contenido de las escrituras para padres y estimuló el deseo de los niños de compartir activamente. La escuela es muy divertida. Hoy jugamos juntos. Naruto le contó felizmente a Anso cada pequeña cosa que sucedió hoy. Anso tenía una leve sonrisa en su rostro y respondía a Naruto de vez en cuando sin ser superficial en absoluto. Aunque Naruto no estaba acompañado por sus padres, Anso y Naruto le dieron mucho amor. Dejadle crecer en el amor. Suruji convocó a Umi no Iruka solo por la tarde. Iruka estaba muy emocionado. Okage-sama. Esu le pidió que se sentara. Naruto está en tu clase, por favor cuida de él. Estaría bien si fuera un estudiante normal, pero Naruto es el Hinchriki de nueve colas. Iruka asintió solemnemente. Por favor, no se preocupe, Okage-sama. Iruka tiene un secreto en su corazón. Una vez conoció al maestro Okage cuando era muy joven. Ese día fue la rebelión de las nueve colas. Sus padres lo llevaron a él y a algunos civiles a evacuar cuando fueron atacados por nueve colas. En ese momento, fue la bestia psíquica del maestro Okage la que apareció y salvó la vida de su familia. Eso asintió con seguridad. De hecho, puede estar tranquilo respecto a Iruka. En la obra original, esta persona es crucial para el camino de crecimiento de Naruto. Él es una persona muy poderosa. Poder no culpar a Naruto por la muerte de sus padres. Esto ya es muy raro. Tsunade vino a despedirse. Después de que Hiraiya terminó su nuevo libro, abandonó Konoha sin detenerse. Quizás tenía miedo de que eso ajustara cuentas con él. Tsunade, por otro lado, se quedó en Konoha por mucho tiempo. Hermana Tsunade, no es suficiente cuidarte sola, así que ¿por qué no eliges a una chica para que te cuide? Tsurugi sugirió. El talento de Shizune es limitado. En comparación con las habilidades de combate de Tsunade, su investigación médica es más destacada. Las habilidades de combate de Tsunade también son muy poderosas, y aún necesitan ser transmitidas. ¿Quieres que acepte un discípulo? Tsunade reveló el propósito de Tsurugi en una palabra. Eso asintió. Shizune sola siempre está demasiado ocupada. Resulta que Tsunade-sama puede elegir a la adecuada. Tsunade miró a Esu, y Esu la miró. Finalmente, Tsunade aceptó a regañadientes. Está bien. Sabes que nunca podré negarme. Tsunade extendió sus manos. Ese día, Esu trajo a todos los niños de la escuela ninja y le pidió a Tsunade que los eligiera personalmente. Esta es una oportunidad igualitaria y no favorecerá a nadie. Por la tarde, la persona que Tsunade trajo también fue Haruno Sakura. El destino es como un engranaje giratorio que encaja de forma invisible. Haruno Sakura parecía un poco nerviosa cuando vio a Esu. Señor Okage. Esu le tocó la cabeza y dijo. Tsunade-sama te ha elegido, así que debes tener algo digno de reconocimiento. No defraudes a Tsunade-sama. Los ojos confusos de Haruno Sakura se volvieron firmes y asintió pesadamente. Por favor, no se preocupe, Okage-sama. Había determinación en sus cejas. En este día, Tsunade dejó la aldea de Konoha con Shizune y Haruno Sakura para viajar. Señor Okage, esta es una tarea recién asignada. Naraxiangil entregó un pergamino a Esu con una expresión solemne. Esu lo abrió y vio que era una solicitud de ayuda de la aldea Takigakure. La inteligencia mostró que un ninja que vestía una túnica de nube roja y negra apareció en la aldea Takigakure. Se sospecha que vino aquí por el Hinchriki de siete colas de la aldea ninja del oponente. Takigakure envió inmediatamente un mensaje de solicitud de ayuda a Konoha. Esu frunció el ceño. Reúne a todos los junín de la aldea, que no estén en ninguna misión. Mientras terminaba de hablar, una sombra negra apareció detrás de él. Pronto. La oficina de locaje está ocupada por Junín. Hay una misión de clase S aquí, pero el peligro es mucho mayor que el de la clase S. Las palabras de eso hicieron que muchas personas abrieran los ojos. ¿Qué tipo de misión es más peligrosa que la clase S? Después de que eso explicó la situación específica, la oficina quedó en silencio. La última vez, todos vieron la batalla entre las cinco sombras y el hombre enmascarado. Esa escena se puede llamar una lucha entre dioses. La fuerza no está en absoluto en la misma dimensión que ellos. Esto no está mucho más allá del nivel S, este es el nivel de muerte. Maestro, me voy. Itachi fue el primero en dar un paso adelante. Yuga Tianlin, que también es un Junín, también se puso de pie. Yo también iré. Si Okra no estuviera aquí, probablemente daría un paso adelante sin dudarlo. Es una lástima que los nuevos salvajes de Okra estén en Kumogakure. Entonces vamos nosotros también. Shisui y Huri se miraron y dijeron. A juzgar por la fuerza de Junín, Shisui, Itachi y otros son de hecho las mejores opciones. Esu solo podía dejarles esta tarea a ellos. Estar a salvo. Antes de partir, Esu dijo con seriedad. La misión puede fracasar, pero a ti no te puede pasar nada. Yuga Tianlin sabía que esta misión tenía un escape estrecho, por lo que corrió y abrazó a Esu. En silencio en los brazos de Esu, maestro, definitivamente regresaré. La expresión de Esu se suavizó. La Yuga Tianlin de este año es solo una niña. Tocó el cabello de Yuga Tianlin y dijo. Está bien. Después de que Yuga Tianlin salió de los brazos de Esu, sus ojos estaban un poco rojos. Huri inconscientemente abrió sus manos y caminó hacia Esu. Yuga Tianlin ya abrazó a Esu, por lo que no debería ser demasiado para él subir y abrazarlo también. Había una mirada pesada dentro del árbol, pero los pasos hacia el árbol de la grulla parecían un poco apresurados. Cortejar. La visión de Huri se oscureció y una palma presionó su rostro, impidiéndole avanzar. Señor Okage, por favor confíe en nosotros. La voz enérgica de Masako sonó. Huri estaba furioso y bajó la palma que lo sujetaba. Shisui retiró su mano con calma. Punto punto punto. Oh, mierda. Uchiha Shisui. Huri maldijo en su corazón. Sin embargo, solo pudo ser arrastrado por Masako, viendo como la distancia entre él y Esu se hacía cada vez mayor. ¡Qué desvergonzado! Si Shisui no hubiera reaccionado lo suficientemente rápido, tú, un sinvergüenza, habrías tenido éxito. Masako parloteó todo el camino y puso los ojos en blanco mirando el árbol. Huri. Punto punto punto. ¿Quién es desvergonzado? Yuga Tianlin está en la pubertad, con un cuerpo delgado, alto y delgado, pero muy bien proporcionado. Llevaba el ajustado uniforme de combate blanco del clan Yuga, y sus delgadas manos blancas estaban envueltas con vendas. No por la lesión, sino porque sus habilidades de lucha requieren vendajes. En comparación con Ninjutsu, Yuga Tianlin es más talentoso en Teijutsu. Uchiha Itachi permaneció en silencio durante todo el camino, comunicándose con Shisui de vez en cuando. La aldea de Takigakure está ubicada en el centro de los cuatro países principales. Aunque su ubicación geográfica es especial, ha evitado perfectamente todas las guerras debido a sus condiciones geográficas únicas. Es como un paraíso. Sin embargo, la existencia de bestias con cola está destinada a hacer que Takigakure ya no pueda escapar de la bruma de la guerra esta vez. La aldea Takigakure está ubicada detrás de una enorme cascada y está completamente oculta por ella. Después de que Shisui y los demás llegaron, fueron guiados por los ninjas especializados de la villa Takigakure, de lo contrario no podrían encontrar la entrada en absoluto. ¡Guau! El paisaje aquí es tan hermoso. Masako siguió al ninja que iba delante y se maravilló ante la escena que tenía ante ella. Al pasar a través de la espesa cortina de agua, aparece a la vista el hermoso paisaje de Taoyuan. Hay pueblos dispersos, verdes campos de arroz, exuberantes selvas y arroyos cristalinos. En comparación con la prosperidad de las calles de Konoha, este lugar prefiere la tranquila belleza de los suburbios. No hay comercialización excesiva y cada hogar puede disfrutar de ello. ¿Dónde encontraste a la gente de la organización Akatsuki? Shisui preguntó en voz alta. Bajo la investigación conjunta de varios países, se ha podido conocer inicialmente el nombre de esta organización y las características de la vestimenta de sus integrantes. El ninja que vino a recibirlo fue Yoki, el líder de la aldea Takigakure, un ninja de cabello blanco. La aldea de Takigakure aboga por la paz y no tiene conflictos con el mundo. El número de ninjas en la aldea es muy pequeño y la habilidad del líder no es muy fuerte. Aunque tiene un nombre muy ofensivo, Yoki es un anciano muy amable. La mención de la organización Akatsuki trajo amargura a su rostro. Mientras completaba la misión, el joven ninja de nuestra aldea vio a alguien que vestía una túnica negra con nubes rojas deambulando por la entrada de la cascada. Dijo Yoki. Las arrugas de su rostro estaban muy juntas, dejando marcas profundas. El cielo está en llamas. Shisui miró a Yuga Tianlin. Yuga Tianlin ya sintió, hizo un gesto y las venas alrededor de sus ojos saltaron. Voltear los ojos. Todo lo que la rodeaba quedó completamente revelado a sus ojos. Su atención recorrió a las personas una tras otra, pero no encontró ningún rastro de miembros de la organización Akatsuki. Los ojos de todos estaban centrados en Tianlin, esperando su respuesta. Yuga Tianlin negó con la cabeza. No se encontró ningún rastro de los miembros de la organización Akatsuki. Huri dijo. Entonces demuestra que aún no han entrado en la aldea Longin y tenemos mucho tiempo para prepararnos. Dado que la otra parte está aquí por el Hinchriki de 7 colas, pueden dividir sus fuerzas en dos grupos y aprovechar la oportunidad para transportar al Hinchriki de 7 colas a la ubicación opuesta. ¿Dónde está el Hinchriki de 7 colas? Shisui miró a Yuga. Cada minuto y cada segundo ahora es extremadamente tenso, y necesitan comunicarse con el Hinchriki de 7 colas con anticipación. Yuga pensó en el Hinchriki de 7 colas y la expresión de su rostro se volvió cada vez más triste. El anterior Hinchriki de 7 colas murió, y ahora está el nuevo Hinchriki de 7 colas. Llévanos con él. Masako dio un paso adelante y dijo. Yuga sintió vacilante. Al poco tiempo, la expresión de Masako se quebró. ¿Este, es este Hinchriki de 7 colas? Masako miró al niño pequeño que estaba abajo y por un momento se sintió confundida. No es de extrañar que Takigakure pidiera ayuda. Está bien si es un Hinchriki con capacidad de lucha. El niño que está delante de mí obviamente aún no ha ido a la escuela. Ella es la Hinchriki de 7 colas de nuestra aldea, Fu. Dinky se inclinó, tocó la cabeza de Fu y le dijo. Fu, estos hermanos y hermanas están aquí para proteger a Fu. Fu levantó la cabeza y los miró con atención. Después de un largo rato, negó con la cabeza. Fu no necesita su protección. La comisura de la boca de Masako se torció. Ella dijo que los niños son muy difíciles. La expresión de Yugi era un poco avergonzada. Se rió dos veces y miró a Shisui y a los demás con ojos de disculpa. A Shisui y los demás no les importa una niña. Pero estos son tiempos especiales. No tienen tiempo para consolar a sus hijos. Tianlin, recoge a Hinchriki. Masako curvó los labios y le dijo a Tianlin. Yuga Tianlin, que siempre había odiado a los niños, se resistía. Miró a Masako con sinceridad. Mayor, ¿por qué no te abrazas a ti misma? Masako miró a Tianlin en silencio. Pensé que sabías la razón. Además de ser molesto, ¿hay alguna otra razón? Yuga Tianlin también guardó silencio. Mayor, pensé que me entendías. Los dos se miraron y, finalmente, ambos fijaron su mirada en Uchiha Itachi. Punto punto punto. Uchiha Itachi dio un paso adelante impotente y le preguntó a Fu. Tu situación es muy peligrosa ahora. ¿Quieres seguirnos? Te protegeremos. Fu miró a Uchiha Itachi con ojos brillantes y dijo en estado de shock. Maldita sea. Qué hombre más guapo. Punto punto punto. Las comisuras de la boca de Shizui se crisparon. Punto punto punto. Huri se quedó atónito. Punto punto punto. Masako y Tianlin se quedaron sin palabras y ahogados. Fu abrazó el cuello de Itachi con gran obediencia, mirando a Uchiha Itachi con un par de ojos naranjas como joyas. Hay noticias de que Takigakure moverá a los Hinchriki de siete colas en dirección a la villa de Konoha en el País del Fuego. Los ninjas que escoltan a los Hinchriki son el equipo de escolta directo del locaje de Konoha. Shizui le ordenó a Youki. Youki asintió inmediatamente. Shizui se volvió hacia Itachi y dijo. Tu y Tenryo vayan a Konoha, Huri Masako y yo nos estacionaremos afuera de la aldea Takigakure. Itachi y Yuga Tianlin ya sintieron. La gente de la organización Akatsuki no es tan estúpida. Con una noticia tan obvia, pueden darse cuenta inmediatamente de la situación y alejar al tigre de la montaña. Por lo tanto, en lugar de bloquear el camino al País del Fuego, elegirían atacar Takigakure directamente. Youki siguió las instrucciones de Shizui y rápidamente difundió la noticia. Afuera del pueblo de Longin, en un pequeño pueblo. Los ojos de Idan se iluminaron cuando escuchó las noticias comentadas por los vendedores. Podemos emboscar directamente a Takigakure en el camino a Konoha. Idan puso un pie en el banco y le sugirió a Kakuzu que estaba sentado allí. Parecía emocionado. El maestro Anataki dijo que capturar a la bestia Konkola le permitirá al maestro Dios malvado saber mi sinceridad. Idan también tenía un gran respeto por Kanataki, el mensajero del Dios malvado. La otra parte es la persona clave entre él y el señor Dios malvado. Punto punto punto. Kakuzu tomó un sorbo de té y dijo. Iremos directamente a la aldea Takigakure. Idan se quedó atónito. ¿Por qué? Kakuzu se puso de pie y expresó su desdén por la inteligencia de Idan. Ni siquiera puedes ver un método de tan bajo nivel. Kakuzu se dio cuenta de este método hace décadas. No esperaba que alguien siguiera utilizándolo. Se publicó la noticia de la partida del Hinchriki de 7 colas, pero, de hecho, el Hinchriki de 7 colas todavía se encuentra bien en la villa Takigakure. Ah. Kakuzu suspiró con desdén. Vamos. Idan siguió a Kakuzu, incapaz de entender lo que Kakuzu quería decir, y saltó enojado. ¿Qué quieres decir? Por favor explícalo claramente. Kakuzu no dijo nada y optó por ignorar el ruido que hacía Idan. ¡Qué bestia! Idan estaba tan enojado que casi no pudo contener su sangrienta guadaña de marzo. Kakuzu se detuvo y miró a Idan con calma. Mantén tu boca limpia de ahora en adelante. Si no fuera por Anataki, la cabeza de Idan ya habría volado. Punto punto punto. Idan se quedó atónito por un momento, recordando el recordatorio de Anataki antes de irse. No provoquen problemas en el camino y no permitiré que ustedes dos comiencen a pelear entre ustedes. Las palabras de Anataki resonaron en la mente de Idan. Idan curvó los labios y guardó su ensangrentada guadaña de marzo. Las gotas de agua que caen de la cascada salpican. Kakuzu se limpió las gotas de agua de la ropa. Las túnicas de la organización Akatsuki están hechas de tela impermeable. Las gotas de agua siguieron los movimientos de Kakuzu y cayeron al suelo. Idan preguntó. ¿Sabes dónde está el Hinchriki de siete colas? Kakuzu respondió con calma. No lo sé. Idan giró la cabeza y miró a Kakuzu, captando pistas en su rostro. Idan pensó. ¿Cómo logró Kakuzu presumir con tanta calma? Pero es sencillo. Kakuzu continuó. Simplemente pregúntele a la gente de su pueblo. Hay cientos de personas en un pueblo. Al matarlos uno por uno, Kakuzu no creía que alguien pudiera mantenerlo en secreto. En ese momento, Idan comprendió instantáneamente lo que Kakuzu quería decir. Las comisuras de su boca sonrieron. Interesante. Esta vez el sacrificio al señor dios malvado es suficiente. Puede que otros no sepan cómo entrar a la aldea Takigakure, pero Kakuzu es diferente. Él una vez fue un ninja de la aldea Takigakure. Entra. Sonó la voz de Kakuzu. El agua de la cascada era ruidosa y su voz era tan fría que parecía congelar el agua de la piscina. Idan caminó sin comprender en la dirección que señaló Kakuzu. Auge. 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 Las explosiones se oyeron una tras otra. Enormes olas explotaron una tras otra. Completamente envuelto en niebla blanca y luz de fuego, Idan no podía ver su figura. Kakuzu se burló. Como esperaba, no fue tan sencillo. La otra parte debe tener una emboscada. Estilo de fuego. El arte del dragón de fuego. Tres feroces dragones de fuego rugieron hacia él desde atrás y desde los lados izquierdo y derecho. El humo blanco llenó el aire. Kakuzu fue atacado por el dragón de fuego y se convirtió en un trozo de madera. Julie estaba de pie entre las ramas cubiertas de hojas, con un rostro serio. De repente, hubo una explosión de sonido en el aire. Los ojos de Julie parpadearon y en un instante saltó a otro árbol grande. En el acto, un puño conectado con densos hilos negros atravesó instantáneamente el tronco del gran árbol donde se encontraba Julie. Respuesta muy rápida. Kakuzu retiró su mano y dijo con frialdad. Escape del viento presione. Repentino. El viento soplaba. Se extendió como una fuerza aplastante, centrada en Kakuzu. Los árboles cayeron y el césped se levantó. El tronco del árbol se agrietó centímetro a centímetro bajo la fuerte presión. Julie frunció el ceño, mirando la sombra negra que emergía del cuerpo de Kakuzu. La máscara es extraña y en realidad puede usar ninjutsu sola. ¿Qué técnica más extraña es esta? Julie frunció el ceño y en el momento en que el viento se escapó, rápidamente formó sellos con sus manos. Estilo de fuego el arte de cantar con llamas de dragón. Las llamas crecientes surgieron con la ayuda del escape del viento y rápidamente rodearon a Kakuzu. La temperatura abrasadora calienta este espacio. Bajo las olas de llamas, todo a su alrededor parecía un poco distorsionado. Al momento siguiente, una segunda figura negra apareció detrás de Kakuzu. Estilo acuático técnica de cascada. Con la bendición de la piscina y la cascada de la aldea Takigakure, las olas ondulantes extinguieron instantáneamente las llamas y se precipitaron hacia los árboles entre las ramas. Bajo el impacto de las olas del agua, los árboles fueron arrancados de raíz. Las inundaciones inundaron la tierra. Una armadura de calavera negra apareció frente a Julie. A sus ojos, el magatama negro formaba una sola pieza. Las olas del agua se debilitaron gradualmente y se convirtieron en una pequeña corriente. Estilo de agua bala de dragón de agua. Aprovechando el terreno, Kakuzu activa el ninjutsu estilo agua continuamente. Mientras el árbol formaba un sello, un fuerte viento sopló hacia su cintura. Su figura giró en el aire y aterrizó en un árbol lejano. Las trombas marinas destrozaron los árboles circundantes. La sangrienta os de marzo mezclada con el viento aterrador también quedó profundamente incrustada en el tronco del árbol. Grieta. Aparecieron grietas en el tronco del árbol, y la ensangrentada guadaña de marzo lo cortó por la mitad. La os de marzo sangrienta trazó un arco y se dirigió nuevamente hacia el árbol. Después de que Hurie escapó, la guadaña de la marcha sangrienta regresó a manos de Idan. La figura de Idan cayó sobre el tronco del árbol detrás del árbol. Había una sonrisa emocionada en su cara. El color dentro del árbol es solemne. ¿Qué pasó? Él había visto claramente con sus propios ojos a esta persona entrar en la formación del talismán detonante. En medio de una explosión tan densa de símbolos detonantes, esta persona logró salir con vida. Y parece que no hay cicatrices. Realmente me duele hasta la muerte. Maldito animal. Aunque no morirás, sentirás dolor. Y este dolor lo causan otros. Idan estaba muy insatisfecho. Decidió que más tarde cortaría el cuerpo de este hombre en pedazos y rendiría homenaje al dios malvado. La os de marzo sangrienta una vez más dibujó un arco y se dirigió hacia el árbol. Kakuzu dejó de atacar y observó la batalla entre Idan y Huri con calma. La figura de Kakuzu se detuvo de repente. Ante sus ojos había innumerables imágenes residuales condensadas. Y antes de que pudiera reaccionar, el corazón detrás de él ya se había roto. Kakuzu desapareció rápidamente en el siguiente segundo. Se retiró del rango de ataque y miró fijamente a la persona frente a él con sus pupilas verde oscuro. Uchiha Shisui. Por supuesto, Kakuzu está familiarizado con este personaje que aparece entre los tres primeros en la lista de recompensas. Miró el corazón de estilo fuego que desaparecía y apretó los dientes. Es tan maldito. Kakuzu se calmó y se puso de pie. La cabeza en el cuello de Shisui es muy valiosa. El puño de Kakuzu se estrelló contra la figura en el aire. Miles de figuras atacaron Kakuzu. A los ojos de Kakuzu, todos son una entidad y la velocidad es increíblemente rápida. El puño de Kakuzu fue rápidamente enredado por otras figuras y no pudo liberar su mano en absoluto. Solo puedo observar cómo innumerables espadas cortas se acercan cada vez más. Liberación de viento. Espada de viento. Una sombra negra especial apareció una vez más detrás de Kakuzu. Se dispararon innumerables palas de viento. La hoja de viento golpeó la figura de Shisui. Sin embargo, no tuvo ningún efecto. Miles de sombras seguían avanzando hacia Kakuzu. Como se esperaba de Shisui. Kakuzu apretó los dientes, se liberó de las ataduras y retrocedió. El ninjutsu de Uchiha Shisui es verdaderamente un ninjutsu que te provoca escalofríos. Incluso la sombra es una entidad y no desaparecerá después de ser atacada. ¿Quién puede soportar esto? Por otro lado, la situación de Ida no era mucho mejor. Su guadaña de marcha sangrienta no pudo penetrar la armadura negra formada fuera del cuerpo humano, pero el ninjutsu del oponente tampoco pudo matarlo. Los dos estuvieron en un punto muerto por un tiempo. Juri, córtale la cabeza y prueba. De repente se escuchó la voz de Masako. Al mismo tiempo, una lanza penetró el pecho de Ida y lo inmovilizó firmemente contra el suelo. Y al segundo siguiente, Juri le cortó la cabeza a Ida. El cuerpo de Masako aterrizó ligeramente en el suelo. Ella observó cómo la cabeza de Ida caía, luego dio un paso adelante y sacó su lanza. Maldita sea. En realidad es un animal hembra. La cabeza de Ida golpeó el suelo con fuerza. Vio claramente la apariencia de Masako y gritó inmediatamente. Los ojos de Masako se abrieron de par en par. ¿Qué demonios? ¿Te han cortado la cabeza y aún puedes vivir? Juri también bajó la mirada. Perra. ¿Qué estás mirando? Ida envió los ojos de Masako mirando por encima de su cabeza, y las venas brotaron de su frente. Masako. Punto punto punto. Animal hembra. Muy bien. Este hombre es muy bueno hablando. Juri miró cómo se le erizaba el pelo a Masako tras oír la explosión y racionalmente optó por el silencio. El siguiente segundo. La cabeza de Ida cayó como un meteorito en el cielo. Punto punto punto. Juri miró a Masako quien selló el cuerpo de Ida en el pergamino sin palabras. Hum. Pelea conmigo. Masako arrojó todos los pergaminos de su bolsa ninja y aplaudió. Patea su cabeza de regreso a Konoha más tarde. Masako se burló. Juri siguió a Masako en silencio. ¿Qué sucede contigo? Masako miró el árbol. Juri no hizo nada malo durante un día, pero se sentía un poco incómoda con ello. Está bien no hay problema. Juri rápidamente agitó su mano. Vamos. Vamos a ver si Shisui mató a alguien. Masako cree ciegamente en la fuerza de Shisui. Ella y la figura en el árbol saltaron entre las ramas, dirigiéndose hacia la dirección de Shisui. Para ser honesta, cuando vio que entre los visitantes de la organización Akatsuki, no había ninguna persona enmascarada de las dos veces anteriores, suspiró aliviada. Si aparece el hombre enmascarado, es posible que realmente estén a punto de morir. Pero mientras no haya ningún hombre enmascarado, Masako todavía cree en la fuerza de los tres. Auge. Una figura cayó fuertemente al suelo y se frotó contra el suelo a diez metros de distancia. Al segundo siguiente, la figura de Shisui apareció en la rama, mirando al gravemente herido Kakuzu. La luz verde de su cuerpo se disipó lentamente como una llama. Shisui. Masako le hizo un gesto con la mano. Ella abrió su bolsa de herramientas ninja y reveló el pergamino. Este es el cuerpo del hombre que apareció hace un momento. Buscaremos su cabeza más tarde. Kakuzu frunció el ceño. A ese idiota de Idan le volvieron a cortar la cabeza. Kakuzu se levantó en silencio. Las tres personas que tenía delante no debían ser subestimadas. Había subestimado su fuerza. La espalda de Kakuzu se congeló en su lugar mientras se iba rápidamente. Frente a él estaba el clon de Shisui. No más esfuerzo. Shisui dijo con calma. Al mismo tiempo, Masako a lo lejos sonrió, la lanza en su mano girando en el aire. Al segundo siguiente, se dirigió hacia el corazón de Kakuzu. Este es el último corazón de Kakuzu. Es realmente inesperado. El rostro marcado de Kakuzu mostraba emociones encontradas. Había vivido tantos años, pero no esperaba morir a manos de tres jóvenes. Llamas doradas aparecieron en la punta de la lanza. La lanza, hecha de hierro fino, se convirtió en cenizas folantes y se esparció por el aire. La arrogancia en el bonito rostro de Masako se disipó de repente y fue reemplazada por solemnidad y seriedad. Ella inconscientemente tiró de la figura de Juri para esquivarla. Un rayo de luz penetró los troncos de los árboles en el segundo siguiente y se extendió por cientos de millas. Una luz dorada flotó alrededor de Kakuzu y una figura familiar apareció frente a varias personas. Kakuzu miró a Anataki con una máscara y subconscientemente exhaló un suspiro de alivio, pero no pudo evitar sentirse un poco avergonzado. No esperaba que ni siquiera pudiera derrotar a algunos jóvenes. Una tenue bola de luz dorada apareció en la mano de Anataki y desapareció en el cuerpo de Kakuzu. Las heridas de Kakuzu se curaron instantáneamente. Kakuzu se levantó de nuevo y esperó las instrucciones de Anataki. Esto va a ser difícil. Masako apretó los puños. ¿Dónde está Idan? Anataki miró a Kakuzu. Kakuzu se quedó en silencio durante tres segundos. El cuerpo de Idan fue sellado por ellos y su cabeza, no sé a dónde fue. Wataki. Punto punto punto. Miró a Kakuzu y no tenía nada que decir. No me pareció extraño en absoluto que esto le pasara a Idan. Muy razonable. Has caído en una trampa. Anataki le dijo a Kakuzu. Kakuzu se quedó atónito. Las expresiones de Shizuji y los demás también cambiaron ligeramente. El Hinchriki de siete colas está en camino a Konoha. Las palabras de Anataki hicieron que los corazones de los tres Shizuji se elevaran. Shizuji pensó en Itachi y los demás, y su corazón se apretó. Podría ser que la razón por la que el hombre enmascarado frente a mí no apareció inmediatamente fue para interceptar a Itachi y los demás. Entonces Itachi ahora. He enviado a Scorpion y Orochimaru para interceptarlos. Anataki continuó. Al escuchar el nombre familiar, Masako y los demás apretaron los dientes. Orochimaru, uno de los Sanin, y el escorpión de arena roja, estas dos personas todavía son demasiado reacias para Itachi y Tianlin, quienes acaban de ser promovidos a Jinin. Pero ahora Masako y los demás tienen demasiado tiempo para cuidar de sí mismos. El hombre enmascarado frente a él tiene una fuerza asombrosa. Entregue el pergamino. Wataki miró a Masako, su voz no vaciló. Los ojos de Masako se pusieron en blanco ligeramente y sacó el pergamino de su bolsa de herramientas ninja. Las llamas quemaron el pergamino instantáneamente. Punto punto punto. Wataki se quedó en silencio. Este movimiento fue realmente inesperado. Pobre Idan. Pero... Anataki miró el patrón especial en los ojos de Masako y sonrió levemente. Por supuesto, las llamas ordinarias no pueden quemar el cuerpo de Idan, pero las llamas especiales no pueden. Incluso si muero aquí hoy, todavía tengo a alguien que me apoya. Masako miró a Anataki y Kakuzu con fiereza y dijo. Punto punto punto. Después de escuchar el fuerte discurso de Masako, Wataki se quedó en silencio. La comprensión de Masako sobre Idan era correcta. Idan no podía morir sin su cuerpo, pero al mismo tiempo, no podía hacer mucho con su cabeza. No es muy diferente a estar muerto. Anataki miró a Kakuzu. Ve a buscar a Xie. Kakuzu asintió. No era rival para las tres personas que tenía delante. Ahora que solo le quedaba un corazón, necesitaba ser aún más cauteloso. Wataki le pidió que encontrara a Xie y, en el camino, pudo recolectar cinco corazones más. La falta de corazón todavía hace que Kakuzu, un anciano, se sienta muy inseguro. La figura de Kakuzu desapareció de la vista de Shisui. Sin embargo, ninguno de los tres se atrevió a dar un paso adelante para detenerlo. Porque saben que el verdadero rival duro es la persona que lleva una máscara frente a ellos. Shisui pensó en Esu, y cuando volvió a mirar al hombre enmascarado frente a él, sus ojos se complicaron. Quería matar al hombre enmascarado frente a él y enterrar la relación entre el hombre enmascarado frente a él y Esu para siempre. De esta manera, Esu nunca sabrá que su hermana biológica es en realidad su enemiga. El árbol grulla no caerá en el dolor. Pero la fuerza del hombre enmascarado frente a él es insondable. La única fuente de confianza de Shisui son los distinguidos dioses celestiales. Distinguidos dioses celestiales. Las pupilas de Shisui se iluminaron levemente. Puede usar a los distinguidos dioses celestiales para cambiar la voluntad de la persona enmascarada frente a él y traerla de regreso a Konoha. Esu no solo puede reconocer a sus familiares, sino que también puede resolver un enemigo para Konoha y traer un poderoso aliado. Anataki no esperaba que en solo un minuto, Shisui hubiera decidido usar dioses celestiales distinguidos en él. En ese momento, estaba pensando en cómo dejar ir con calma a las tres personas frente a él. Ah. Equivocado. Se libera al mar. Ah. Para enfrentarse a un enemigo así, no hay necesidad de esconderse ni agazaparse. Otra lanza intacta apareció en la mano de Masako y ésta se encendió con llamas purpúreas. Su cuerpo saltó alto y apuñaló con fuerza hacia la posición de Wataki. Sus ojos tenían un brillo más agudo que la lanza en su mano, su cuerpo era flexible y su fuerza era increíble. Auge. De repente, una luz violeta golpeó el suelo a los pies de Walon. El sonido de la tierra desgarrándose y rompiéndose resonó en los oídos de Wataki. Casi instantáneamente, la luz púrpura era como llamas fluyendo, condensándose en varios rayos de luz en el aire, rodeando a Walon. El sonido de una ruptura en el aire provino de Masako apuñalando a Wataki directamente en la parte superior de su cabeza con una pistola. Wataki levantó ligeramente la mirada y la luz fría de la lanza afilada se reflejó en sus ojos. Anataki pensó que había subestimado a Uchiha Masako. Esta chica en realidad tiene una fuerza que no es inferior a la de Juri y las demás. Una luz blanca plateada se condensó en la palma de Wataki y chocó con la punta de la lanza. Las pupilas de Masako se dilataron, la lanza en su mano desapareció repentinamente de su palma y se dirigió directamente hacia el hombre enmascarado. Shizui y Huri fruncieron el ceño a lo lejos, mirando la lanza que de repente se dirigía hacia ellos. Huri saltó, giró con flexibilidad en el aire y se dio la vuelta para sostener la lanza de Masako. Masako, ten cuidado. Patrones extraños giraban en las pupilas de Huri. El tiempo y el espacio parecieron detenerse. La luz que estaba a punto de golpear el corazón de Masako se reflejó extrañamente y se dirigió hacia Anataki. Wataki giró ligeramente la cabeza para evitar el golpe reflejado. El puño de Masako se encendió con una luz púrpura, y los músculos y huesos rodearon su puño. Este golpe fue ampliado varias veces. La distancia entre Anataki y Masako era extremadamente corta debido al ataque anterior. Según el sentido común, a tal distancia, este golpe no se puede evitar en absoluto. Sin embargo, resulta que Anataki está fuera de los límites del sentido común. El cuerpo de Anataki brilló y al segundo siguiente, la persona que apareció bajo el puño de Masako se convirtió en Shisui. Anataki cayó junto a Shuri. Las pupilas de Huri se encogieron instantáneamente y su cuerpo retrocedió de repente, su velocidad excedió su límite. Este es el instinto de supervivencia que surge cuando las personas enfrentan una crisis de vida o muerte. La respuesta fue rápida. Anataki miró el árbol que se había retirado a la misma línea que Masako y Shisui sonrió levemente. La respiración de Huri no pudo evitar acelerarse y su espalda estaba empapada de sudor frío. Está bien. Masako miró a Huri, y su rostro normalmente sonriente parecía estar cubierto con una capa de escarcha. Huri negó con la cabeza. El corazón de Masako se hundió. El hombre enmascarado frente a él tiene la capacidad de teletransportarse a sí mismo y a su oponente instantáneamente. Esta habilidad es realmente demasiado poderosa. Kakuzu ni siquiera podía tocar su ropa. Aquí utilizan todo tipo de métodos de ataque. A los ojos de los demás, son como niños que juegan. ¿Qué? Masako miró a Shisui, quien había estado en silencio desde que apareció el hombre enmascarado. Entre los tres, Shisui es el capitán. En este momento, Shisui es el más necesario para hacer arreglos tácticos. Shisui tomó una decisión. Cúbreme, usa todos tus trucos y dame un minuto. Shisui creía en las habilidades de los distinguidos dioses celestiales, pero eran demasiado fuertes. Shisui necesita una cierta cantidad de tiempo para asegurarse de que la voluntad de la otra parte sea completamente alterada por los distinguidos dioses celestiales. Bien. Masako y Huri asintieron, sus ojos tan afilados como cuchillos, y miraron a Nataki al mismo tiempo. Superior. Masako y Huri se separaron en dos grupos y galoparon hacia Nataki desde dos direcciones. Estilo de fuego. El arte de cantar con llamas de dragón. Escape del viento. Gran avance. El fuerte viento arrastró al dragón de fuego, y su tamaño aumentó varias veces, rodeando a Ualong por todos lados. Ante los ojos de Uataki, solo había una luz roja deslumbrante y una temperatura abrasadora. Había olas de calor en el aire circundante que hacían que la piel de la gente se tensara. La luz dorada de Nataki cubrió todo su cuerpo. El rayo de luz dorado lo envolvió por completo. El dragón de fuego original se estrelló contra el pilar de luz y fue tragado instantáneamente. Pero la atmósfera extremadamente calurosa del lugar no se disipó. Se está gestando una ola de fuego aún más aterradora. El dragón de fuego, que era aproximadamente del mismo tamaño que Xiaokin, asomó su enorme cabeza desde el pilar de luz. Sus cuerpos se separaron gradualmente del pilar de luz, eliminando oleadas de calor que entumecieron el cuero cabelludo y dirigiéndose hacia Masako y Huri. Auge. Se escuchó otro fuerte estallido. El enorme dragón de fuego fue aniquilado poco a poco. En el humo blanco que se elevaba hacia el cielo, dos gigantes se alzaron del suelo. El gigante morado y negro se paró frente a Nataki. El lugar estaba lleno de viento y olas. Da a la gente un fuerte sentimiento de opresión. Desde la perspectiva de Nataki, incluso si levantaba la cabeza al extremo, sólo podía ver la cintura del gigante. Por lo tanto, decidió despegar con decisión. Su figura apareció en el aire al segundo siguiente. Cara a cara con Uchiha Huri y Uchiha Masako dentro del gigante. ¿Es este el poder del Sharingan del clan Uchiha? Wataki arqueó las cejas ligeramente. No es de extrañar que Orochimaru esté celoso. Sharingan es realmente delicioso. Sólo pregúntate, ¿quién ha viajado a través del tiempo y no quiere conducir un Gundam para pasar un buen rato? Aunque era Ualón, me volví codicioso con sólo mirarlo. Principalmente porque es guapo. El efecto de exhibición es instantáneo. Esa sensación de mirar hacia abajo a todos los seres vivos, no culpa a Erzupiao, a quien le gusta jugar juegos de alto nivel. Bufido. Susanoo de Masako es un gigante con armadura de color púrpura oscuro, que sostiene una lanza en una mano y un escudo gigante en la otra. La lanza en la mano del gigante se agitó levemente en el aire, y el huracán que se levantó del suelo fue suficiente para derribar a la gente. La lanza ardió con llamas púrpuras y apuñaló hacia Wataki. Alrededor de Ualón, la barrera púrpura se condensó de repente, fijando a Ualón en un espacio completamente cerrado. Wataki miró por primera vez la otra mano del gigante, y el escudo en su mano había desaparecido. Entonces, ¿esto atrapa a las personas en un reino absoluto donde solo pueden sufrir la muerte? Anataki extendió su mano y esta vez utilizó directamente la habilidad definitiva en modo eclipse. Luz Gaussian. Auge. La luz incide sobre la barrera violeta y se propaga una leve onda. La barrera violeta no sufre ningún daño. Había sorpresa en los ojos de Anataki. En este momento, la lanza púrpura atravesó la barrera púrpura y se disparó hacia el corazón de Ualón. La luz dorada extendió gradualmente innumerables tentáculos, extendiéndose por todo el espacio de la barrera púrpura. Entre los relámpagos y el pedernal, la deslumbrante luz blanca hizo que a la gente le dolieran los ojos. Masako y Juri, que estaban usando Sharingan, fueron los primeros en ser picados por la luz. La luz similar a diamante refleja los rayos del sol, convirtiendo la barrera púrpura y la lanza en la textura del diamante centímetro a centímetro. Ualón estaba en el centro de una reunión de miles de luces. Levantó la mano y golpeó suavemente. Auge. La explosión sin precedentes destrozó los tímpanos de la gente en un instante. Le siguió un crujido claro. Din dan dan, tocando una pieza musical desordenada. La sangre caía gota a gota de los ojos de Masako. Ella se cubrió los ojos inyectados en sangre, sus manos temblaban ligeramente. La barrera original y la lanza púrpura se convirtieron en fragmentos de cristal de diamantes. Esta es también una de las habilidades de Ultraman Gauss. Diamond Crush. El anfitrión ahora se siente cada vez más cómodo utilizando habilidades gaussianas. El sistema suspiró. Clave baja. Wataki frunció los labios. También descubrió las habilidades de Masako Susanoro. Lesiones absolutamente graves en el campo espacial pueden provocar la muerte a cualquier persona. Desafortunadamente, conocí a Anataki. La figura del gigante morado oscuro estaba ligeramente inestable, y la luz en su cuerpo se desvaneció gradualmente, dejando solo a Masako medio arrodillada en el suelo. Ella respiraba con dificultad, mirando al hombre enmascarado cuyo aliento no estaba desordenado en el aire, y una especie de desesperación repentinamente surgió en su corazón. ¿Es la fuerza de esta persona realmente algo que los humanos pueden lograr? El árbol dentro del gigante apretó los dientes, y el gigante sostuvo un hacha gigante y golpeó con fuerza. Este golpe puro parecía capaz de partir la tierra en dos. Wataki no se detuvo, el enorme poder cósmico se condensó en sus manos. El viento sopla con fuerza y las nubes persisten, y las nubes oscuras presionan hacia abajo. El enorme rayo de luz se precipitó instantáneamente hacia Uchiahuri. El gigante sostuvo el hacha gigante en su mano sobre su pecho para resistir esta energía sofocante. Sin embargo, desde el hacha gigante hasta la armadura y los huesos, el gigante no pudo soportar este golpe después de todo. Poco a poco se convirtió en una corriente de luz negra y se disipó en el aire. La figura de Uchiah voló desde el árbol. Innumerables árboles grandes se rompieron a la altura de la cintura, y el árbol Uchiah cayó en la distancia. Las ramas afiladas que se desprendieron del tronco del árbol perforaron con fuerza sus órganos internos. Soplo. Sangre espesa mezclada con carne picada y coágulos de sangre brotaron de la boca de Uchiah. Su sharingan perdió su brillo y se volvió completamente negro. Uri movió sus dedos ligeramente. Un dolor agudo le recorrió el cuerpo. Sus ojos se oscurecieron por un momento. El paso de la vida es extremadamente claro en este momento. Yuri. Los ojos de Masako estaban a punto de estallar, y corrió hacia Uchiahuri, con lágrimas corriendo por su rostro. Uchiahuri. No está permitido morir. Se enteró que... Masako no se atrevió a moverlo y sostuvo con manos temblorosas la cabeza de Uri, que iba cayendo gradualmente. Shisui. ¿Qué hacer? ¿Qué debo hacer? Shisui. Masako lloró sin poder hacer nada. Si ella se va primero no sentirá el dolor. Pero ella no podía aceptar que la persona importante se fuera antes que ella. El sharingan del clan Uchiah es realmente poderoso. Anataki suspiró. Las llamas del odio ardían en el pecho de Masako, provocando que todo su cuerpo doliera. Esta persona. Después de matar a Uri, este hombre en realidad los insultó en este tono. Masako sostuvo con fuerza la cabeza de Uri, sintiendo que su respiración se disipaba gradualmente. No mueras. Uri. No mueras. La figura de Shisui formó innumerables formas en el aire y se precipitó hacia Anataki al mismo tiempo. No hay ningún ninjutsu llamativo ni ningún Susanoo poderoso. Shisui simplemente confió en la técnica de teletransportación y levantó su espada hacia Anataki. Como si su curiosidad se hubiera despertado por el ataque de Shisui, Anataki sonrió, dejó la luz en su mano y comenzó una batalla física con Shisui. Si esto es todo lo que tienes, no podrás vencerme. Anataki sostuvo la muñeca de Shisui, que sostenía el cuchillo y se burló. No tengo intención de ganar contra ti. La expresión en el rostro de Shisui era muy tranquila. Permitió que Ualong aplastara su muñeca que sostenía el cuchillo y corrió directamente hacia Ualong. Los ojos de Uataki brillaron de asombro y las puntas de sus cinco dedos emitieron puntos de luz dispersos. Maricón. El sonido de carne y sangre siendo penetradas por un instrumento afilado resonó en los oídos de Uataki. Anataki se congeló y miró a Shisui, quien chocó contra su palma. De repente, sus pupilas se dilataron y ante su vista apareció un trozo de agua oscura y viscosa, con una luna de sangre que emitía luz escarlata. Los patrones extraños giraban y se reflejaban en los ojos de Shisui hacia los ojos de Anataki. Distinguidos dioses celestiales. Anataki murmuró. Shisui vomitó una bocanada de sangre, con los párpados pesados. Pero solo podía llegar hasta cierto punto. Realmente no estoy dispuesto. Aún no he visto el árbol grulla. La mano de Shisui cayó débilmente. Anataki sacó la palma ensangrentada del pecho de Shisui. Se miró las palmas de las manos y no dijo nada. ¿Anfitrión? ¿Anfitrión? El sistema enloqueció. El anfitrión realmente no podía cambiar su voluntad, ¿verdad? Debes saber que el clon de Corona, Anataki, está controlado por Esu. La voluntad de Anataki ha sido alterada, lo que equivale a que la voluntad de Esu haya sido alterada. Se extendió un silencio inquietante. El pequeño corazón del sistema está cada vez más estresado. Te mato. Los ojos de Masako estaban rojos como la sangre y se dirigía hacia Wataki desesperadamente. Al segundo siguiente, la luz penetró el pecho de Masako. Masako se sobresaltó y su visión se fue nublando poco a poco. De repente, una línea de lágrimas apareció en su rostro y luego su cuerpo cayó débilmente. Mierda. Anataki soltó una palabra. Oh, mierda. Los distinguidos dioses celestiales de Shisui en realidad le quedaron en sus manos. Maldita sea. Las comisuras de la boca de Anataki se crisparon. Los seres con seis ojos, incluso los genjutsu más fuertes de los distinguidos dioses celestiales, son capaces de ser desmantelados. Pero Anataki realmente no esperaba que Shisui usara la habilidad desafiante del cielo de los distinguidos dioses celestiales en él. Todos muertos. Anataki miró a Shisui que había venido a morir. El sistema tranquilizó al pequeño corazón. Ya no detecta signos vitales. Wattaki miró la miserable situación y se tocó la barbilla. Si mantengo la situación actual, ¿qué crees que pasará después? Sistema 2... El anfitrión es realmente desalmado. Entre las tres personas que murieron, dos eran compañeros de equipo de host y uno era un fanático loco de host. Wattaki se quedó allí por un largo tiempo y suspiró. Sea amable como yo. Una bola de luz dorada apareció en la mano de Anataki y entró en los cuerpos de Shisui y otros tres. Las células están cambiando silenciosamente. No curará las heridas de sus cuerpos, pero hará que las células alrededor del corazón se activen nuevamente. Latidos tan sutiles que eran casi inaudibles sonaron en los pechos de los tres al mismo tiempo. La luz dorada se disipó, dejando el lugar vacío. La única forma de ir desde la aldea Takigakure a la aldea Konoha. Hay pinos verdes y cipreses verdes, y el sonido de las olas. Estallidos de explosiones rompieron la paz en el bosque. Lo encontré. Sonó la voz de escorpión. Retiró el brazo de la marioneta y una abrumadora cantidad de agujas y aguijones venenosos fueron clavados en el suelo y en los troncos de los árboles. Él y Orochimaru no tenían la habilidad de teletransportarse, pero no les tomó mucho esfuerzo llegar aquí desde la aldea Rain Shinobi. El humo blanco se dispersa. Dos figuras emergieron del humo. Uchiha Itachi y Yuga Tenryu. Itachi-kun, mucho tiempo sin verte. Orochimaru estaba junto a escorpión, sus ojos irradiaban luz. Cuando estaba en Konoha, había presenciado la escena de batalla de Uchiha Itachi. En ese momento, se enamoró de Uchiha Itachi y se maravilló de su increíble fuerza. Sin embargo, ahora que no lo hemos visto durante mucho tiempo, Uchiha Itachi parece ser más fuerte. Yuga Tenryu frunció el ceño. Orochimaru. Orochimaru no apartó la mirada de Uchiha Itachi y le dijo a escorpión. Déjamelo a mí, Itachi-kun. Antes de que el escorpión pudiera negarse, serpientes como ríos emergieron de sus manos y se dirigieron hacia Uchiha Itachi. Yuga Tenryu miró la escena frente a él e inclinó la cabeza con disgusto. Una figura cayó frente a ella. Es escorpión. A los ojos de escorpión, Yuga Tenryu no es una amenaza en absoluto. Los dos ninjas con larga trayectoria en el mundo Jnin, Yuga Tenryu y Uchiha Itachi, quienes acaban de ser promovidos a Jnin, están bajo una gran presión. Pero ambos tienen excelentes cualidades mentales. El flujo de serpiente de Orochimaru envolvió el cuerpo de Uchiha Itachi. La fuerza fue suficiente para aplastar todos los huesos del cuerpo de Uchiha Itachi. Pero el cuervo sonó. El cuerpo de Uchiha Itachi se transformó en docenas de cuervos. Vuelan plumas negras. Los cuervos también se dispersaron. La siguiente aparición ya está detrás de Orochimaru. Estilo de fuego Jutsu de fuego del sabio Fénix. El shuriken envuelto en llamas, con la ayuda del viento, las llamas surgieron y golpearon la espalda de Orochimaru. La figura de Orochimaru se convirtió en tierra, cubriendo lentamente la tierra. Los ojos de Uchiha Itachi se movieron levemente, y al segundo siguiente, formó sellos muy rápidamente. Escape del viento muro de viento. Una pared de viento de color azul claro apareció de la nada detrás de Uchiha Itachi. La técnica del clon shuriken lanzada por Orochimaru fue bloqueada así como así. Orochimaru sonrió tristemente. La reacción de Itachi Kun es muy rápida. Las comisuras de la boca de Orochimaru se abrieron de repente. Miles de majestuosos leones salieron de su boca. La majestuosa y rastrera silueta del león cubría este trozo de tierra, superponiéndolo incluso hasta alcanzar un espesor de un metro. La figura de Uchiha Itachi se levantó y permaneció quieta en el aire. Escape del viento. Diez mil vientos se enredan. De repente se levantó un fuerte viento en el lugar. Innumerables huracanes se reunieron alrededor de Uchiha Itachi, formando una corriente de tornados de color azul claro. Los árboles en el lugar fueron destrozados instantáneamente. El cuerpo denso de la pequeña serpiente quedó destrozado en pedazos de carne y sangre. Sangre y carne picada cubrían el suelo. El tornado se dirigió hacia Orochimaru. Al ver todo esto ante sus ojos, su ataque fue neutralizado. Orochimaru no estaba enojado, pero se emocionó cada vez más. Como se esperaba de Itachi Kun. Orochimaru se lamió la comisura de la boca. Su mano estaba presionada contra el suelo y líneas negras comenzaron a extenderse desde su palma. Migromante Rashmon. El primer nivel Rashmon bloqueó la atadura de los diez mil vientos de Uchiha Itachi. Orochimaru activó instantáneamente la atadura de la boca de la serpiente y arrastró a Uchiha Itachi hacia la pared del estómago de la serpiente. El fuerte jugo gástrico ácido goteó y el suelo se derritió en un instante, dejando un agujero hundido. Si permaneces en la pared del estómago durante demasiado tiempo, toda tu persona se derretirá en agua. Itachi Kun, tu talento es realmente asombroso. En un corto periodo de tiempo, has crecido hasta convertirte en lo que eres hoy. Orochimaru tenía admiración en sus ojos. Uchiha Itachi no habló. Observó en silencio su entorno, esperando la oportunidad de penetrar la pared del estómago de un solo golpe. A Orochimaru no le importó el silencio de Uchiha Itachi y continuó. El talento de Itachi Kun, seguirme sería una mejor opción. Uchiha Itachi ignora selectivamente las siguientes palabras. La muerte por viento definitiva. Una luz cianclara salió disparada de la mano de Uchiha Itachi y se disparó directamente hacia la pared del estómago de la gran serpiente. Itachi Kun, no hay necesidad de desperdiciar tus esfuerzos. Orochimaru no terminó su frase. Sus pupilas verticales de color dorado claro se encogieron de repente. Ante su vista, la luz en la mano de Uchiha Itachi penetró la pared del estómago. La pared del estómago comenzó a corroerse poco a poco por la luz cianclara. Había un hedor a quemado en el aire. Uchiha Itachi le dio a Orochimaru una mirada débil y abandonó la pared del estómago de Orochi. Orochimaru se congeló en su lugar, y luego una sonrisa fanática apareció en su rostro. Según su investigación sobre el clan Uchiha, debería haber una evolución más avanzada más allá del Sharingan. Me pregunto si Itachi Kun ahora tiene ojos evolucionados más avanzados. Orochimaru estaba luchando contra Itachi al mismo tiempo. Yuga Tianlin también se enfrentó al escorpión de arena roja. Escorpión sacó la marioneta Kasekage de tercera generación reparada sin dudarlo. Termina la guerra lo más rápido posible y captura al Hinchriki de siete colas. La parte superior de la cabeza del Títer Kasekage de tercera generación está condensada con hierro de arena negra, y una gran masa negra se presiona en la parte superior de su cabeza, condensándose en la forma de un enorme martillo, dirigiéndose hacia Yuga Tianlin. El cuerpo de Yuga Tianlin era extremadamente suave y saltó al cielo con un arco increíble. Con una enorme fuerza condensada en su puño, se dirigió hacia Escorpión. Los aguijones y aguijones venenosos, así como las espinas de la cola en la espalda, apuñalan a Yuga Tianlin al mismo tiempo. Yuga Tianlin se vio obligado a detenerse, con venas brotando alrededor de sus ojos. De vuelta a los tiempos. La violenta corriente de aire hizo rebotar todos los aguijones venenosos. El cuerpo de Yuga Tianlin esquivaba constantemente los ataques herméticos de varias armas gigantes condensadas de arena y hierro, evitando los ataques con gran flexibilidad. El oponente es un titiritero, y solo puede funcionar si estás cerca del cuerpo del oponente. El taijutsu del clan Yuga apunta a los meridianos humanos, y es inútil contra marionetas hechas de madera. Por lo tanto, Yuga Tianlin se ha dirigido hacia el cuerpo de Escorpión. La arena y el hierro esparcidos como una espesa niebla negra, interferían constantemente con el camino de Yuga Tianlin hacia adelante. Sin embargo, como miembro del clan Yuga, la técnica corporal de Tianlin es extremadamente flexible. Entre el ninjutsu que Tsuruki le enseñó a Yuga Tenryo, también había ninjutsu que se especializaba en técnicas corporales. Tan elegante como un gigante asustado, tan brillante como un dragón nadando. Los pasos son como nubes y niebla, brumosos e impredecibles, y la velocidad es extremadamente rápida. A pesar del enfoque deliberado de Yuga Tianlin, Shati aún no pudo detener su progreso. Mirando al enemigo que tenía cerca, Yuga Tianlin de repente levantó su puño. El aura de deslizamientos y sacudidas de tierra brotó de este puño ordinario. Por una aguda sensación de peligro, Xion inmediatamente recordó la marioneta casecaje de tercera generación y la bloqueó frente a él. Grieta. Un sonido estremecedor salió del pecho de la marioneta casecaje de tercera generación. La ola de aire invisible resistió. La marioneta del casecaje de tercera generación explotó frente a la vista de Escorpión y se rompió en pedazos irreparables. Xie Wei quedó atónito, pero Yuga Tianlin aprovechó la oportunidad. El siguiente golpe golpeó a Escorpión directamente en el pecho. Auge. El suelo bajo los pies de Escorpión estaba agrietado. El cuerpo de Escorpión fue arrojado y quedó fuertemente incrustado en la montaña a lo lejos. Las grietas en forma de telaraña son particularmente visibles en la montaña irregular que expone la masa rocosa. Yuga Tianlin exhaló un suspiro de alivio. Se secó el sudor de la frente. Según su fuerza actual, solo puede lanzar dos golpes con un golpe normal. Afortunadamente, a juzgar por la situación actual. El enemigo que resistió directamente su golpe con su cuerpo ya no debería poder actuar. Incluso si no mueres, quedarás discapacitado. El sonido de pasos rígidos de repente sonó en los oídos de Yuga Tianlin. Ella se sobresaltó y miró con horror la montaña donde había sido aplastado el escorpión. Lo que apareció frente a Yuga Tianlin era una persona que nunca había visto antes. No. No debería llamarse ser humano. En los ojos blancos de Yuga Tianlin, no podía ver los meridianos ni los puntos de acupuntura en el cuerpo de esa persona, solo los cables de acero retorcidos y las piezas de hierro incrustadas. Las pupilas de Yuga Tianlin estaban dilatadas y sus palmas estaban manchadas de sudor. Su límite actual es de dar dos golpes, y el resto solo puede dejarse en manos del ninta y jutsu del clan Yuga. Sin embargo, el cuerpo de la otra parte no es un cuerpo humano en absoluto. No había puntos de acupuntura ni meridianos, lo que le imposibilitó comenzar. Si dañas mi arte, entonces puedes convertirte en mi nueva obra. El chakra fotoeléctrico apareció en las yemas de los dedos de escorpión, y su rostro ligeramente inmaduro se volvió frío. Dos cortes espirales que giraban salvajemente aparecieron en la espalda de escorpión, cortando el aire y produciendo ráfagas de sonidos escalofriantes. En el cofre abierto, la cadena negra era como una serpiente espiritual, corriendo y penetrando el pecho de Yuga Tianlin en todo momento. Yuga Tianlin parecía seria, con una luz decidida brillando en sus ojos. Con el rabillo del ojo miró a Uchiha Itachi. Orochimaru es uno de los Sanin, y su reputación no es falsa. Derrotar a Orochimaru no es una tarea fácil. Yuga Tianlin miró hacia otro lado, Uchiha Itachi estaba en una dura pelea y no tenía tiempo para cuidar de sí misma, y nunca estaba dispuesta a contener a los demás. Ya cuando aceptó esta tarea, había previsto la situación que se avecinaba. El peor escenario posible es la muerte. La figura de Yuga Tianlin se convirtió en un rayo de luz y apareció frente a Xie instantáneamente. El corte en espiral detrás de Escorpión se dirigió hacia Yuga Tianlin. Dos cortes en espiral bloquearon la ruta de escape de Yuga Tianlin de arriba a abajo. En el segundo siguiente, parecía que todo el cuerpo de Yuga Tianlin había sido cortado en tres partes. Yuga Tianlin se inclinó hacia atrás, girando su cuerpo en el aire y pasó a través del espacio entre los cortes en espiral. Y esquivó la cadena de hierro negro que la apuñalaba. Escorpión levantó los brazos. De los tubos situados en la palma de la mano se expulsan llamas con un potente poder de fusión y temperatura. De vuelta a los tiempos. Yuga Tianlin se sorprendió y rápidamente lanzó un contraataque. Sin embargo, los ataques de Escorpión no se detendrían en absoluto, atacándole intensamente e ininterrumpidamente. Un líquido corrosivo y llamas fueron arrojados desde diferentes tuberías en la palma de Escorpión. Aunque Yuga Tianlin usa Kaiten, la frecuencia y velocidad de su uso no pueden seguir el ritmo del aparentemente ilimitado Escorpión. A. La expresión en el rostro de Yuga Tianlin se torció por un momento. Sus tobillos estaban manchados con líquido chorreante. Sobre el vendaje blanco apareció una mancha negra que rápidamente se extendió y se convirtió en hollín negro. La piel de sus tiernos tobillos también estaba corroída, y en un abrir y cerrar de ojos se podían ver los densos huesos blancos debajo de la piel. Las piernas de Yuga Tianlin temblaban debido al intenso dolor. A. Apretó los dientes y casi podía oler la sangre en su boca. Xie la miró con expresión obstinada sin vacilar en sus ojos. El tiempo ha terminado. Xie dijo inexplicablemente. Subconscientemente, Yuga Tianlin sintió un escalofrío en su corazón. Una gran sombra se proyectó repentinamente sobre la cabeza de Yuga Tianlin. Ella levantó la cabeza sin expresión alguna, con las pupilas contraídas hasta convertirse en pequeños puntos. Frente a él había un montón de marionetas flotando en el aire. Incontable. El sudor frío caía gota a gota. El corazón de Yuga Tianlin estaba envuelto en una nube de desesperación. Comadreja. ¿Cómo describir este sonido? Desesperado e indefenso. Reacio y enojado. Al mismo tiempo, también significa un recordatorio. Uchiha Itachi, que estaba luchando contra Orochimaru, bateó la enorme cabeza de serpiente, retrocedió violentamente y miró en dirección a Yuga Tenryu. Con solo esa mirada, Uchiha Itachi quedó atónito. Tianlin. Yuga Tianlin estaba rodeado de cientos de marionetas. Innumerables púas penetraron su cuerpo. Ella colgaba en el aire como una muñeca de trapo. Sus ojos blancos, habitualmente brillantes, estaban completamente apagados en ese momento. La sangre brotó por todo su rostro. Su cabeza se giró hacia Itachi, sus ojos parecían contener algo no dicho. Una emoción inexplicable surgió en el corazón de Uchiha Itachi. Una fuerza inexplicable ardía en su pecho. Sus ojos doloridos se sentían como si estuvieran siendo perforados por agujas, enviando ráfagas de dolor agudo y punzante. Era como si sus ojos fueran a explotar. Rugido. Al ver esto, la gran serpiente que fue canalizada por Orochimaru movió su lengua, abrió su boca ensangrentada y caminó hacia Uchiha Itachi, quien estaba aturdido en el lugar, con carne y sangre apestosas colgando de sus relucientes dientes. Sus ojos estaban rojos como la sangre y una corriente de calor brotaba de ellos. Itachi se tocó la mejilla, no eran lágrimas, sino sangre. Los magatama negros en sus ojos se fusionaron. Miró las dos grandes serpientes que babeaban con avidez hacia él. Amaterasu. Llamas negras capaces de quemar todo en el mundo aparecieron de la nada sobre los cuerpos de dos grandes serpientes. En un abrir y cerrar de ojos, las dos grandes serpientes que no tuvieron tiempo de reaccionar se convirtieron en cenizas. Orochimaru quedó atónito. Luego miró fijamente a los ojos de Uchiha Itachi. Fue tal como lo esperaba. El patrón de los ojos de Uchiha Itachi es obviamente diferente de los tres magatama anteriores. El cerebro de Orochimaru se estimuló instantáneamente y estaba tan emocionado que no pudo evitar acercarse cada vez más a Uchiha Itachi. El patrón negro cambió de repente. Todo a su alrededor comenzó a cambiar drásticamente ante los ojos de Orochimaru. El rojo sangre llenó los alrededores. MMM. Orochimaru gimió. El cuerpo fue atravesado por varios palos. ¿Es esto una ilusión? Equivocado. ¿Cómo pudo caer en una fantasía? Sus propios logros en Genjutsu tampoco son bajos. Correcto. Orochimaru recordó los ojos de Uchiha Itachi. Si es Itachi-kun, no es imposible. Orochimaru estaba sorprendido y emocionado. No estaba del todo preocupado por la situación que tenía delante. El escorpión en la distancia miró a Uchiha Itachi. Aunque no le gusta Orochimaru, quiere resolver el problema rápidamente. Se dirigió hacia Uchiha Itachi. Los cientos de marionetas controladas por los cables de chakra en la punta de sus dedos también se movieron en consecuencia. Las marionetas rodearon densamente a Uchiha Itachi en el aire. Ni siquiera un mocoso como Uchiha Itachi puede soportarlo. Escorpión no puede reprimir su desdén interior. Miró a Uchiha Itachi cuyo rostro estaba cubierto de sangre, como si hubiera visto su muerte. Ocurrió una escena impactante. Cuando cientos de marionetas corrieron hacia Uchiha Itachi, un destello de luz roja penetró el cuerpo de la marioneta. El esqueleto rojo se levantó del suelo, y la espada gigante en su mano acabó con todos los títeres de un solo golpe. La figura de escorpión retrocedió violentamente. Él sintió que algo estaba mal. El esqueleto rojo sostenía una espada gigante y cortó al escorpión en el aire. Xie descubrió inesperadamente que su cuerpo no podía moverse en absoluto. El espejo yata en la otra mano del cráneo rojo se dirige hacia Orochimaru, quien está atrapado en la ilusión. Escorpión apretó los dientes, pero en ese momento, los ojos de Orochimaru de repente se enfocaron. Su figura brilló, tomó a Xie y desapareció instantáneamente. Después de que los dos desaparecieran, Uchiha Itachi parecía haber perdido toda su fuerza y, de repente, se arrodilló en el suelo. La sangre que brotaba de sus ojos fluía por todo su rostro, lo que hacía que todo su cuerpo fuera extremadamente aterrador. Ya no tenía energía para perseguir a Orochimaru y escorpión que habían escapado. Él también estaba al final de sus fuerzas. Si no hubiera sido por el repentino estallido de poder de la pupila justo ahora, no habría podido aguantar tanto tiempo. El otro lado. Escorpión, quien fue apartado por Orochimaru, rara vez dijo algo. Respecto a la fuerza que Uchiha Itachi mostró hace un momento, sabía muy bien que no había necesidad de quedarse. Sus marionetas fueron dañadas. Orochimaru, quien apenas podía salir de un genjutsu solo, no era rival para Uchiha Itachi. Orochimaru saltó entre las ramas, giró ligeramente la cabeza y una luz oscura brilló en sus ojos. Según su vista, no podía ver que Uchiha Itachi estaba al final de sus fuerzas y se aferraba al secreto. Si insistía en quedarse, la persona que moriría probablemente sería Uchiha Itachi. Pero Orochimaru no tenía intención de matar a Uchiha Itachi. Un Uchiha Itachi vivo vale más. Es más, Uchiha Itachi es discípulo de Tsuki Mitsuruki. El terreno después de la batalla era un desastre. Uchiha Itachi caminó hacia Yuga Tianlin con fuerza. Puso su mano debajo de la nariz de Yuga Tianlin. Sus manos temblaban ligeramente. Sin aliento en absoluto. No se sentía ni un leve aliento. Yuga Tianlin está muerta. El fuerte espíritu de Uchiha Itachi fue instantáneamente abrumado por la oscuridad. La oscuridad cayó ante sus ojos y su conciencia desapareció gradualmente. Toda la persona cayó junto a Yuga Tianlin. Una llama dorada se encendió en el lugar. La figura de Anataki apareció de la nada. Al mirar las ruinas de marionetas esparcidas por todo el suelo frente a él, la comisura de su boca se torció. Parece que la batalla es feroz. Se acercó a las dos figuras en el suelo y sus pupilas se encogieron. La muerte de Yuga Tianlin fue extremadamente trágica. Innumerables espinas de hierro afiladas de hasta dos metros de largo penetraron todo su cuerpo, provocando que la sangre fluyera por todo el suelo. Anfitrión, Uchiha Itachi todavía tiene signos vitales. Se ha confirmado la muerte de Yuga Tianlin. Después de escanear el sistema, dijo. Anataki colocó su mano sobre la espina de hierro que penetró el cuerpo de Yuga Tenryu. Bajo la luz dorada, las espinas de hierro desaparecieron gradualmente. La bola de luz dorada fue inyectada en el pecho de Yuga Tianlin por Anataki. Un latido débil comenzó a sonar en el pecho frío. Todavía es una niña. Uataki parecía complicado. Scorpio realmente no sabe cómo compadecerse de las mujeres y apreciar el jade. Torturó así a su única prendiz femenina. Maldita sea. Blanco y negro arroba blanco y negro. Uataki se aplasta la boca. Anfitrión, ahora tú eres el villano. Recordatorio del sistema. ¿Qué quieres que te diga? Anataki preguntó de nuevo. Nadie puede permanecer indiferente al ver a una joven morir de una forma tan miserable y cruel. ¿Incluso un villano? Uchiha Itachi abrió los ojos. Dijo Anataki. A juzgar por la escena, Scorpion y Orochimaru se fueron sin matar a Uchiha Itachi, por lo que solo podían saber que no había garantía de victoria. Según Uchiha Itachi del periodo de los tres Magatama, era imposible repeler a Orochimaru y Scorpion al mismo tiempo. Solo hay una posibilidad, presenciar la muerte torturada de su compañero Yuga Tianlin, lo que abrió el manje Kisharingan. Tanto Tsukuyomi como Amaterasu son suficientes para Orochimaru y Scorpion. Los ojos de Ualong se detuvieron un momento y miraron detrás del gran árbol y más allá. Después de que los dos abrazaron el grueso tronco del árbol, el Hinchriki de siete colas Fu se cubrió la boca desesperadamente. Los ojos estaban rojos e hinchados y las lágrimas caían en silencio. Por ella, hermana Tianlin y hermano Itachi. A ellos. Están todos muertos. Todo el cuerpo de Fu comenzó a temblar. Ella contuvo la respiración y se concentró, sin atreverse a emitir ningún sonido. Sin embargo, en los seis ojos de Anataki. Cualquier ocultamiento es inútil. Anfitrión, ¿quieres dejarla ir? El sistema preguntó. Ella es tan lamentable. El sistema registró completamente la apariencia de Fu en ese momento, y ella no pudo evitar suspirar. ¿Por qué dejarlo ir? El Hinchriki de siete colas es el objetivo de mi visita esta vez. Anataki preguntó de nuevo. Punto punto punto. El sistema estalló en lágrimas. En este cruel mundo de Okage, ¿qué ha sido del anfitrión, una vez de buen corazón y bondadoso? ¿Crees que soy cruel? Anataki preguntó. Recordó que antes de que el sistema revelara su verdadera naturaleza, era más frío y despiadado que él. No. Creo que esto es genial. El sistema dijo en silencio. Punto punto punto. Wataki se quedó en silencio. De hecho, el sistema no ha cambiado de principio a fin. Sal tú mismo. Sonó la voz de Anataki. Fu se quedó congelado. Sus dientes castañeteaban hacia arriba y hacia abajo y ella no se movía. Salir. Otra voz sonó en el cuerpo de Fu. Es siete colas. Desde el punto de vista de Seven Tiles, la otra parte ya ha descubierto la figura de Fu y no tiene sentido esconderse. Aunque Siete Colas no quería involucrarse en este asunto, estaba muy descontento con el comportamiento de la otra parte. Fu no escuchó a Siete Colas. Para ella, a una edad temprana, esconderse detrás de este árbol era todo lo que tenía. Ella no tuvo el coraje de levantarse de nuevo. Las pupilas de Fu se dilataron de repente y su vista quedó ocupada por un trozo de nube roja sobre un fondo negro. No, no quiero. No quiero. Fu soltó un grito y presionó todo su cuerpo contra el tronco del árbol. Tembló por completo y miró hacia arriba. Después de dejar Chisui, Anataki se quitó la máscara de la cara. Fu estaba un poco aturdida. Pensó que la persona que vino a arrestarla sería muy aterradora. Pero la persona que está frente a mí es obviamente muy guapa. ¿Por qué? ¿Por qué me arrestan? Las lágrimas son como grifos que no se pueden cerrar. Los dedos de Fu se clavaron profundamente en la corteza del árbol y la sangre brotó de los espacios entre sus uñas. Anataki extendió su mano, listo para sacar a siete colas. Enormes oleadas de chakras. El pelaje de la bestia de cola roja oscura envolvió instantáneamente a Fu. Los gritos de la bestia con cola destrozaron los tímpanos de la gente. Sin embargo, esto aún no es el final. Apareció una cola tras otra, y finalmente, se transformó por completo en la apariencia de Shmei de siete colas. Rugido. La onda sonora provocó que el tronco del árbol se partiera por la mitad. Siete colas agitó su cola que barrió todo y se precipitó hacia Anataki. Al lado de su boca, el jade de la bestia con cola también se condensó al mismo tiempo. Se puede ver que el nivel de ira de siete colas ha alcanzado su punto máximo. Tan pronto como aparezca, dale a Anataki una bomba super invencible. La figura de Anataki no se movió. El grupo de luz dorada en su mano cambió. Finalmente, la luz dorada salió disparada y se dirigió hacia siete colas. El grupo de luz dorada voló rápidamente en el aire, y en el momento en que se acercó a siete colas, el grupo de luz extendió innumerables tentáculos. Se forma una barrera dorada cuadrada que sella a siete colas en su interior. El siete colas atrapado inmediatamente luchó violentamente, pero no importa cuánto lo intentó, no pudo hacer que la barrera fluctuara. Incluso el jade de la bestia de cola, que se había estado preparando durante mucho tiempo, no solo no destruyó la barrera, sino que en realidad rebotó por completo. Siete colas ignoró las heridas en su cuerpo y sintió que poco a poco abandonaba el cuerpo de Hinchriki. La enorme barrera cuadrada dorada de repente se encogió en el aire hasta el tamaño de la palma de Wataki. Un pequeño cuerpo apareció en el lugar. Fu cayó al suelo con cicatrices por todo el cuerpo, sin saber si estaba viva o muerta. Al verse obligado a transformarse completamente en una bestia con cola, el daño causado puede imaginarse. No muerto. Diagnóstico del sistema. Ya es una suerte tener todavía un respiro. Anataki sostuvo la caja cuadrada que contenía a siete colas. Miró hacia las oscuras profundidades del bosque, sus ojos brillaron levemente y desapareció en el lugar. Encontró a Orochimaru, Scorpion y los demás, así como a Kakuzu que acababa de llegar. ¿Éxito? Kakuzu miró a Orochimaru y Scorpion. Scorpion negó con la cabeza, los ojos de Orochimaru brillaron y no sabía lo que estaba pensando. La llegada de Wataki centró la atención de las tres personas en él. Siete colas fue capturado exitosamente, regresa. Wataki miró a los tres ligeramente y tomó la iniciativa de caminar hacia adelante. Kakuzu lo siguió paso a paso. Era raro que Scorpion no se pusiera frente a Wataki hoy. Principalmente porque no tiene cara. La mente de Orochimaru ahora está llena de Uchiha y Tachi, y no tiene energía para pensar en Anatachi. Anfitrión, ¿olvidó algo? El sistema dudó una y otra vez y habló para recordarlo. ¿Olvidó algo? Wataki frunció el ceño. Había hecho todo lo que tenía que hacer. ¿Qué había olvidado? La cabeza de Idan. El sistema habló. Las comisuras de la boca de Anatachi se crisparon. Se olvidó que la cabeza de Idan fue pateada y enviada a ninguna parte. Después de encontrar la cabeza de Idan, Idan se enteró de que su cuerpo había sido quemado y saludó al antepasado de la 18 generación de Masako en un idioma menos civilizado. Anatachi hizo los cálculos y descubrió que Uchiha Madara estaba más o menos entre ellos. Fue Anatachi quien usó la luz de restauración para restaurar el cuerpo de Idan. La cabeza y el cuerpo están cosidos juntos por Kakuzu. Nada mal. Idan le tocó el cuello y le frotó la espalda. Puedo volver a servir al dios malvado. En un bosque muerto. Dos figuras aparecieron silenciosamente. Jue revela su extraña cabeza desde el suelo. A su lado se encuentra Uchiha Obito con ojos profundos. Tsukimi Anatachi acaba de encontrarnos. Jue preguntó. ¿Y qué pasa si lo descubrimos? Obito preguntó retóricamente. Punto punto punto. Jue cambió el tema silenciosamente. Este también es miembro del clan Uchiha. Setsu miró a Uchiha Itachi, con un profundo cálculo escondido en sus ojos. Uchiha Obito dijo fríamente. Uchiha Itachi, el hijo del líder del clan Uchiha y discípulo de Esu. Jue dijo con gran interés. Su habilidad Sharingan es muy poderosa. Durante la batalla de ahora, él y Obito estaban observando la batalla desde la distancia. Cuando Uchiha Itachi despertó el manje Kisharingan por primera vez, pudo hacer retroceder a Orochimaru y al escorpión de arena roja, lo que demuestra su gran talento. Uchiha Obito entiende lo que quiere decir Setsu. Permitirle unirse a la organización Akatsuki no es una tarea fácil. Uchiha Obito puede ver que el amor de Uchiha Itachi por la aldea está más allá de la gente común. Su lealtad hacia el pueblo y así eso también es extraordinaria. Uchiha Obito hizo una pausa, pensó en algo y cambió de opinión. No es imposible. Setsu miró a Obito, que estaba sumido en sus pensamientos, y levantó las comisuras de los labios con calma. Eso es todo. Obito y Madara hacen todo lo posible por él, y él solo espera a su madre. Cree que ese día no está lejos. Había una luz astuta en los ojos de Jue. Pueblo de Konoha. Esu se sentó en la silla, sus cejas se movían con inquietud. Esu se frotó las cejas. Señor Okage, ¿qué pasa? Narak Xiangji notó los movimientos de Esu y preguntó en voz alta. Miró fijamente a Esu y se opuso firmemente a que Esu aprovechara esta oportunidad para escabullirse nuevamente. Esu suspiró. Tengo una sensación muy incómoda. Shisui y los demás aún no han regresado y no puedo sentirme aliviado. Narak Xiangji también guardó silencio. Respecto a esta misión, todos conocen el grado de peligrosidad. En privado, muchos ninjas incluso perdieron la esperanza de regresar con vida. Señor Okage, uno carta de Takigakure. Una figura irrumpió apresuradamente en la oficina. El ninja que custodiaba la puerta se negó a detenerlo. De repente, Esu se levantó, tomó el pergamino y lo abrió. Sus pupilas se agrandaron y gritó hacia Narak Xiangji. Toma al equipo médico de Konoha y sígueme. Salió a toda prisa. Por la actitud de Esu, Narak se dio cuenta de la naturaleza crítica del asunto. Entregó el trabajo en cuestión a otros miembros del Departamento de Asuntos Gubernamentales y corrió hacia el hospital. La figura de Esu brilló y apareció en la puerta de Konoha. A lo lejos, en la amplia avenida de la puerta, apareció un grupo de figuras que llevaban una camilla. Señor Okage. El ninja de turno en la puerta de Konoha vio a Esu con sorpresa en sus ojos y rápidamente saludó. Esu no tuvo tiempo de prestarles atención y corrió hacia el ninja que venía de la aldea Takigakure llevando una camilla. O Kage-sama, lo siento, pero los ninjas médicos de nuestra aldea no son suficientes para curarlos. La persona que lideraba el equipo era el hijo del jefe de la aldea de Takijin, con una disculpa en su rostro. Cuando el sonido de la lucha desapareció, no pudieron contener la ansiedad de sus corazones. Al salir de la aldea Takigakure, tan pronto como salieron de la cascada, vieron a las tres personas Chisui cubiertas de moretones y respirando débilmente. Los ninjas médicos de su aldea no pudieron curar heridas tan graves, por lo que solo pudieron llevarlos a los tres de regreso a Konoha. En el camino, también se encontraron con Itachi y Yuga Tianlin, quienes también estaban inconscientes, así como con el Hinchriki de siete colas Fu, que respiraba débilmente. Por supuesto, las siete colas del cuerpo de Fuli fueron quitadas. Lo único bueno es que Fuli salvó la vida. La separación de la bestia con cola del cuerpo se rompió y Hinchriki murió. En ese momento también llegó el equipo médico dirigido por Nara Xian Pohi. Al ver la miserable situación de las personas frente a él, Nara frunció el seño y miró solemne. El equipo médico acudió rápidamente. Señor Okage. El ninja que estaba en cuclillas frente a Shizui parecía avergonzado y miró a Esu. Ella no tiene la capacidad de tratar a Shizui, por lo que solo puede pedirle ayuda a Esu. Esu dio un paso adelante y la luz se condensó en sus manos. Al momento siguiente, la herida de Shizui fue curada, pero debido al uso de los distinguidos dioses celestiales, su energía se agotó severamente y todavía estaba en coma. Envía a Shizui al hospital para que se recupere. Después de que Esu terminó de hablar, la gente del equipo médico inmediatamente dio un paso adelante y se llevó a Shizui en la camilla. Las heridas de Huri y Masako fueron curadas por ninjas de la clase médica, pero debido al uso del manje Kisharingan, sufrieron demasiada pérdida mental y cayeron en coma como Shizui. Esta vez, Esu no necesitó decir nada. Los ninjas de la clase de medicina se adelantaron rápidamente y los bajaron a ambos. Frente a Yuga Tianlin había cinco ninjas médicos, cada uno de ellos sudando profusamente y luciendo solemne. Las afiladas espinas cortaron por completo los meridianos esqueléticos y musculares del cuerpo de Yuga Tianlin, lo que hizo que fuera demasiado difícil recuperarse. Incluso aunque esté relacionado, nadie puede estar seguro de que no habrá secuelas. Seguirá habiendo restricciones en el futuro. Si un ninja es atacado así, puede que no tenga la oportunidad de convertirse en ninja en el futuro. Esu se agachó y puso sus dedos sobre el brazo de Yuga Tianlin. Puntos de halo dorado pasaron rápidamente por los ojos de todos, como si fuera su ilusión. Las células se activan rápidamente, los huesos rotos comienzan a sanar y crecen huesos más fuertes y hermosos. En un instante, todo el cuerpo quedó reparado. La piel de Yuga Tianlin es clara y elástica, y sus delgadas extremidades se están volviendo más fuertes y ágiles. Cuando los cinco ninjas médicos vieron a eso actuar, se retiraron conscientemente. Las pestañas de Yuga Tianlin temblaron levemente y sus grandes ojos llorosos se abrieron un poco. Yo soy. Yuga Tianlin estaba confundido. Sus pupilas se giraron ligeramente y vio a Esu en cuclillas a su lado. Maestro. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Yuga Tianlin estalló en lágrimas. ¿Es esto real? Ella pensó que nunca volvería a ver a su maestra. Maestro. Yuga Tianlin de repente abrazó a Esu. Las lágrimas fluyeron incontrolablemente. Ella estaba terriblemente asustada. En el momento de la muerte, ella estaba realmente asustada. No tiene miedo. Esu miró gentilmente y acarició suavemente la parte posterior de su cabeza. A la edad de Yuga Tianlin, ella era una estudiante inocente en su vida anterior. Ante la muerte ¿quién no puede sentir miedo? El inestable Yuga Tenryu fue consolado y las heridas de Uchiha y Tachi también fueron curadas. Varios de ellos fueron ingresados juntos en el hospital de Konoha. Aunque la herida de Yuga Tianlin se ha curado, Esu le concertó una cita con el psiquiatra de la clase de medicina de Konoha. Usuki Yugan. Una mujer gentil como Usuki Xiyan definitivamente puede restaurar a Yuga Tianlin. Las heridas de Fu también fueron curadas por Esu, y la gente de la aldea Takiyin la recuperó. De vuelta en la oficina del Okage, Esu parecía solemne. Nara Xianji también está preocupada. El enemigo es muy fuerte. Esu suspiró. Nara asintió con la cabeza y sugirió. Maestro Okage, no podemos seguir así. Somos completamente pasivos. La información sobre los miembros de la organización Akatsuki solo se puede obtener después de que despierten. Y no podemos garantizar que la organización Akatsuki no vuelva a actuar mientras duermen. Nara sintió una profunda sensación de crisis en el corazón de Xiyanji. Si no se hace frente a un enemigo tan poderoso, la gente no podrá dormir ni un segundo. ¿Pero qué se puede hacer? Esu parecía impotente. También has visto que la fuerza del hombre enmascarado entre ellos es comparable a la mía. Puede luchar solo contra las cinco sombras. Tenemos muy poca información sobre los demás, pero no son débiles en fuerza. Al ver que Nara Xianji estaba sumido en sus pensamientos, Esu dijo casualmente. Nuestra propia fuerza es limitada, por lo que solo podemos comenzar con objetos externos, pero la aldea necesita urgentemente tales talentos, lo cual es un dolor de cabeza. Nara Xianji de repente se sorprendió y le dijo a Esu. Maestro Okage, no necesariamente tenemos que buscar talentos en la aldea. Esu lo miró dubitativamente. ¿Qué quieres decir? Nara Xianji observó la expresión de Esu y descubrió que no había objeciones, y dijo lentamente. Okage-sama, ¿recuerda Orochimaru-sama? Eso estaba un poco aturdido, con una expresión complicada. ¿Quieres traer de vuelta a Orochimaru? Nara asintió con simpatía. Orochimaru es considerado el maestro tecnológico de Konoha. Incluso el ninja estilo madera Orochimaru puede ser cultivado, así que ¿por qué no aumentar la fuerza general de la aldea? Nara Xianji pensó casualmente. ¿Cómo recuperar a Orochimaru? ¿Cómo convencer a los ninjas de la aldea? El cerebro de Nara Xianji comenzó a trabajar rápidamente. Después de escuchar su respuesta ideal, Esu dudó. Este asunto debe considerarse a largo plazo. Nara Xianji negó con la cabeza, muy impotente. Maestro Okage, no nos queda mucho tiempo. Dejadme este asunto a mí. Nara Xianji aseguró de inmediato. Esu finalmente asintió. Está bien. Mirando la espalda de Nara Xianji mientras se alejaba, Esu sonrió. Hizo un gesto con la mano detrás de él y una sombra negra cayó a su lado. Señor Okage. Kabuto, con una máscara, se medio arrodilló frente a Tsurugi. Escuchaste lo que acabo de decir, deberías saber qué hacer a continuación. Esu lo miró. Kabuto asintió. Como agente encubierto entre Orochimaru y Konoha, por supuesto tenía que transmitir la conversación de ese momento a Orochimaru de la organización Akatsuki Intacta. Orochimaru ya tenía un fuerte interés en Uchiha y Tachi, y no rechazará la rama de olivo que le ofrece Konoha. La figura de Kabuto desapareció frente a Esu. La oficina de locaje es muy grande. Aunque el Departamento de Asuntos Gubernamentales está dentro del ámbito de la oficina de locaje, es una sala separada. Solo Nara Xianji movió su escritorio al lado de Esu para facilitarle el manejo de los asuntos gubernamentales. A excepción de Esu y Kabuto, nadie más sabía sobre la escena en ese momento. En este momento. Hospital de Konoha. En una sala separada. Uchiha y Tachi abrió lentamente los ojos. Sus ojos recorrieron la habitación. Fije el foco en el techo. Sus pensamientos se fueron aclarando poco a poco. El entorno frente a mí podría considerarse como el hospital de Konoha. Él fue salvado. Pero Yuga Tenryu, vio con sus propios ojos que perdió la respiración y los latidos del corazón. Se levantó de la cama en silencio. Aparte de un ligero escosor en los ojos, no sentí ninguna molestia física. El maestro debería haberlo curado. Abrió la ventana de la sala y saltó. Él es muy rápido. Llegamos a una tranquila orilla del río. Siguiendo un pasaje secreto que conducía a la clandestinidad, sus pasos resonaron en la estrecha escalera. La luz de la vela en tu mano llena el espacio poco a poco. Se detuvo y miró el enorme emblema del clan Uchiha en la pared frente a él. En el parpadeo de la luz de las velas a su alrededor, las pupilas oscuras de Uchiha y Tachi fueron reemplazadas por un Sharingan rojo brillante. El magatama negro giró lentamente y gradualmente se conectó hasta formar una sola pieza. La escritura originalmente borrosa se fue aclarando gradualmente después de abrir el manjequi Sharingan. Uchiha y Tachi leyó palabra por palabra hasta que la escritura en la siguiente línea comenzó a volverse borrosa nuevamente. ¿Significa esto que el punto final de la evolución del Sharingan está más lejos? Y Tachi cerró el Sharingan y dijo. Echó una última mirada a la placa de piedra y se fue lentamente. Después de que la figura de Uchiha y Tachi desapareció, una sombra oscura apareció de repente en la habitación secreta originalmente vacía. El cuerpo de Setsu negro se aferró al monumento de piedra, mirando pensativamente la espalda de Uchiha y Tachi que se alejaba. Uchiha y Tachi tiene un hermano menor, lo que significa que el límite superior de su fuerza supera a Obito. Conseguir que Uchiha y Tachi se suba a bordo no es una tarea fácil. Y la gente como Uchiha y Tachi es demasiado difícil de controlar. Eihue comenzó a hacer planes en su corazón. De repente, se detuvo y su figura se desvaneció en el suelo como una sombra. Pasos claros sonaron en los oídos de Eihue. Eihue miró al visitante y abrió sus ojos de frijolmungo con sorpresa. Uchiha y Tachi llegó aquí y no se sorprendió en absoluto. ¿Pero por qué aparece aquí el árbol de la grulla Tsukimi? Blackhue entrecerró los ojos. Esperó con cautela a que el árbol grulla Tsukimi revelara su verdadero propósito. ¿Qué está escrito en esta tabla de piedra? Los ojos de Esu se quedaron fijos en esta tabla de piedra. Sus ojos tocaron las sombras del suelo y levantó las comisuras de sus labios sin dejar rastro alguno. ¿Puede Obito descifrar las palabras de arriba? Tsuruki pensó en Obito. Al ver que no había nadie alrededor, negó con la cabeza directamente. Para ser honesto, ni Madara ni Obito parecen ser confiables. Él frunció el ceño con cierta angustia. Crear un mundo mejor es importante. Pero el mundo necesita un gobernante. Un gobernante que sea lo suficientemente fuerte y convincente. Dejad que el buen mundo continúe. Las palabras de Esu hicieron que Isetsu, que estaba escondido y escuchando escondidas, se asustara cada vez más. ¿Nunca esperó que la persona que Madara eligió cuestionaría a Madara? Esto no es posible. El árbol Tsukimi Crane que está frente a ellos se ha convertido en una parte clave de su plan. Si Tsuki Mitsuruki decide traicionar, entonces su propósito quedará completamente expuesto. Sería genial si la legendaria diosa Uzuki Kaguya realmente existiera. Esu suspiró desde el fondo de su corazón. El corazón de Eijue latía fuertemente y un éxtasis increíble repentinamente recorrió su cuerpo. Si la diosa de la luna existe, entonces el hermoso nuevo mundo llegará pronto. En el mundo legendario, Kaguya maneja el mundo muy bien, ¿no es así? El Setsu negro esperó nervioso las palabras desde debajo del árbol gruya. Por primera vez en miles de años, alguien tuvo una resonancia del alma con Eijue. Din. El personaje de estrategia Eijue tiene una puntuación de favorabilidad de 60. Eso hizo una pequeña pausa, su boca se torció ligeramente y continuó diciendo con cariño. El mundo legendario controlado por la princesa Kaguya es el mundo que anhelo. De lo contrario, incluso si llega el nuevo mundo, ¿quién puede garantizar que la guerra nunca volverá a suceder? ¿Qué tal una aparición? Una pena. La voz de Uzuki estaba llena de arrepentimiento. ¿Qué pasaría si la diosa de la luna, Kaguya, realmente existiera? Otra voz sonó desde la habitación secreta. Esu se sorprendió. Él frunció el seño y dijo. ¿Quién? Eijue emergió lentamente de debajo del monumento de piedra, su cuerpo negro se aferró al monumento de piedra. ¿Setsu negro? Esu frunció el seño. ¿Por qué estás aquí? Antes de que Eijue pudiera responder, Esu volvió a preguntar. ¿Qué quisiste decir con lo que acabas de decir? Black Setsu omitió selectivamente la primera pregunta de Esu y respondió la segunda pregunta de Esu. Mi punto es muy claro, la diosa de la luna, Kaguya, es real. Esu contuvo la respiración y miró a Eijue con incredulidad. ¿Sabes de qué estás hablando? ¿Tienes alguna prueba? La princesa Kaguya y el sabio de los seis caminos son leyendas en el mundo ninja. ¿Quién creería en la autenticidad de las leyendas? Por supuesto que sé de lo que estoy hablando. La princesa Kaguya no solo existe en la vida real, sino que también está viva ahora. La voz de Eijue sonaba extremadamente extraña y sombría en la habitación secreta. Esu resopló con frialdad. ¿Eres la voluntad de Madara? ¿Crees que creeré lo que dices? ¿Quién dijo que soy la voluntad de Madara? Setsu negro preguntó de nuevo. Sus palabras hicieron que los ojos de Esu se abrieran de par en par. ¿Qué quieres decir? Esu parecía sorprendido. Escuché todo lo que dijiste. Tú y yo pensamos igual. La voz de Setsu negro era ligeramente urgente. Kaguya es el dios creador del mundo ninja y el antepasado de Chakra. Bajo su gobierno, el mundo era originalmente pacífico. Sin embargo, su hijo la selló con sus propias manos, provocando el colapso del mundo ninja. La guerra estalló en todas partes y poco a poco evolucionó hasta lo que es hoy. Al ver la emoción de Ei Setsu, Esu no tuvo dudas de que las siguientes palabras de Ei Setsu serían El sabio de los seis caminos está tan condenado. ¿Por qué estás tan emocionada? Las palabras de Ei Setsu fueron como un recipiente con agua fría que apagó el entusiasmo de Ei Setsu. Ei Huen no expresó la ira reprimida en su corazón por mucho tiempo y no pudo controlarla por un tiempo. Pero cree que Tsukimi Kranetre no se lo dirá, porque también tiene evidencia de que Tsukimi Kranetre está insatisfecho con Madara y Obito. Setsu negro cree que es más digno de la confianza de Madara que Tsukimi Tsuruki. ¿No me preguntas por qué sé esto? El cuerpo de Setsu negro aparece sobre el monumento Uchiha, con una expresión feroz. Porque soy el hijo de Kaguya y el símbolo de la voluntad de Kaguya. Su voz es aguda. Esu. Punto 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 punto. Para ser honesto, siempre ha sentido que el negro no es digno. Entonces ¿por qué afirma ser la voluntad de Uchiha Madara? Esu preguntó. Setsu negro se calmó. Quiero liberar a mi madre y dejar que el mundo ninja regrese al gobierno de mi madre. Esu asintió y recordó con calma. Habla claro, no entiendo. Punto punto punto. Setsu negro guardó silencio. Kaguya está sellada en la luna, y solo el árbol divino y el Tsukuyoni infinito pueden romper el sello. Reúne a las bestias con cola y cultiva diez colas. El chakra de Agoromo desbloqueará el sello. La madre vendrá otra vez. En el tiempo siguiente, Eizetsu le explicó a Esu poco a poco lo que sucedió hace miles de años. Esto seguramente hará que Tsuruki comprenda completamente las condiciones necesarias para desbloquear a Tsutsuki Kaguya. Entonces, engañaste a Uchiha Madara y Uchiha Obito, y los usaste para lograr tus términos. Tsuruki concluyó. Punto punto punto. Eihue. Este también es su deseo. Punto punto punto. Esu lo miró sin decir nada. Son todos zorros viejos que tienen miles de años. No tiene nada que ver con él. ¿Aún no conoce la verdadera naturaleza de Black Zetsu? Tienes razón. Después de un largo silencio, Esu dijo. Los ojos de Black Jue se iluminaron. Aunque Madara creó un mundo maravilloso, cómo proteger el nuevo mundo que nació es una cuestión crucial. Kaguya es de hecho la mejor elección. Esu asintió en señal de juicio y cambió de tema. Pero, ¿engañaste a Madara y Obito? ¿Cómo puedo estar seguro de que no me estás engañando? Si te aprovechas de mi deseo de desbloquear a Kaguya y lograr tus propios deseos egoístas, ¿qué debo hacer? Esu miró a Setsu Negro con cautela. Eihue ha estado vivo durante tanto tiempo y, por primera vez, su sinceridad hacia su madre ha sido cuestionada. Punto punto punto. Después de pensarlo durante mucho tiempo, Eihue realmente no sabía cómo responder. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer? El Setsu Negro simplemente le preguntó a Esu. Esu se tocó la barbilla y suspiró impotente. Yo tampoco lo sé. En cuanto a la princesa Kaguya, no tengo nadie más en quien confiar excepto en ti. Las palabras de Eizu golpearon completamente el corazón de Eizetsu. Durante tantos años, ha guardado su secreto interior solo y ha planeado para su madre. ¿Cómo no sentirse deprimido y solo? No te preocupes. He estado planeando durante tantos años, ¿cómo podría mentirte? Black Jue suspiró levemente. Las vicisitudes del tiempo son evidentes en la voz. Din. El personaje de Estrategia Eihue tiene una puntuación de favorabilidad de 70. Bien. Eso asintió y dijo con emoción. Por favor, dígame con cuidado todas las condiciones para liberar el sello de la princesa Kaguya. Me prepararé. Obito solo no puede hacerlo. Din. El personaje de Estrategia Eihue tiene una puntuación de favorabilidad de 80. Eihue miró a Esu seriamente. Cuando mamá venga, el mundo será como lo deseas. Esu sonrió. Eso espero. Los dos formaron una alianza. Luego, Eizetsu y Eizu discutieron en profundidad los últimos mil años del mundo ninja frente al monumento de piedra. Black Jue habló libremente y le contó a Esu todas las noticias importantes del mundo ninja. Ahora que ya tenemos el mismo objetivo, no hay necesidad de ocultar algunas cosas. Hazle saber a Tsukimiya su más información, lo que también será útil para que ambos unan fuerzas en el futuro. Entiendo lo que quieres decir. No te preocupes por nueve colas. Lo extraeré directamente cuando llegue el momento. Esu asintió e hizo arreglos. Obito tendrá una solución para las otras bestias con cola. El Setsu Negro también asintió. Si algo pasa, ven a mí a tiempo. Esu le dijo a Setsu Negro. Bien. Respondió el Setsu Negro. Din. El personaje de Estrategia Eijue tiene un puntaje de favorabilidad de 85. Esu y Eizu intercambiaron una mirada y sus figuras desaparecieron al mismo tiempo. En la calle. Esu miró hacia el cielo. Se está haciendo tarde, vayamos a casa. Se giró y caminó en dirección opuesta al edificio Okage. Anfitrión, Eizu lo cree. El sistema preguntó. Según sus estadísticas, Eijue es un personaje extremadamente siniestro. No estoy seguro. Esu respondió. Entonces ¿por qué te lo contó todo? El sistema está confuso. Es una verdad simple. Esu se rió entre dientes. Me dice mucho, ¿sirve de algo? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Significa que si sé todo esto, alguien me creerá? No solo nadie me creyó, sino que incluso pensaron que tenía una enfermedad mental. Es más, a los ojos de Uchiha Madara, es evidente quien es más confiable, Yoosetsu Negro, que es la encarnación de su voluntad. En cuanto a Obito, su existencia puede ser reemplazada en cualquier momento. En otras palabras, me dijo tanto que no le preocupó que yo se lo contase a nadie. Además, también puede conseguir un ayudante, lo que beneficiará a todos sin causarles ningún daño. Pero se ve que al principio me cree. El resto depende de mi comportamiento. Ayudar a recolectar bestias con cola, etc., era originalmente el objetivo de Esu. La clave está en lo que Tsuruki le hizo a Uchiha Madara durante la Cuarta Guerra y sus decisiones en momentos críticos. Entonces, ¿qué obtuvo Ost? El sistema preguntó con cautela. Esu se rió a carcajadas. Tengo demasiado. Por ejemplo, el camino a la luna. Otro ejemplo es la comprensión de los tres grandes inmortales, etc. Esto es muy importante. Tan pronto como llegó a casa, Esu vio a Naruto que se suponía que estaba en la escuela. Interrogación de cierre. Esu miró a Anso. Anso limpió la cara de Naruto. Tuvo una pelea con un niño en la escuela. ¿Eh? No debería ser así. Esu frunció el ceño. ¿Con quién peleaste? Naruto tenía una sonrisa en su cara. Sasuke. Esu. Punto 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 punto. Miró a Anso con los ojos sin palabras. Cuando Naruto y Sasuke pelean, ¿se puede llamar a eso una pelea? A eso se le llama coquetear. ¿La hermana está enojada? Al ver que Esu no hablaba, Naruto se preocupó de que Esu se enojara. No. Esu meneó la cabeza. Frotó la cabeza de Naruto. No pelees con Sasuke en el futuro. Los ojos de Naruto se abrieron y preguntó con curiosidad. ¿Por qué? Esu suspiró levemente. ¿Por qué te arrepentirás más tarde? Sasuke está evitando cada vez más a Naruto. Qué bueno que esto continúe. El árbol grulla está triste. Naruto se rascó la cabeza y le preguntó a Anso. ¿Qué quiso decir hermana hace un momento? Anso ronroneó la toalla en la cara de Naruto. No escuches, niño. Interrogación de cierre. Esu estaba a punto de regresar a su habitación. ¿En qué piensa Anso todos los días? Por cierto, ¿por qué no has visto a la tercera generación de visitas recientemente? Esu planea preguntar en el trabajo mañana. El día siguiente. Nara dio la respuesta. Oh. La tercera generación. La tercera generación se fue de viaje de negocios con Koharu y los ancianos Minato Gowen. Nara Xianjit parecía tranquila. Etcétera, etcétera. Esu no pudo aceptarlo. ¿Qué dijiste? ¿Manejar negocios? Esu sospechó que estaba alucinando. Ah. Eso es cierto. La tercera generación fue al reino del agua porque hay más bellezas allí, ah. No. Porque la tercera generación sintió que había un mercado allí. El anciano Koharu fue al reino del viento. El anciano Minato Protector fue al reino del trueno. Nara Xianjit ni siquiera levantó la cabeza y respondió mientras procesaba los documentos en su mano. Esu frunció los labios. Está bien. Es su pensamiento el que se queda atrás. La tercera generación son todos creadores de tendencias que se mantienen al día con los tiempos. En cuanto a Danzo, Esu ni siquiera necesitó preguntar. Danzo dirige negocios en todos los países y está creando un imperio empresarial que pertenece a Shimura Danzo. El tiempo pasa día a día. Antes de que llegara el invierno, Nara Xianjit llevó a Esu a conocer a una persona increíble. En el denso bosque a las afueras de la aldea de Konoha. Una vez, Esu dejó que Orochimaru fuera aquí, y ahora ve al Orochimaru regresado aquí. Tsuruki, eso no está bien. Ahora te llamo Kagesama. Orochimaru se quitó su túnica de la organización Akatsuki y se puso su túnica suelta, sexy y voluptuosa. Orochimaru. Esu no esperaba que la eficiencia de Nara para ayudarse mutuamente fuera tan alta. Aunque lo esperaba, Esu todavía fingió estar sorprendido. No me necesitas. No solo la ropa de Orochimaru se volvió guarra, sino que su discurso también se volvió guarro. Esu se quedó sin palabras por un momento. Este pueblo te necesita. Orochimaru, nos hemos encontrado con un enemigo más poderoso que nunca. Este pueblo necesita tu poder. Por supuesto, no tienes que participar en nada, solo concentrarte en tu investigación. Es solo que puedo tener una dirección de investigación, y en el resto del tiempo, puedes realizar tu propia investigación. Esu dijo sinceramente. Orochimaru se burló. ¿En realidad? Entonces dame a Uchiha Itachi primero. Esu. Punto 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 punto. Tío serpiente, puedes dejar de ser tan travieso. Nara Xianji no pudo resistir esta repentina conmoción, y a pesar de los esfuerzos de Esu por quedarse, se retiró del campo de batalla de la confrontación verbal entre Esu y Orochimaru. Punto punto punto. No puedo aceptar esta solicitud. Esu meneó la cabeza. Ante los ojos decepcionados de Orochimaru, continuó. Pero creo que hay una noticia que definitivamente te atraerá. No había ninguna ola en los ojos de Orochimaru. A excepción de Uchiha Itachi y el propio Tsuki Mitsuruki, no había ninguna noticia que pudiera interesarle en este momento. Eso esperaba la reacción actual de Orochimaru, pero creía que Orochimaru cambiaría pronto. Se inclinó más cerca de Orochimaru y su voz baja reveló un tipo diferente de misterio. El rostro originalmente desinteresado de Orochimaru cambió de repente y dos grupos de fuego se encendieron en sus ojos. Tragó saliva y sus manos temblaban de emoción. Al poco tiempo, el silencio volvió al bosque. Tsurugi volvió a preguntar. La decisión está en tus manos, Orochimaru, ¿quieres quedarte? Una risa ronca brotó de la garganta de Orochimaru. Estoy extremadamente feliz. El laboratorio de Orochimaru fue financiado por Tsurugi y, por supuesto, malversó fondos públicos de la aldea. El laboratorio fue construido fuera de la aldea de Konoha y era muy secreto. Cerca del río, bello entorno. Todo el laboratorio es luminoso y espacioso, con todo tipo de equipamiento disponible. ¿Qué tal? Muchas de las herramientas experimentales fueron importadas por eso desde el reino del trueno. Orochimaru asintió con satisfacción, las condiciones frente a él eran de hecho mejores que las de la oscura aldea Shinobi de la lluvia. Las condiciones naturales de la tierra del fuego son mejores que las de la tierra de la lluvia, e incluso los fondos son más suficientes que los de la aldea Shinobi de la lluvia. Por supuesto que eso lo sabía. Kakuzu controla los recursos financieros de la organización Akatsuki. Cavando hasta la muerte. El laboratorio de Orochimaru fue construido con su propio dinero. Pero debido a su condición de ninja rebelde, algunas cosas todavía no son convenientes para que eso intervenga. Por lo tanto, las condiciones experimentales en Rain Shinobi Village son completamente diferentes a las de Konoha. Cuando la puerta del frio laboratorio se cerró, eso se sintió aliviado. No le preocupaba en absoluto que alguien viera a Orochimaru. Según la información que acaba de revelarle a Orochimaru, debería ser suficiente para que Orochimaru lo dijera en el laboratorio durante mucho tiempo. Basado en el carácter de Orochimaru, la otra parte podría ni siquiera salir de este laboratorio hasta que los resultados de la investigación estén disponibles. El asunto de Orochimaru ha sido resuelto. Esu regresó al pueblo. Por casualidad se encontró con el ninja médico que venía a buscarlo. Señor Okage. Los ojos del ninja médico se iluminaron y se abrió paso entre la multitud y llegó hasta Esu. ¿Qué pasó? Esu preguntó cuando vio que estaba sudando profusamente. El ninja médico asintió y dijo apresuradamente. Shisui Junin y los demás están despiertos. El despertar de Shisui y otros significa que la información sobre la organización Akatsuki ha mejorado aún más. Esu asintió y su figura desapareció inmediatamente. Espere hasta que la figura de Esu aparezca en el hospital. Nara Xianduji llevó al ninja del récord al hospital. Señor Okage. Nara caminó hacia el árbol grulla. Estaba esperando a Tsurugi. Esu asintió y caminó hacia la sala de Shisui. Ja 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 ja. Me estoy riendo mucho. No estoy muerto. Hijo de puta. La próxima vez que nos veamos, definitivamente los mataré. Masako, ¿por qué no bajas primero? Masako está de buen humor. H.M.P.H. Uchiha Juri. Pensé que tú también estabas muerto. ¿Por qué estás llorando? ¿Quién diablos está llorando? ¿Cómo podría llorar por ti? La voz algo arrogante de Uchiha Masako penetró la puerta de la sala. Esu y Nara se quedaron afuera de la puerta y levantaron las cejas. Parece que se está recuperando bien. La voz sonaba enérgica. Esu abrió la puerta. Antes de entrar, Esu pensó que Uchiha Masako estaría en buenas condiciones. Pero no esperaba que la condición de la otra parte hubiera mejorado más allá de las palabras. En ese momento, Masako Uchiha, vestida con una bata de hospital de rayas blancas, estaba de pie en la cama del hospital con una mano en las caderas y un dedo apuntando al cielo, con una expresión muy salvaje. Uchiha Juri no era mucho mejor. Llevaba la misma bata de hospital, estaba sentado en la cama del hospital con las piernas cruzadas y su expresión era muy desdeñosa. En resumen, ambos parecen el mismo tipo de diaosi. Esu miró a Shisui, que estaba sentado en la cama más interior. Shisui estaba recostado en la cama en silencio, mirándolos con una sonrisa en sus labios. Parece que todavía hay una persona normal. Señor Okage. Shisui vio primero la figura de Esu, sus ojos se iluminaron y las comisuras de sus labios se agrandaron. Uchiha se puso rígido e inmediatamente bajó las piernas cruzadas. Uchiha Masako, cuyo cuerpo entero estaba rígido, tragó saliva y volvió a sentarse en la cama del hospital como una dama. Ejen, Okage-sama. Masako estaba tan avergonzado y enojado que quería morir. ¿Por qué Okage-sama estaba viendo su lado grosero justo ahora? ¿Por qué? La cara de Masako se puso roja. Uchiha Juri también se arrepintió. No pudo evitar mirar al elegante Uchiha Shisui, y su expresión se torció incontrolablemente por un momento. Es simplemente abominable. Uchiha Shisui. Insidioso y astuto. Intrigas profundas. Uchiha le puso los adjetivos más crueles a Shisui. ¿Están curadas las heridas? Esu caminó hasta el centro de sus camas. Nara le acercó una silla. Esu se sentó y miró a Nara. Nara Xianji le sonrió. Punto punto punto. Como era de esperar, es el profesional número uno en Okage. Admiración desde el árbol gruya. Bueno, para empezar fue solo una lesión menor, por lo que Okage-sama tiene que preocuparse por ello. Masako miró a Esu, se mordió el labio inferior avergonzada y miró hacia otro lado. Punto punto punto. Esta acción le pareció familiar a Esu. Esta es la acción de la hermana Lin. No tengo nada que hacer últimamente, así que agregué algunas respuestas del sistema a la base de conocimiento. Recientemente vi un sueño de mansiones rojas, y así es como linda y Yu mira aquí a Baoyu. Esu, quien había luchado contra Masako, dijo que no podía soportar el contraste entre el antes y el después de Masako. Durante la pelea, él habló de mi suegra, pero se enfrentó al árbol gruya y estaba extremadamente débil. Esu miró a Shisui. ¿Estás seguro de que tu cuerpo está bien? Aún tenía que demostrar plena preocupación. De lo contrario, sería muy impersonal pedir información directamente nada más llegar. Shisui asintió y tomó la iniciativa de hablar. Nuestra salud está bien. Lo más importante ahora es la inteligencia. Hay tres ninjas que nos atacaron. Uno es el hombre enmascarado que todos conocen, y hay dos ninjas. Son. Shisui describió concisamente la apariencia, la fuerza y las características de Ida Nikakuzu, e incluso resumió sus personalidades con precisión. El grabador detrás de Esu movía su muñeca rápidamente, escribiendo como si estuviera inspirado. Shisui miró a Esu y reprimió la confusión en su corazón. Según la fuerza del hombre enmascarado, no deberían tener ninguna posibilidad de sobrevivir. Shisui sabía muy bien en ese momento que Juri efectivamente no estaba respirando. Él también cayó verdaderamente en la muerte. Entonces, ¿por qué pueden sobrevivir? El hombre enmascarado mostró misericordia. No pudo encontrar otra razón más que la misericordia del hombre enmascarado. ¿Pero por qué el hombre enmascarado muestra misericordia? ¿Es por el árbol grulla? Muchas preguntas aparecieron en la mente de Shisui. Además, ¿por qué sus distinguidos dioses celestiales fueron inútiles contra el hombre enmascarado? Después de recibir la información de Shisui y los demás, Tsuruji y los demás fueron a la sala de Uchiha Itachi. Uchiha Itachi se ha despertado y ha regresado a la sala del santuario Nanga. También describió claramente las características del escorpión. En cuanto a Orochimaru, todos son viejos conocidos en la aldea. No es necesario que Uchiha Itachi diga demasiado. Después de recibir la información, Nara tuvo dolor de cabeza. Ah, todos son ninjas rebeldes de nivel S. La situación era más grave de lo que imaginaba. Las siguientes palabras de Esu lo preocuparon aún más. Tal vez haya existencias más poderosas que aún no han sido expuestas. Ah. Nara Xianpji se pellizcó las cejas con éxito. Parecía que ya sabía que estaría demasiado ocupado para parar a continuación. Xianpji, necesitamos que vayas en persona a contactar a las sombras de otras aldeas. Esu le dijo a Nara Xianpji. Por supuesto, la información obtenida por el pueblo debe ser compartida. Los cinco países establecieron una alianza basada en el intercambio de inteligencia. Por supuesto, Esu también aprovechó la alianza de las cinco naciones. Por ejemplo, con el pretexto del intercambio técnico, muchos talentos de investigación científica fueron traídos de la aldea de Yunjin. Esu también devolvió las siete espadas ninja de la aldea de Kirigakure. El día que lo devolvió, Kisame le arrebató a Sameada. Terumimei no estaba loca de muerte. Es por esto que Esu tomó la iniciativa de devolverlo. Todo el mundo sabe que tiene siete espadas ninja en su mano, y si una cae en manos de otros, atraerá críticas y sospechas. Sería diferente si se lo devolviera a Terumimei. Kisame lo había arrebatado él solo y no tenía nada que ver con él. Fue Kirigakure quien no pudo quedarse con el tesoro. Por el resto del tiempo, Tsurugi va al laboratorio de Orochimaru de vez en cuando para supervisar el progreso. Por supuesto, Orochimaru no necesita su insistencia. Orochimaru es más positivo que nadie. Después de todo, la luna es un mapa nuevo, inexplorado y legendario. ¿Quién no puede estar emocionado? Orochimaru pasa cada día emocionado. Desaparecido hace apenas un año y medio. El color de la sombra de ojos bajo los ojos de Orochimaru se ha profundizado nuevamente. Pero sus pupilas verticales eran sorprendentemente brillantes. Trae a Neji algún día y déjame echar un vistazo. Los ojos de Orochimaru ardieron. Eso. Punto punto punto. Miró a Orochimaru pero no dijo nada. Orochimaru entendió lo que eso quería decir y sonrió. Solo échale un vistazo y nunca le haré nada. Después de todo, Yuganeji es el discípulo de Tsuruki. Él todavía sabe qué medidas apropiadas deben tomarse. Si realmente toma medidas contra Yuganeji, cree que Tsukimi Tsuruki tomará medidas contra él sin dudarlo. Y, lo más importante, no atacaría a Yuganeji. Él solo tiene curiosidad. ¿Tienes curiosidad por saber hasta qué punto puede evolucionar el sucesor de sangre Vyakugan? ¿Puede realmente alcanzar un nivel impactante como dijo Esu? Tsuruki todavía miraba a Orochimaru en silencio. Orochimaru dijo impotente. Antes de ir a la luna, tienes que dejarme tener cierto entendimiento del Vyakugan para que puedas lograr mejor tu objetivo, ¿verdad? Eso asintió. No dejes nada extraño en Neji. Los ojos de Orochimaru se oscurecieron, las comisuras de su boca se levantaron, pero no respondió. Esu rió levemente, sus ojos fríos. Debes saber que nada puede escapar a mi percepción. ¿Es esto una amenaza? Orochimaru sonrió tristemente. No. Esto es un recordatorio. Un recordatorio amable. Somos buenos socios en esta etapa, no. Esu lo miró y desapareció en el laboratorio. En el laboratorio inactivo, Orochimaru inclinó la cabeza, con una sonrisa irónica en su rostro. Está bien. Admitió que cuando se enteró de la noticia antes, tuvo algunos pensamientos retorcidos. Por supuesto, ahora ha abandonado sus pensamientos anteriores. Es mucho mejor seguir a Tsukimi Kranetree para explorar más secretos de este mundo que colgarse de un árbol. Tenía el presentimiento de que Tsukimi Yesu le traería más sorpresas. Tsurugi salió del laboratorio de Orochimaru y caminó hacia la escuela ninja. Las calles están cubiertas por el resplandor del sol poniente y los colores son brillantes y cálidos. No había nadie en la puerta de la escuela ninja. En Konoha, los niños no necesitan que sus padres los recojan. Pronto, la campana sonó para marcar el final de la salida de clases en el campus. Naruto sostuvo su barbilla mientras sus pensamientos volaban a ninguna parte. ¡Naruto! ¡Naruto! Akimichi Chihí gritó, pero al no escuchar la respuesta de Naruto, levantó la cabeza y volvió a gritar. ¿Eh? ¿Chihí? ¿Qué pasa? Naruto se dio la vuelta confundido y miró a Akimichi Chihí que estaba empacando su mochila escolar. ¿Te pregunté si harías una barbacoa después de la escuela? Yo invito. Akimichi Chihí se palmeó el pecho generosamente. De todos modos, los restaurantes de barbacoa son de su cadena, por lo que no hay necesidad de pagar nada. Naruto, que nunca dejaría pasar la oportunidad de comer barbacoa entre semana, negó con la cabeza con decisión. Tengo algo que hacer esta noche así que no iré. No esperaban que Naruto se negara, y tanto Akimichi Chihí como Narashikamaru estaban un poco sorprendidos. Pero ellos todavía no dijeron nada, se encogieron de hombros, se despidieron de Naruto y salieron de la escuela. Tan pronto como salieron de la puerta de la escuela, Akimichi Chihí y Narashikamaru vieron figuras esperando en la puerta de la escuela. ¡Guau! Ese es el maestro Okage. Los ojos de Akimichi Chihí se iluminaron y pateó la pantorrilla de Narashikamaru. Punto punto punto. Narashikamaru asintió. Ese es el maestro Okage. No me extraña que Naruto no haya ido a hacer una barbacoa con nosotros. Resulta que el Okage Sama lo recogió personalmente de la escuela. Akimichi Chihí descubrió por qué Naruto estaba actuando fuera de lugar hoy. Y después de que terminó de decir esto, sus ojos inmediatamente se volvieron resentidos. ¡Ah! Naruto está tan feliz de que el señor Okage lo recoja de la escuela. Los ojos de Narashikamaru se quedaron fijos en eso y dijo vagamente. ¿Quién sabe? De todos modos, su tío lo sorprendía quejándose con el señor Okage durante una hora cuando llegaba a casa en mitad de la noche todos los días. Es completamente inesperado ser perezoso y evitar los asuntos gubernamentales o algo así. Narashikamaru pensó en éxtasis. ¿Por qué? Justo después de que Shikamaru pensara en muchas cosas en su mente, la voz algo sorprendida de Akimichi Chihí lo devolvió a sus sentidos. ¿Qué pasó? Akimichi Chihí miró a la persona parada frente a Esu con confusión en su rostro. ¿No está Okage-sama aquí para recoger a Naruto? Narashikamaru y Akimichi Chihí observaron impotentes como el señor Okage se llevaba a Yuganeji fuera de su vista. ¿Por qué? ¿Shikamaru? ¿Chihí? ¿Aún no te has ido? Naruto no salió de la escuela hasta que Esu y Neji desaparecieron. Se sorprendió al ver a Shikamaru y Chihí, quienes se suponía que estaban comiendo barbacoa, todavía en la puerta de la escuela. Realmente no puedo ir hoy, puedes ir a comer. No tienes que esperarme. Naruto pensó por un momento y descubrió la razón por la cual Chihí y Shikamaru no se iban, con emoción en sus ojos. Narashikamaru. Punto punto punto. Akimichi Chohi. Punto punto punto. Uh, Naruto, ¿no hay nadie aquí para recogerte? Chihí preguntó tentativamente. Naruto se rascó la cabeza, ¿qué? Soy tan viejo, es tan vergonzoso que todavía tengan que recogerme y dejarme. En el pasado, cuando ingresaba por primera vez a la escuela, Anzoh recogía y dejaba personalmente a Naruto, pero ahora que Naruto está a punto de entrar al quinto grado, ¿cómo es posible que todavía necesite que lo recojan y lo dejen? Pero, pero acabo de ver al maestro Okage. Chihí puso los ojos en blanco y dijo, ¿por qué? Naruto quedó atónito. E inmediatamente movió la cabeza casi 360 grados. Ni siquiera se veía la sombra del árbol grulla. Te equivocaste. Chihí. Naruto confirmó que Tsuruki no fue encontrado. Lo leí bien. El maestro Okage acaba de irse con nuestro Yuganeji de primer año. Chihí sacó papas fritas de su mochila escolar, las abrió y las comió mientras hablaba. Punto punto punto. Naruto quedó atónito. ¿Nani? Su voz era un poco aguda. Entonces sentí una pequeña opresión en el pecho. Como Okage, la hermana Tsuruki siempre está ocupada. Pero hoy ella realmente vino a recoger a Yuganeji en persona. Podría ser que su estatus en el corazón de la hermana Esu sea inferior al de Yuganeji. Naruto, que se sentía cada vez más incómodo mientras pensaba en ello, se dio la vuelta y salió corriendo. Punto punto punto. Chihí miró a Naruto irse con lágrimas en los ojos, y las papas fritas en su boca de repente perdieron su sabor. ¿Dije algo incorrecto? Chihí miró a Narashikamaru sin comprender. Narashikamaru lo miró y asintió con calma. Deshazte de tu tono interrogativo. Punto punto punto. El otro lado. En la calle. Tsuruki y Nehid caminaron uno al lado del otro. ¿Por qué está aquí el profesor hoy? Nehí miró a Esu con ligera sorpresa. Sabía que el maestro estaba muy ocupado como Okage, por lo que estaba muy feliz de poder tomarse un tiempo de su apretada agenda para recogerlo hoy. Nehí, ¿estás a punto de graduarte en un año? Esu no respondió su pregunta y formuló otra pregunta. Nehí asintió. Bueno, me queda un año para graduarme. Eso hizo un plan en su mente. Tocó la cabeza de Ningxi y dijo. Ningxi, ven conmigo a un lugar. Bien. Nehí asintió sin dudarlo. Tsuruki tomó a Yuga Nehí y caminó hacia el laboratorio de Orochimaru. El sol se ha puesto completamente. El cielo se cubrió inmediatamente con una capa de oscuridad. La oscuridad de la noche ha comenzado a abrir sus brazos, cubriendo el cielo de Konoha. Yuga Nehí miró cada vez más lejos con sorpresa, miró a Esu y luego miró hacia otro lado. Mientras el maestro esté aquí no pasará nada. La puerta del laboratorio se abrió frente a Yuga Nehí, y había una pizca de curiosidad en los ojos de Nehí. Entra. Esu caminó delante de Nehí. Se encienden luces brillantes. La figura de Orochimaru apareció frente a Tsuruki. La mirada de Orochimaru se quedó en los ojos de Yuga Nehí, su mirada ardía. Este es Orochimaru, deberías haber escuchado su nombre. Tsuruki presentó a Yuga Nehí. Los ojos confundidos de Yuga Nehí se abrieron de inmediato y miró a Esu en estado de shock. Orochimaru, ¿no es un traidor? ¿Cómo? La cabeza de Yuga Nehí estaba un poco agachada. Konoha se enfrenta ahora a un enemigo muy poderoso y necesita su fuerza. Tsuruki lo explicó brevemente. Yuga Nehí asintió. Intentó no ahondar en ello porque sabía que el maestro no le haría daño. Orochimaru se acercó a Yuga Nehí, sosteniendo un dispositivo para extraer sangre en su mano. Nehí miró a Esu, quien asintió hacia él. Nehí estiró su brazo y la pequeña aguja se clavó en el vaso sanguíneo de Nehí. Nehí miró con calma al legendario Sanin Orochimaru. Está bien. Orochimaru agitó suavemente el frasco de sangre de Jin Hong, sus ojos irradiaban luz. El resto de las cosas solo se pueden recolectar en la luna. Ahora, primero debes comprender y analizar por completo la sangre del clan Yuga. Tsuruki ordenó a Orochimaru. Orochimaru colocó con cuidado la botella de sangre en la caja y levantó las comisuras de los labios. No te preocupes. Esu se fue con Nehí. Nehí, ¿por qué no le preguntas al profesor? En el camino de regreso, Yuga Nehí todavía siguió a Esu obedientemente. Esu no pudo evitar preguntar. Nehí levantó la cabeza, con los ojos llenos de confianza. El maestro no me hará daño. Esu se quedó atónito por un momento. Luego las comisuras de sus labios se levantaron y frotó la cabeza de Yuga a Nehí. Eso es cierto. El maestro no te hará daño. Cuando lleguen a la tribu Yuga, Esu le contará sobre esto. Entre el grupo que irá a la luna, irán Yuga y Sassi, Yuga y Asi, Yuga y Nata y Nehí. Señor Okage. Al ver a Nehí y Esu, Miu llegó a la puerta de apertura y se sorprendió un poco. Por favor, entren. Después de que Esu entró, Miu fue a informar a los demás. Solo cinco minutos. En el tatami del patio, llegaron Yuga Yassi y Yuga y Sassi. Señor Okage. Los dos se inclinaron. Nehí se sentó al lado de Tsuruki, y los dos hermanos Yuga Yassi y Yuga y Sassi se sentaron frente a Tsuruki. Miu fue a hacer té y preparar bocadillos. En un rato, ustedes dos, junto con Nehí y Yuga, síganme a la luna. La puerta de apertura del árbol grulla dijo sin rodeos. Yuga Yassi simplemente tragó un sorbo de té y casi se atragantó. ¿Qué, qué? Yuga Yassi parecía sorprendido. Yuga y Sassi no estaba menos sorprendido. Nehí dijo confundido. ¿Ir a la luna? ¿Cómo llegar a la luna? Obviamente, Nehí le hizo preguntas a Yassi y Sassi. No te preocupes por eso. Creo que, como clan Yuga, deberías saber lo que sucede en la luna. Tsuruki miró a Yassi y Asi. Yassi asintió, con confusión en su rostro. Una vez aprendí de libros antiguos que hay otra rama del clan Yuga en la luna. Pensé que era una leyenda. Después de todo, ha pasado demasiado tiempo. Se transmitió de generación en generación, y cuando llegó el momento de Yassi, lo tomó como algo natural. ¿Qué significa que hay otro clan Yuga en la luna? Está claro que el clan Yuga se deriva del clan Tsutsuki. Tsuruki no se molestó en corregir a Yassi, dijo. Esto no es una leyenda, de hecho hay dueños de Byakugan en la luna. Y Sassi parecía desconcertado. No dudaba de las palabras de Esu, pero tenía curiosidad por saber el propósito de ir a la luna. Esu miró a Yassi y dijo. Byakugan tiene una forma evolutiva superior. Los ojos de Yassi y Sassi de repente se abrieron. ¿Qué, qué? Los dos se miraron con sorpresa en sus ojos. Byakugan también tiene una forma evolutiva más avanzada. Si a alguien le dicen algo así, todos se quedarán atónitos. La forma evolutiva superior del Byakugan se llama Tensei-gan, pero requiere ciertas condiciones para evolucionar al Tensei-gan. Esu miró a Neji. Quiero que Neji evolucione en el Tensei-gan. Y Sassi miró a su hijo, sintiéndose feliz por él. Lo que menos lamentó fue haber dejado que Esu aceptara a Neji. Te lo haré saber cuando llegue el momento. Esu les dijo. Sí. Sí. Y Sassi y Yassi bajaron la cabeza. Neji, no vayas a la escuela durante este periodo y entrena duro en casa. Jefe Yassi, también espero que pueda contarle a Neji la historia del origen del Clan Yuga. También nos ayudará a llegar a la luna. Tsuruki miró a Yassi. Yassi reprimió la amargura y la acidez en su corazón y asintió. Sí. Aunque con la abolición del sistema de pájaros enjaulados y el sistema de cazas filiales del Clan Yuga, la hermandad entre Yassi y Sassi se ha restaurado gradualmente. También estaba feliz por Neji, pero todavía tenía un poco de dificultad para adaptarse emocionalmente. Neji es un discípulo de Lokage, y es normal que Lokage-sama sea un poco parcial. Yassi pensó con amargura. Ningxi no es la única que cumple los requisitos para la evolución del Ojo Reencarnado, sino también las dos hermanas Yuga y Anabhi. Pero algo así como el Ojo de la Reencarnación solo puede aparecer en una persona. Yuga Inata es demasiado débil y poseer el Ojo de la Reencarnación puede ser utilizado por alguien con motivos ocultos. Yuga Anabhi es demasiado joven ahora y tiene una personalidad más fuerte. Eso no quiere que el Clan Yuga cause más problemas. Por lo tanto, un par de ojos reencarnados es lo más adecuado. Eso regresa a casa. Una figura oscura estaba parada frente a la puerta. Señor Okage. Kabuto dijo cortésmente. Eso asintió y dijo. Orojimaru hizo un buen trabajo. Kabuto no habló, y tampoco se atrevió a hablar. El Okage siempre tiene una sonrisa en su rostro frente a los demás y es tan cálido como la brisa de primavera. Sin embargo, frente a él, su personalidad es inestable y sus pensamientos son difíciles de predecir. Siguiendo el principio de que más palabras conducen a más errores, Kabuto continuó actuando como un tonto. ¿Tienes hambre de poder? Esu preguntó de repente. Kabuto es como una lenteja de agua, indefenso, a excepción de Nonoyu que puede darle algunos lazos familiares, parece ser una persona que no existe en este mundo. Así que espera conseguir el poder. Cree paranoicamente que si el poder es lo suficientemente fuerte, podrá arraigarse. Con un pensamiento en su corazón, Dou abrió la boca, pero permaneció en silencio. De hecho, todavía le gusta bastante la sensación de ser un espía del señor Okage. Él siempre supo que había alguien observándolo todo el tiempo. No importa con cuántas personas ande, solo hay una persona a la que realmente obedece. La raíz está determinada. Está decidido hace mucho tiempo. Vaya a la cueva Longly. Te daré la dirección. ¿Cómo entrar? ¿Podrás pasar el examen? ¿Cuánto puedes aprender? Todo depende de usted. Suruki miró a Kabuto. De repente, Kabuto levantó la cara y, a través de las pupilas expuestas en la máscara, pudo ver la sorpresa de Kabuto. Okage-sama, ¿por qué? La voz de Kabuto estaba ronca porque rara vez hablaba. Además de la sorpresa, su corazón también se llenó de un toque de pánico. ¿Por qué el Okage lo envió lejos de repente? Esta repentina decisión acabó con la sensación de seguridad que había conseguido conservar. Existe la ilusión de caminar en el aire y no saber cuándo caerá. No necesitas saber nada, solo obedecer mis órdenes. Suruki lo miró directamente. Nono es la tierra pura y la luz en el corazón de Kabuto, pero eso ha usado una postura fuerte en los últimos años para inmovilizar a Kabuto a su lado, quien parece estar vagando afuera. Kabuto estaba acostumbrado a esta forma de ser. Él no cambia fácilmente. A menos que el árbol gruya muera. Una vez que cambie, volverá a caer en la confusión de la vida y la existencia. El talento de Kabuto es bueno y no se puede desperdiciar. Si Kabuto no aprende el jutsu sabio, entonces la etapa posterior de la reencarnación del infierno no será posible. Si controlas a Kabuto, controlarás a todos los reencarnados en la tierra. A excepción de Madara, que fue un accidente. Después de despedir a Kabuto, eso recordó a Kakashi y Metkai que estaban divirtiéndose en la villa oculta de las nubes. Cuando Metkai entró en la aldea Yunjin, simplemente encontró un tesoro de su pasión juvenil. Pasó todo el día sudando en el campo de entrenamiento de artes marciales en la aldea de Yunjin y nunca se cansó de ello. Kakashi se mezcló con Killer Bee y Raikage, lo que no sorprendió a Tsurugi en absoluto. Kakashi, también fanático de paraíso íntimo, parecía haber encontrado una organización cuando fue a la villa de la nube oculta. Unos días después de regresar, Kakashi todavía estaba un poco distraído. Escuché que las flores en la aldea Yunjin son muy buenas. ¿Qué tal si te casas con Yunjin? Eso estaba sentado en la oficina, mirando a Kakashi vagar por el espacio exterior, y de repente dijo. Exclamación de apertura! Exclamación de cierre. Los ojos de pez muerto de Kakashi de repente se abrieron como campanillas de cobre. La misma gente que estuvo en la aldea de Yunjin. Por supuesto, Esu sabía cómo era la flor del pueblo de Yunjin. Voz musculosa, áspera y apariencia lolita. Resumen, King Kong Barbie. Al ver esto, Metcay se echó a reír. ¡Qué gran idea! ¡Ja ja ja ja! ¡Qué gran idea! La mirada mortal de Esu se dirigió a Metcay. Metcay inmediatamente se puso serio. ¡Kakashi! ¡Punto punto punto! ¡Qué velocidad de cambio de rostro! ¿Qué tal Kakashi? Puede considerarse una contribución a la amistad entre la aldea y Kumogakure. Esu continuó preguntando. ¡Kakashi! ¡Punto punto punto! Ejen, el maestro Okage entendió mal, solo me estaba perdiendo el hermoso paisaje de la aldea de Konoha. Kakashi dijo seriamente. ¡Oh, es así! Esu calculó que todavía le quedaba medio mes para llegar a la luna. Como te extraño tanto, dejaré el trabajo de limpieza de la estatua de roca de Lokage a Kakashi por estos días. No. Kakashi cubrió su pequeño y frágil corazón, angustiado. Esu, que salió del trabajo una hora antes, regresó a casa lentamente. En ese momento Anso estaba sentado en el sofá tejiendo. A juzgar por el tamaño y la forma, debería ser un suéter de invierno para Naruto. ¿Naruto aún no ha regresado? Esu echó una mirada rápida a su alrededor y no vio señales de Naruto. La escuela ninja termina temprano. Lógicamente hablando, Naruto debería estar en casa a esta hora. Pero Esu lo pensó, tal vez salió a jugar con sus amigos y no le importó. Se acostó cómodamente en el sofá y encendió el televisor. Aunque la claridad del televisor es muy inferior a la de la vida anterior, sigue siendo bueno para pasar el tiempo. Anso miró a Esu mientras movía sus dedos ágilmente entre la lana y preguntó con indiferencia. ¿No notas que algo ha estado mal con Naruto recientemente? Desde el momento en que cuidó de Naruto, pudo adivinar el significado detrás de cada movimiento que hacía. Naruto, que siempre ha estado animado, se ha vuelto inusualmente silencioso últimamente, y Anso ha estado en una escuela ninja. La razón del cambio de Naruto no tiene nada que ver con la escuela ninja. Entonces estás en la familia. Por supuesto que el propio Anso no tiene ningún problema. Luego solo queda el árbol de la grulla. ¿Algo está mal? Esu no se lo tomó a pecho. Naruto ha crecido. Inevitablemente habrá cambios durante la pubertad. Punto punto punto. La boca de Anso se torció. No importa. Lo que implica que el árbol grulla tampoco es de mucha utilidad. Noche. Naruto regresó a casa cubierto de polvo. Los ojos de Tsurugi se movieron hacia Naruto. Puede que haya algo de verdad en lo que dijo Anso. Naruto parecía un poco extraño. Naruto. Naruto intentó no mirar a Esu y caminó hacia su habitación con la cabeza gacha. Esu lo detuvo. Naruto se detuvo, pero todavía no miró el árbol grulla. Esu se tocó la barbilla y descubrió que las cosas no eran simples. Anso, que estaba preparando la cena para Naruto en la cocina, miró en dirección a la sala de estar. Espero que Esu pueda iluminar a Naruto. Ven y siéntate. Esu palmeó el sofá que estaba a su lado con voz suave. Naruto, que estaba de espaldas a Esu, escuchó una voz tan suave y las lágrimas brotaron sin control y las contuvo con fuerza. Los resentimientos que había acumulado en su corazón durante los últimos días salieron como una inundación. Se acercó y se sentó junto a Esu. Las lágrimas caían sobre los cojines de cuero del sofá, produciendo un sonido evidente. Esu se sorprendió un poco. Parecía que el problema psicológico de Naruto era un poco serio. Naruto, ¿qué pasó? Soy tu pariente, debo aprender a hablar. Surugi tocó el cabello de Naruto. Naruto no pudo contenerlo por más tiempo. Levantó la cabeza y miró enojado el árbol grulla. Sus ojos todavía estaban cubiertos de lágrimas, su nariz y sus mejillas estaban rojas y sus pestañas estaban mojadas por las lágrimas y casi pegadas. Pobre y lindo. A mi hermana no le importó en absoluto. La voz de Naruto estaba llena de quejas. Punto punto punto. Esu hizo una pausa por un momento, y su mente recordó instantáneamente lo que había hecho estos últimos días. Después de un tiempo, Esu todavía estaba confundido sobre la acusación de Naruto. ¿Cómo podría no importarme? Esu parecía gentil. Te vi nacer y te vi crecer poco a poco. Además de tus padres, soy el primero en abrazarte. Por supuesto, la premisa excluye al muerto lago Biwa, así como a Obito. No, la persona que más le importa a mi hermana es Yuga Neji. Naruto se sintió un poco mejor después de ser consolado por las palabras de Esu frente a él, pero pensando en Yuga Neji, todavía curvó los labios y dijo, Neji es mi aprendiz, tú eres mi pariente y me preocupo por ambos por igual. Esu pensó por un momento y sintió que, como ser humano, debes aprender a estar expuesto a la lluvia y al rocío por igual. ¿Por qué igualdad? Quiero que mi hermana sea la que más se preocupe por mí. Naruto levantó la cabeza, sus grandes ojos azules se llenaron de fuerza. Esu cambió de opinión. Está bien. Entonces Naruto es la persona que más me importa. Por supuesto, frente a Neji, simplemente di que Neji es la persona que más te importa. La gente simplemente tiene que aprender a ser flexible. Esto es una mentira piadosa. No solo puede resolver conflictos familiares, sino también hacer que la relación entre padres e hijos sea más armoniosa. Entonces está acordado. Hermana, no cambies. Naruto estiró su dedo, luciendo arrogante. Vamos a juntarnos contigo. ¿Qué niño? Esu también extendió su dedo. Escuchó a Naruto recitar el juramento con gran solemnidad. Uzumaki Naruto es la persona que más le importa a Tzuki Mitsuruki. A Tzuki Mitsuruki le gusta más Uzumaki Naruto. Tzuki Mitsuruki acompañará a Uzumaki Naruto por el resto de su vida. Uzumaki Naruto y Tzuki Mitsuruki siempre estarán juntos. Punto punto punto. Naruto dijo muchas cosas. Esu no escuchó. Miró la mirada seria de Naruto y suspiró en su corazón. Esto si se va más tarde. Naruto debe estar muy desconsolado. Hora de comer. Dijo Anzu mientras sostenía el plato de comida de Naruto. Naruto y Tsuruki sellaron sus pulgares con un sello. Corrió a lavarse las manos y se sentó a la mesa a comer. Naruto, puede que no vuelva a casa en unos días. Tengo que ocuparme de algo. Tú quédate en casa y sé obediente, ¿de acuerdo? Dijo Esu mientras Naruto comía con una sonrisa en su rostro. No sé cuánto tiempo tardará en llegar a la luna, pero aún así necesito dejarle claro a Naruto. Naruto obviamente se sorprendió y dejó la cuchara en su mano. No puedo ir contigo. Tsuruki negó con la cabeza ante la mirada decepcionada de Naruto. ¿Por qué no puedo ir contigo? Naruto frunció los labios y miró acusadoramente. Bueno, es peligroso. Esu simplemente no quería llevar a Naruto con él. Naruto era tan enérgico que podía correr incluso si fuera a la luna. Naruto negó con la cabeza. No lo creo. Hermana, no pienses que es estúpido. Ya lo ha oído en la escuela. Mi hermana es la ninja más poderosa. No hay rival para mi hermana en todo el mundo ninja. Punto punto punto. Esu tocó la cabeza de Naruto. Será muy inconveniente llevar a Naruto contigo. ¿Por qué es inconveniente? No voy a andar por ahí. Yo tampoco te causaré ningún problema. Naruto se apresuró a prometer. Lo pensó y tomó la mano de Anso nuevamente. La hermana Rizie también irá. Punto punto punto. Tsuruki y Anso se miraron. Naruto miró fijamente el árbol grulla y, poco a poco, las lágrimas brotaron de sus grandes ojos llorosos. Esu se rindió. Está bien. Te llevaré allí. Sí. Naruto casi saltó. Bajo la mirada de Esu, se sentó obedientemente en su asiento y comió a grandes bocados. Come despacio, será difícil de digerir si comes demasiado rápido. Anso se lo recordó rápidamente. MMM. Naruto asintió obedientemente. Esu suspiró levemente. Como Naruto no podía esperar para conocer a su futuro rival amoroso en la luna, no pudo detenerlo. Con Anso aquí no habrá ningún problema. Medio mes pasa en un abrir y cerrar de ojos. Por la mañana, el aire es fresco. Esu y su grupo se reunieron en la puerta de la aldea de Konoha. Esu miró a Narak Xiangji y Shisui. La aldea quedará en vuestras manos. Shisui quería seguir a Esu, pero no podía desobedecer sus órdenes. Él dijo impotente. No te preocupes. Narak Xiangji también asintió. Huri y Masako miraron a Esu con renuencia, deseando poder seguirlo. Pero esta vez Esu fue a la luna solo con unas pocas personas. Yuga y Asi, Yuga y Sassi, Yuga y Nata, Yuga Nihi, Naruto y Anso. Naruto parecía extremadamente emocionado y siguió a Anso, girando y dando vueltas. Naruto. Cuando vio a Naruto, la cara de Inata se puso roja como un tomate. Sus ojos parpadearon, queriendo mirar a Naruto pero sin atreverse a mirar. Yuga y Asi miró a Inata, luego a Naruto, y comprendió algo en su corazón. Después de explicarles las cosas que sucedieron en el pueblo, Esu las tomó y partió. Caminando hacia las profundidades del denso bosque de la Tierra del Fuego, una figura esperaba tranquilamente el árbol grulla. Orochimaru. Yuga y Sassi y Yuga Yassi miraron nerviosamente a las personas frente a ellos. Hasta que Orochimaru caminó hacia el árbol grulla. Te he estado esperando durante mucho tiempo. Los ojos de Orochimaru se quedaron en Neji. Esu le dijo a Yassi y Sassi. Orochimaru también se unirá a nosotros y será responsable de la evolución del ojo de la reencarnación. Aunque Yassi y Sassi estaban extremadamente sorprendidos, frente a Esu, reprimieron sus expresiones cambiadas y asintieron. Dado que el maestro Okage se atreve a usar a Orochimaru, significa que Orochimaru es digno de confianza. Su grupo era extremadamente rápido. Bajo el liderazgo de Esu, llegaron a un lugar especial. Aunque la velocidad era bastante rápida, el cielo ya estaba oscuro en ese momento. El agua a lo lejos emite una misteriosa luz amarilla. De pie en la orilla, Yassi y los demás esperaban las instrucciones de Tsurugi. Caminar. Después de prepararse, entraron en la piscina de agua que brillaba con luz amarilla. Naruto fue sujetado por Anso, impidiendo que Naruto se moviera. Incluso Anso se dio cuenta de que algo andaba mal con la ubicación de esta misión. Ella tenía que proteger a Naruto. El agua de la piscina es clara y translúcida, con una calidez confortable. Sus figuras se alejan cada vez más de la orilla. Poco a poco su vista ya no podía captar todo lo que había en la orilla. Lo que ocupaba su campo de visión era una luz amarillenta y un profundo agujero negro que emergía gradualmente. Había oscuridad ante mis ojos. Yassi y los demás se sintieron un poco incómodos. En comparación con ellos, los tres niños, Neji, Inata y Naruto, estaban mucho más tranquilos. Están más emocionados que nerviosos. No sé cuánto tiempo tardó. La visión de todos, que había estado en oscuridad, se hizo más brillante. Cerraron los ojos para aliviarse de la repentina iluminación del mundo. También es una piscina de agua. Uno a uno, siguieron la figura del árbol grulla y salieron de la piscina. ¿Dónde está esto? Naruto miró el mundo frente a él y preguntó con sorpresa. En ese momento, lo que llamó su atención fue un cielo estrellado brillante y un mundo extremadamente oscuro. A pesar del cielo estrellado, no hay luces en las calles un poco primitivas. A lo lejos, un punto de luz tenue parpadeaba lentamente. Esta es la luna. Los ojos de Orochimaru escanearon los alrededores centímetro a centímetro, su rostro lleno de emoción. Yassi, yassi y otros son más bien un concepto. Inesperadamente, llegaron a la luna. Cuando Anzou escuchó esto, miró a Esu con sorpresa, pero no dijo nada. Ahora es miembro de Tsukimi Kranetree y trabaja con Tsukimi Kranetree. Aunque tenía curiosidad sobre cómo Tsukimi Tsurugi sabía esto, sabía qué preguntar y qué no preguntar. Wow. Luna. Estamos viajando a la luna. Me aseguraré de contárselo a Sasuke cuando regrese. Después de escuchar las palabras de Orochimaru, Naruto de repente se emocionó. Saltó emocionado y parloteó. Naruto, este asunto, no puedes hablar con otros. Inate escuchó las palabras de Naruto y caminó del lado de ella hacia el lado de Naruto, sonrojándose y recordándole tímidamente. ¿Ah? Naruto se rascó la cabeza y miró a Esu. Esu no tenía tiempo para prestarle atención a Naruto ahora. Sus seis ojos escanearon los alrededores y una infinidad de información pasó por su mente. Sin una respuesta de Esu, Naruto solo pudo asentir. Ah. Está bien. Inata mostró una pequeña sonrisa y se quedó al lado de Naruto con el rostro sonrojado. Y así. Punto punto punto. Entonces su hija ya no planea seguirlo, ¿verdad? Y así suspiró profundamente. Es cierto que a las mujeres no se les permite permanecer en la universidad. Tsuruji ha asegurado la ubicación del lugar de reunión de Tsutsuki Yamura. En este momento, los descendientes de Yamura aún no se han separado. Aunque el conflicto de ideas ha dado lugar a la existencia de divisiones. La luna es muy grande. Las únicas personas que se establecieron aquí fueron los Tsutsuki que inmigraron con Tsutsuki Yamura. A pesar de tantos años de reproducción, la tasa de fertilidad de la otra parte todavía es muy baja. Solo construyeron una ciudad en la luna. Aunque esta ciudad está escasamente poblada y extremadamente vacía, está construida con grandes características. Se parece mucho al castillo de vampiros del mundo medio de Europa Occidental en su vida anterior. No había gente en la calle, y Esu y los demás caminaban entre ellos, luciendo particularmente incómodos. ¿Por qué no hay nadie? Naruto preguntó confundido. Si hay ciudades, debería haber humanos. Primero busquemos un hotel donde quedarnos y obtengamos algo de información. Y Asi sugirió. Esu. Punto punto punto. Realmente creo que la luna es la tierra. ¿Dónde encontrar un hotel? No hay ningún hotel aquí. Dijo Esu. Y Asi parecía un poco avergonzado. ¿Qué debemos hacer? Para aliviar su vergüenza, Y Asi hizo preguntas y desvió con éxito su atención. Esu caminó hacia las pequeñas casas a ambos lados de la calle. Seleccionó una casa habitada y llamó a la puerta. ¿Hay alguien aquí? Y Asi. Punto punto punto. Obviamente había alguien dentro, pero no hubo respuesta. Esu frunció el ceño. Algo anda mal en esta situación. ¿Es la vida en la luna tan solitaria? ¿Hay alguien aquí? Hace mucho frío afuera. ¿Me permites entrar? Inata caminó hacia el lado de Esu. Su voz era suave y llena de impotencia. Después de un rato, Esu escuchó pasos en la habitación. Punto punto punto. Esu observó la puerta abrirse frente a él. Un joven que vestía una túnica blanca abrió la puerta. Sus ojos eran iguales a los de Inata. Sin mirar a Tsurugi, capturó con precisión la figura de Inata. Adelante. El hombre le dijo a Inata. Completamente ignorado por un Esu minucioso. Punto punto punto. Hermano, ¿quieres tener esos dobles estándares? Hola, ¿podemos quedarnos en tu casa por una noche? Esu abrió la puerta que la otra parte quería cerrar. Las cejas claras de la otra parte se fruncieron y usó una fuerza oscura en sus manos. La puerta no se movió. La otra parte miró a Esu con sorpresa en sus ojos. Miró el árbol grulla y luego a la gente que estaba parada. En la calle detrás de él. Después de ver las miradas de disgusto de Yasi y Sasi y los demás, finalmente asintió. Esu y los demás se mudaron con éxito a la casa de los nativos de la luna. Esu miró a su alrededor. En comparación con el aspecto extraño y sombrío de la casa, el interior de la misma es particularmente cálido. Esu y los demás se sentaron ordenadamente junto al fuego, mirando al dueño de la casa. Ese es el joven. Por un momento, las identidades del propietario y del huésped parecieron intercambiarse. El joven se puso nervioso inexplicablemente. ¿Quién eres? ¿Por qué corres por la calle? El pueblo Esu corriendo por ahí. Punto punto punto. Estamos aquí de viaje. Antes de que Naruto pudiera terminar sus emocionadas palabras, Anso le tapó la boca. ¿Qué? El joven no oyó con claridad. Esu toció un par de veces y cambió de tema. Mi nombre es Esu, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Akiyama. ¿Por qué sigues caminando afuera a estas horas? Akiyama miró a Neji y Hinata con acusaciones en sus ojos. Todavía son niños. Interrogación de cierre. Los ojos de Esu se movieron levemente, revelando una sonrisa amarga. No tienen idea. Sus palabras eran arrastradas. Sin embargo, Akiyama pareció entender las palabras de Esu y suspiró levemente. Todavía tengo algo de comida aquí, tómala. Akiyama caminó hacia la cocina. Tsuruki y Asi intercambiaron miradas. Y Asi dijo inmediatamente. Espera. Si nos lo das, ¿qué harás? Kyushan se detuvo y lo miró preocupado. ¿No sabes la hora en Yixi? Y Asi añadió. Tenemos algo que hacer. Akiyama no entró en detalles. Pensó un momento y dijo. Mañana hay un mercado de Yi. Te llevaré allí. Y Asi y Asi asintieron rápidamente. Esu miró a Kyushan, y la vista frente a él pareció penetrar la carne y la sangre de Kyushan, y todo sobre Kyushan apareció en su mente en detalle. ¿Rebelión? ¿Dividir? ¿Restringido? ¿Masacre? Esta serie de palabras aparece repetidamente en los mensajes que recibe Esu. Ahora casi podía adivinarlo. ¿Por qué una ciudad puede estar tan tranquila como lo está ahora? Entonces, ¿han comenzado ya los signos de división? En el anime, durante la época de Tsutsuki Toneri, todos los clanes con diferentes voluntades fueron eliminados. Definitivamente este no es un proceso a corto plazo. En otras palabras, esta división comienza ahora. Debido a las diferentes interpretaciones del testamento dejado por el antepasado Tsutsuki Yamura, la rama de la casa que aboga por la lucha, matará y masacrará al clan que aboga por la paz poco a poco. El último sobreviviente, Tsutsuki Toneri, hará realidad el sueño de la casa secundaria y evolucionará y se reencarnará. Ojos, destruye la tierra. Solo para ser detenido por Naruto más tarde. Entonces la situación actual es tensa, ¿hay ya una guerra en la luna? Akiyama preparó una habitación para Esu y los demás. Cuando Akiyama se durmió, Esu informó a los demás sobre la información que había obtenido. Y Sassi y Yassi se miraron el uno al otro. Inesperadamente, la familia Son y la casa filial en la luna llegaron al punto de la guerra. Afortunadamente, han eliminado el sistema de clanes y casas filiales. Aunque el motivo de la guerra no fue la familia Son y la casa filial, Yassi y Sassi todavía se sentían emocionados. Temprano la mañana siguiente. El cielo todavía está oscuro. Las estrellas todavía cuelgan en la noche. No hay luz de día en la luna. Naruto, es hora de levantarse. Anso levantó la colcha de Naruto. Todavía no es el momento, ni siquiera es brillante todavía. Naruto se acurrucó en la cama y murmuró. Estamos en la luna ahora. Anso recordó. Al segundo siguiente, Naruto saltó de la cama. De repente se despertó. El sueño de su rostro se disipó con la emoción. ¿Sí? Estamos en la luna. Naruto se lavó rápidamente y caminó hacia la sala de estar para unirse a todos. Naruto, buenos días. Hinata dijo suavemente. Hinata, buenos días. Naruto sonrió y gritó con pasión. La cara de Hinata se puso cada vez más roja. Vamos, sígueme. Akiyama sacó varias capas negras del armario y se las dio a Esu y a los demás. Póntelo. Varias personas que habían aprendido la información la noche anterior la llevaron sin dudarlo. Esu siguió a Kyushan fuera de la puerta. Caminando nerviosamente por las calles, Akiyama los condujo a un estrecho pasaje subterráneo. El halo tenue hace que las escaleras parezcan menos estrechas. Después de caminar quién sabe cuánto tiempo, el ruido de repente llenó los oídos de varias personas. Lo que apareció frente a Esu fue un cuadrado más grande. Mucha gente se reunió. En los puestos se venden diversos artículos e ingredientes. Hay otra persona en el centro, de pie a la altura de las mesas apiladas, hablando apasionadamente. Esu se quedó en silencio. Esta escena es tan familiar. Lo que quieras, encuéntralo tú mismo. Akiyama les dijo. Recuerden, no hablen. En la situación actual sería un error decir demasiado. Esu asintió. No te preocupes. Kyushan los miró y caminó hacia donde quería ir. Señor Okage. Y así los demás se reunieron. ¿Qué deberíamos hacer a continuación? Esu dijo con gran interés. Ya que estamos todos aquí, vamos de compras. Tiene muy buena pinta. Isasi. Punto punto punto. Y así. Punto punto punto. Orochimaru estuvo de acuerdo y tomó la iniciativa al meterse entre la multitud. Naruto también estuvo de acuerdo y siguió a Orochimaru entre la multitud. Esu. Punto punto punto. Miró a Anso. Anso asintió y siguió a Naruto. Isasi y Asi no fueron tan generosos como ellos, por lo que siguieron a Esu. Esta persona no está familiarizada con este lugar, pero aún así se siente seguro siguiendo al señor Okage. A diferencia del clan Yuga, el clan Tsutsuki en la luna tiene un sistema de pájaros enjaulados. Esu y los demás no podían distinguir si la persona frente a ellos pertenecía a una casa filial o a un clan. Pero mira qué felices están. Debería ser la familia Son. Si se tratara de una sucursal, la atmósfera aquí sería definitivamente unos grados más solemne. Tus ojos son tan bonitos. La persona que hablaba con Esu era una niña de ojos blancos. Ella llevaba una falda blanca y estaba en cuclillas en el suelo, con los ojos llenos de sorpresa. Esu se quedó atónito y sonrió. Tus ojos también son muy hermosos. A todos los miembros del clan Tsutsuki en la luna tienen Byakugan. Esu, Orochimaru, Anso y Naruto, los cuatro son como extraterrestres. Esta es también la razón por la que Akiyama no estaba dispuesto a darle la puerta de apertura a Esu antes, pero estaba dispuesto a darle la puerta de apertura a Inata. ¿Por qué tienes los ojos azules? La niña preguntó. Era la primera vez que veía unos ojos de ese color. Mis ojos se pusieron de este color porque estaba enfermo. Esu puso una excusa. Había lástima en los ojos de la niña. ¡Qué lástima! Pero ahora tú también te ves bien. La niña admirada. De todos modos, es mucho más bonito que sus ojos. Si fuera posible preferiría no tener esos ojos. De esta manera no serás codiciado. Sus padres fueron asesinados por gente de la casa filial y les sacaron los ojos. La gente que la rodeaba le decía que ese sería su destino a partir de ahora. El estado de ánimo de la niña decayó visiblemente. Esu ya ha llegado a otro lugar. La tecnología en la luna se está desarrollando bien. Quizás sea porque la gente aquí es muy aburrida. Su dirección de investigación y desarrollo se centra más en el entretenimiento y la practicidad. Representante típico. El hombre títere. Pero esta marioneta no depende de la electricidad, sino del chakra. El robot despertó con éxito el interés de Esu. Nada mal. La luna puede convertirse en la base tecnológica de Esu. Los pensamientos de Esu vagaron. Y así y Sassy lo siguieron, preguntándose qué estaban pensando. No tienen la mentalidad del maestro Okage, que está constantemente observando los cambios a su alrededor. A. Un grito hizo que la atmósfera en Irizi, que originalmente estaba llena de alegría, cambiara de repente. Esu le dio una palmada en el dedo al pequeño títere. Esta voz me resultaba muy familiar. Era la niña que logió los hermosos ojos de Esu en el puesto que Esu había conocido antes. Su mirada penetró la multitud. Vea la situación claramente. Dos hombres que vestían las mismas túnicas que el posterior Tsutsuki Toneri agarraron el cabello largo de la niña. No esperaba que te escondieras en este lugar. Los ojos de ambas personas eran fríos e incluso llenos de profunda burla. Algunos de los espectadores no pudieron evitar querer dar un paso adelante para ayudar, pero fueron detenidos por la gente que los rodeaba. Estás loco. Solo a algunas personas les sacan los ojos. A partir de estas palabras, Esu también comprendió la razón por la cual estas familias del clan no podían unirse. Porque todos tienen la mentalidad de que el fuego no puede quemarlos. Simplemente piensan que la gente de la sucursal solo necesita las miradas en blanco de algunas personas. Así que me consolé una y otra vez. No fue hasta que sus compañeros cayeron uno tras otro, dejándolos solo, que comprendió lo que significaba hervir una rana en agua tibia. Al igual que ahora, aunque hay mucha gente enojada, nadie se apresura a avanzar. Creen que si se quedan quietos y observan, es posible que no mueran, pero si avanzan apresuradamente, seguramente morirán. La verdad es que, tarde o temprano, todos tenemos que morir. Esu y el clan Yuga estaban entre la multitud, observando a los dos hombres de la rama secundaria en el centro, tirando del cabello de las chicas con expresiones arrogantes. ¿Qué estás haciendo? En ese momento, Kyufen se separó de la multitud. Su expresión era cautelosa y enojada. ¿Cómo? ¿Quieres salvarla? Al ver a Kyufen ponerse de pie, las dos personas en la sucursal parecieron sarcásticas. Sus ojos brillaban con malicia. Sus ojos se posaron con avidez en los ojos blancos de Kyufen. A través de la interacción de ayer, Esu también tuvo una comprensión general del carácter de Kyufen. Ante tal situación, permitió que un grupo de personas de aspecto muy extraño se quedarán en su casa. Basta ver su bondad. Por lo tanto, fue imposible para Kyufen ver cómo se llevaban a la niña. No podía permanecer indiferente. No vayas demasiado lejos. Acabo de decir que se necesitan diez pares de ojos blancos. ¿Cuánta gente inocente habéis arrestado ya? Kyufen recordó a los innumerables miembros de la tribu que fueron arrestados en la calle, y la ira en su corazón se hizo cada vez más fuerte. Tú, chico. El hombre de la sucursal sonrió. La voz estaba llena de amenaza. Las palabras de Kyufen también conmovieron a los espectadores, quienes pusieron los ojos en blanco y se quejaron en silencio sobre el comportamiento de la gente de la sucursal. Originalmente, solo un par de ojos blancos es suficiente, pero si tú lo dices, entonces añade otro par de ojos blancos. Al ver que algo andaba mal, una de las dos personas de la sucursal dijo. Sus palabras implícitamente advirtieron a estas personas. Esto provocó que la gente de la familia Son volviera a tener una mentalidad de escape. Después de que las dos personas de la sucursal ataron a la niña, se dirigieron hacia el viento toñal. La vida del clan Tsutsuki en la luna era demasiado pacífica, y sus habilidades de combate se habían deteriorado hacía mucho tiempo. A diferencia de la caza filial, que está empeñada en la destrucción, y aumenta constantemente su fuerza de combate, la familia Son, que aboga por la paz, se ha reducido durante mucho tiempo a una persona común sin poder en la vida pacífica que tienen por delante. Después de que Kilfen luchó unas cuantas veces, fue sujetado por dos personas de la caza sucursal. Con esta pequeña habilidad, ¿te atreves a destacar? Los dos no pudieron evitar reír. Suelta al tío Kilfen. Sois un montón de escoria que intimida a los débiles. Escucha esta voz familiar. Esu se llevó la mano a la frente. Una sombra amarilla saltó de la multitud. Recibe un puñetazo de mi parte. El cuerpo de Naruto saltó alto y su puñetazo, tan grande como un saco de arena, se dirigió hacia la cara de la persona de la rama secundaria. Naruto. Inata junto a Yashi vio esta escena y no pudo evitar preocuparse por Naruto. Después de todo, esas dos personas de la caza filial parecen muy poderosas. Naruto fue muy rápido y algo inesperado. Como resultado, uno de ellos no reaccionó. El puño rozó la mejilla del hombre de la caza secundaria. La otra parte se sobresaltó. Todo su cuerpo temblaba de ira. Maldita sea. Es un pequeño mocoso. Los ojos de la gente de la sucursal brillaron con violencia. La humillación de que un niño le tocara la mejilla le hizo querer cortarlo en pedazos. Vete al infierno. El puño del hombre de la rama secundaria condensó chakra y golpeó el pecho de Naruto. Si realmente lo golpeara con esa palma, todo su pecho quedaría destrozado. Señor Okage. Inata tiró nerviosamente de la esquina de la ropa de Tsurugi. Y así. Punto punto punto. Mi hija actuó demasiado ansiosa. Eso no tomó ninguna medida. Hermana Lichiwi. Cuando se encontró con un peligro, Naruto cerró los ojos y abrió mucho la boca para gritar. Eso. Punto 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 punto. Mirando esto, Naruto tiene experiencia. No sirve de nada llamar a nadie. La gente de la sucursal tiene ojos feroces. De repente un dolor agudo le atravesó la muñeca. Su rostro se contrajo incontrolablemente. Lo que apareció frente a él fue una mujer con cabello largo de color amarillo claro. Ella lo miró fríamente. Era como mirar un cuerpo sin calor. Pronto, el rostro de la persona en la sucursal se puso rígido. Sus ojos instantáneamente se inyectaron en sangre. Su garganta estaba llena de sangre y de dolor que no podía gritar. Anzole pellizcó la muñeca y el gas oscuro corroyó lentamente el brazo de la otra persona. En un instante, un brazo del hombre en la casa secundaria era solo un hueso. Nani. La otra persona en la casa secundaria tenía las pupilas dilatadas y dio un paso atrás inconscientemente, mirando a Anzole con horror. Ella, ella no es de la familia de Okage-sama. La palabra niñera no podía salir de la boca de Isasi. Eres tan valiente que nunca te dejaremos ir. Los huesos estaban rotos y la gente de la casa secundaria cubrió sus heridas con una expresión severa. En este momento, todavía se atreve a decir esas cosas. Parece que tiene mucha confianza en la fuerza de la gente de la sucursal. Las dos personas que estaban en la sucursal se miraron y huyeron rápidamente. Los que conocen la actualidad son héroes. Obviamente, no puedes quedarte demasiado tiempo en este momento. De lo contrario, es posible que no puedas salvar tu vida. Donde hay vida hay esperanza. Tan pronto como escaparon, informaron al líder del clan. Luego puedes hacer que esa persona pague el precio. No persigas. Al ver el gas oscuro escapando de la mano de Anzole, Esu lo detuvo. Solo entonces la gente de la familia Son dirigió su atención hacia Esu. Esu se acercó a Anzole y le dijo. Déjalos irse. Anzole retiró la mano con calma y el gas volvió a penetrar en su cuerpo. Señor Okage, si los deja irse, lo más probable es que vayan y digan la verdad. Yasi dio un paso adelante y dijo. Solo quiero que digan la verdad. Esu sonrió y dijo. Es mejor que vengamos todos, así no será complicado resolverlo. Yasi quedó atónito y una sonrisa apareció en su rostro. Bien. Teniendo en cuenta la fuerza de Okage-sama, ¿de qué hay que preocuparse? Kyufen frunció el ceño y miró a Esu y los demás. ¿Quiénes son ustedes? Si lastimas a la gente de la casa secundaria, no te dejarán ir. ¿Qué tal si ustedes dos huyen rápidamente? Kyufen los miró con ojos preocupados. ¿Escapar? ¿Es esta la solución de tu clan? Los ojos de Esu recorrieron a Kyufen y observaron a la multitud uno por uno. ¿Qué sabes? Si hay una guerra, no sé cuánta gente morirá. Ahora, ahora es la mejor opción. Alguien entre la multitud replicó. Ah. Orochimaru sonrió. Sacrificar a unas pocas personas y lograr la mayoría es realmente la mejor opción. Es una lástima que el deseo del enemigo no se satisfaga con el sacrificio de estas personas. La mejor decisión es un iró sarcástico. Hoy sacrificará a una persona, mañana sacrificará a dos personas, al día siguiente sacrificará a diez personas, diez días después, se sacrificarán cien personas, veinte días después, se sacrificarán mil personas. Esto es lo que dices que es la mejor opción. Esu arqueó las cejas y se rió entre dientes. Me aferro a la pequeña esperanza en mi corazón, esperando que el enemigo muestre bondad. Las palabras de Esu tocaron un punto sensible en la familia Son. Con los ojos rojos le preguntaron a Esu. Nosotros tampoco queremos esto. ¿Quién crees que quiere entregar el poder de la vida y la muerte a otros de esta manera? No tenemos poder para detener esto. ¿Lo entiendes? No tenemos el poder para detener esto. Mientras hablaban, sus voces se volvieron roncas. Los ojos se van poniendo cada vez más rojos. Lágrimas de impotencia y desesperación brotaron de sus ojos. El ambiente era deprimente y pesado. Esu sintió que la fuerza venía de su ropa. Bajó la cabeza y vio la sonrisa forzada de la niña. Gracias, pero no es necesario ayudar la próxima vez. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Puedes salvarnos por un tiempo, pero no puedes salvarnos para siempre. Sus palabras son el consenso en los corazones de todos los miembros del clan. La mano de Esu tocó suavemente su mejilla y las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. No, estás equivocado. ¿Qué pasa si digo que puedo solucionar esto? La muchacha se distrajo por un momento con su gentileza, pero pronto, meneó la cabeza impotente. No, nadie puede salvarnos. Eso ayudó a la niña a levantarse del suelo y sus ojos recorrieron al grupo de personas. En este momento solo quedan dos caminos ante ti. Artículo 1 Todos morimos, es solo que cada uno muere en un momento diferente, pero cada uno soportará el dolor de esperar la muerte. Artículo 2 Te resistes. Antes de que Esu terminara de hablar, fue interrumpido con horror. No podemos resistirnos. No somos rival para ellos. Esu miró en dirección a esa persona. Tú no eres su oponente, pero nosotros sí. Equivocado. Esu sonrió. Corrección, no son nuestros oponentes. Las pupilas del hombre estaban dilatadas y miró a Esu sin decir nada. La guerra va en contra de las últimas palabras de nuestros antepasados. No podemos permitir que la sangre se derrame sobre esta tierra. Salió un anciano. Su barba y su cabello eran todos blancos y su cara tenía líneas como corteza. Muestra un poco de solemnidad que se ha acumulado a lo largo de los años. Los ojos de la familia son de estaban centrados en el anciano. Por sus expresiones podemos ver el respeto y obediencia hacia el anciano. Este anciano ocupa una posición central en la familia son. No dije que la resistencia tuviera que significar derramamiento de sangre. Lo que tiene que cambiar es su voluntad. Esu miró al anciano con una media sonrisa. El anciano miró a Esu solemnemente. Las últimas palabras de nuestros antepasados no pueden cambiar sus corazones. ¿Cómo puedes tener tal habilidad? La mirada del anciano pasó sobre Esu y él sacudió la cabeza impotente. Gracias a su vista, puede ver lo especial del grupo de personas que tiene frente a él. Tienen una fuerza extraordinaria. Pero cambiar el propio testamento es algo demasiado inverosímil. ¿Cómo lo sabrás si no lo intentas? Es mejor que vivir con miedo y morir indefenso. Esu extendió sus palmas. Ahora tiene paciencia y no quiere usar la fuerza contra este grupo de personas por el momento. Cuando se canse más tarde, es posible que no esté dispuesto a quedarse allí y hablar tonterías con ellos. La primera persona que se levantó y respondió a Esu fue Kyufen. Caminó hacia Esu con una mirada seria en sus ojos. Ya he tenido suficiente de este tipo de vida. Preferiría morir resistiéndome a la casa secundaria que ser cobarde y que me lleven. El viento de otoño es un hombre joven. Los jóvenes siempre están llenos de entusiasmo. Las palabras de Kyufen hicieron pensar a muchos jóvenes de la familia Son. Cada vez más jóvenes se unen a Kyufen a pesar de la obstrucción de sus familiares. La minoría obedece a la mayoría. Cuando hubo más y más gente detrás de Esu, los que quedaban ya no pudieron mantenerse en pie. Preferirían unirse antes que ser abandonados por el único equipo. Primero hagamos un plan y luego veamos el tiempo. Kyufen y muchos jóvenes ya han iniciado conversaciones. Esu le dio una palmadita en el hombro. ¿Dónde está el territorio de la gente de la casa filial? Kyufen quedó atónito y respondió sin comprender la pregunta de Esu. ¿A dónde, a dónde vas? Al ver a Esu caminar en la dirección de su dedo, Kyufen parecía perdido. ¿No lo ves? Ve a buscar la casa sucursal. Esu se giró y lo miró. Los ojos de Kyufen casi se le salieron de las órbitas y tartamudeó. Pero, pero, yo, yo, todavía no lo hemos discutido. Plan. Esu sacudió la cabeza y miró al niño tonto con ojos amorosos. Ante la absoluta brecha de fuerza, no hay necesidad de algo así como planificación. ¿Qué, qué? Kyufen observó la figura de Esu alejarse cada vez más. Vamos. Brisa de otoño. Kyufen, ¿qué haces ahí parado? Los entusiastas jóvenes de la familia Son lo aceptaron mejor que Kyufen. Rodearon el viento toñal y siguieron detrás del árbol grulla. Aquellos miembros del clan que no fueron muy solidarios y resistieron se vieron obligados a sonreír amargamente y fueron arrastrados por este torrente, sin poder escapar. En comparación con la inquietud de la familia Son, el territorio de la casa filial es mucho más animado. Hubo un flujo interminable de sonidos de entrenamiento de artes marciales y risas. Una amplia puerta de hierro bloqueó a Esu y los demás. En la torre de vigilancia, la persona que custodiaba la casa filial vio que algo andaba mal y rápidamente fue a notificar al líder del clan. La enorme puerta de hierro quedó rápidamente cubierta de hielo. Solo se escuchó un clic y la puerta de hierro se convirtió en cristales de hielo y se hizo añicos en el aire. Kyufen quedó atónito. Ya se había dado cuenta de que lo que Esu había dicho antes podría no ser falso. Es cierto que el corazón de un oso es tan valiente como el de un leopardo. ¿Cómo se atreven los miembros de tu clan a venir? El sonido de la puerta de hierro rompiéndose. Esto perturbó a la gente de la sucursal en el campo de entrenamiento de artes marciales. Aparecieron juntos frente a Esu, con las mismas expresiones arrogantes. El desdén por la familia Son es palpable. Se puede ver que la familia Son suele ser muy inútil. Equivocado. Esta palabra hiere un poco el orgullo. Debería ser que la familia Son llama la paz. Esu no se sentía en absoluto parte de la familia Onyohi. ¿Quién es esta mujer? Al mirar al líder Esu, la gente de la sucursal de enfrente estaba un poco confundida. En su impresión, no existen tales personas en la ciudad. Además, ¿hay algún problema con los ojos de la otra parte? La gente en la sucursal está confundida. Pero esto no afecta su desprecio por la familia Son. Resulta que lo entregaron en tu puerta. Así nos ahorramos tener que ir a buscarlos uno por uno. La sucursal de la casa se rió. ¿Hay algo más satisfactorio que tener una presa en tu puerta? Los rostros de los miembros del clan detrás de Esu cambiaron. Por supuesto que este grupo de personas no tenía intención de dejarlos ir desde el principio. La gente de la familia Son se enojó cada vez más. Incluso estaba preparado para salpicar sangre en el lugar. Ocúpate de ese grupo de personas poco entusiastas en la sucursal. Es más fácil tratar con el clan Yuga que antes. El aire frío se escapa. Antes de que todos pudieran reaccionar. Uno por uno, los muelles de hielo se colocaron frente a la familia Son. Sus cabezas salieron y sus cuerpos quedaron completamente congelados. La temperatura extremadamente baja reduce significativamente el flujo sanguíneo. Por un tiempo, los ojos de todos estaban nublados. Viendo estrellas. Kyufen recogió conscientemente su barbilla caída del suelo. Finalmente entendió por qué Esu era tan desdeñoso. Esta fuerza no está en absoluto en la misma dimensión. La exageración ha ido demasiado lejos. Eres tan despreciable. Sus mentes están llenas de adaptación y claridad. De repente, su ira surgió. Las numerosas protestas hicieron que la escena de batalla, inicialmente sombría, pareciera un mercado húmedo. ¿Por qué soy tan malo? Obviamente tus habilidades son inferiores a las de los demás. Las opciones están llenas de ausencia. Las opciones están llenas de las a las que les transmisión estaban案 congelados. ¡Aire!